Acuéstese. ¿Aquí? Sí. ¿Y eso para qué? Para que no mueva la cabeza. Las manos a los costados. ¡Ay! ¡Cállate! No, no, no puedo. No, 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 no. Espera un segundo. Todo está bien. No se preocupe. Cuando esté lista, me dice. Sí. Irina, ¿qué le puedo decir? Todo está bien con usted. Le daré una buena noticia. No tiene nada en su cabeza. Bueno, quiero decir, lesiones orgánicas. Creo que es un problema psicosomático. Quizás sea una migraña o algo anda mal en su vida personal. No, 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 no. Todo está en orden en mi vida personal. Pero tengo dolores de cabeza constantes. Me duele la cabeza todo el tiempo. Dios mío. ¿A quién no le duele hoy en día la cabeza? Le prescribiré unas gotas muy buenas. Ayudan. Y lo más importante, tenga un estilo de vida saludable, aire puro, dé todo tipo de paseos, nade. Tenemos todo eso. Fitness, piscina, vivimos al aire libre. ¿Sabe? Cuando a mi esposa le empieza a doler la cabeza, ella se va de compras, adquiere algunas prendas y su dolor de cabeza desaparece. En un instante. Y entonces me duele a mí. Hielo frágil. Capítulo 1 Hielo frágil. Ni sabo, ni vladú Ni sate mirem Ni sabo, ni vladú Ni sabo A ten ylửu Ni sabo, ni acids Ni sabo, ni sato Ni sabo, min tim Sabo, che sgruizione Mis hai ¿Qué le pareció? Aquí tiene. Gracias. Su tarjeta. Muchas gracias. La esperamos de nuevo en nuestra tienda. Lo siento. Buenos días. Hola. ¿Cómo puedo ayudarlo? Ayúdeme a elegir unos anillos de boda. Por supuesto. Señorita, por favor, tenga cuidado. Tiene que mirar por el espejo retrovisor. ¿Hacia dónde va? Parece que tengo la culpa. Llamaré a alguien. Yo pagaré los daños. No hay necesidad. No es necesario pagar. Es una cuestión de principios. No, no se preocupe. El único problema es que no tengo efectivo ahora, pero lo puedo retirar. Todo está bien. Adelante. Discúlpeme. Gracias. Escuche, si es cuestión de principios, entonces le daré esta tarjeta. Usted me llama. Y conduzca con más cuidado. ¿Por qué siempre debes meterte en alguna aventura? O alguien te choca a ti y luego tú a alguien. ¿Y qué tipo de travesura es la conducción? Te daré a un gran conductor. Al menos llévate a public. ¿Cuántas veces te lo debo repetir? No juegues en la mesa. Y limpia después de terminar. Los juguetes están tirados por toda la casa. Papá, ¿puedes dejar de regañarnos al menos durante el desayuno? Cuando tu padre les dice algo, tengan paciencia para escucharlo hasta el final. ¿Tienes 13 años? ¿Y te maquillas los ojos y los labios? Papá... ¿Papá qué? ¿No vas a la escuela, sino a una agencia de modelos? ¿No vas a la escuela, sino a una agencia de modelos? Me voy. Mi hermano nos invita mañana. ¿Cómo estás de tiempo? Sí, está bien. ¿Qué? Conduciré con más cuidado. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Sí. Mi hermano tiene un evento mañana. Unas carreras. ¿Iremos a verlas? Claro que sí, sí, mamá. Sí, creo que será interesante. ¿Ya quedó bien? Sí. Llegaré tarde, cenen sin mí. Papá los quiere mucho a todos, ¿eh? ¡Hurra! Mañana vamos a las carreras. Mamá, ¿puedo faltar? ¿Por qué no estás con Lucteva? ¿Se pelearon? Nos peleamos todos los días. Luego nos reconciliamos. Por lo menos aquí no me toques. ¡Escucho! 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 ¿Conoces a Gabriel Schucho? ¿Qué? Es el que llegó primero. El Bami Club. Víctor Serguéye, dicha copa tiene que ser entregada de parte de la alcaldía, pero no hay ninguna chica para regalarle las flores. Entonces, tráeme a una chica aquí. Ella se rompió el tacón y está llorando la pobre. ¡Escucho! ¡Escucho! ¿Cómo no? ¿Yo puedo? Irina, gracias. ¡Felicidades! ¡Cuéntenos! ¿Cómo se siente en este momento? Irina, gracias, querida. ¡Nos ha salvado! No hay esperanza para estos ayudantes. Vamos, con cuidado. Con cuidado, por favor. Con cuidado. Por aquí, por favor. Con cuidado. Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes. Quiero entregar esta copa en nombre propio y de la alcaldía a nuestro ganador y uno de los más grandes corredores de la historia, nuestro querido André Gabry Schott. Ganador de múltiples y competencias regionales y empresario y medallista de amor André Gabry Schott. Quiero recordarles que exactamente en un mes nos encontraremos todos aquí para festejar el día de la ciudad y habrá un concierto final también. Hola. Felicidades. Gracias. Su vestido. Es extraño cómo sostienen. Su vestido está roto, señorita. Ah, gracias. Tome, tenga el ramo. Podemos arreglarlo. Se lo agradezco. Venga conmigo. No se preocupe, venga. Los esperamos. Recuérdenlo. Todos están invitados. Será uno de los más grandes eventos. Yo sola puedo. No hace falta. Yo sola puedo. ¿Por dónde? Por aquí. Todos están invitados. Curra, queridos amigos. Víctor Sergeyevich. Gracias por tantas lindas palabras. Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Qué estás teniendo con Dasha? No, nada. Todo está bien. Igor, tengo una nueva secretaria. Es una chica muy bonita. Víctor. ¿Qué? Nuestra ciudad es pequeña. Todo el mundo ve todo. Yo no tuve nada con ella. Te lo juro, no hay evidencias. Es solo que Dasha ha estado enojada últimamente. Está aburrida aquí y quiere irse a la capital. Ella tiene razón. No tienes nada que hacer en este pueblo. Te trasladaremos. ¿De verdad, Igor? ¿Qué estás diciendo? ¿Has hecho tanto por mí? Eres mi hermano, ¿no? Gracias, mi nombre es Irina. ¿Y el suyo? Andrei. Es un gusto. ¿Cómo está su auto? Bien. ¿Y el suyo? ¿Cómo está? No le sucedió casi nada. Ay, nos quedamos pegados. Espere un segundo. Espere. Valera, gasolina. ¿Y para qué gasolina? La gasolina nos despegará. Estoy pegada al piloto. Es hora de irnos. Un segundo. ¿Es su esposo? Sí. Lo he visto en alguna parte. Quizás. Él es Palagin y yo, respectivamente, Palagin. Irina, Yuri. La señorita Irina ya va, ¿sí? Ya voy. Tengo que irme. Déjeme ir, por favor. Hasta pronto. Bebé, ¿por qué estás aquí? Felicidades. Eres mi héroe. Dasha, no pongas esa cara de puchero. Tengo buenas noticias para ti. Dasha. Dasha, mi linda, bonita, vámonos. Hablamos en casa. Está bien. Vámonos. 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 ¡Ay, Quintoro! Todo lo mejor, queridos amigos. Abre el deporte. Fíjense. Buena suerte. Es hora de mudarte al centro. Te ayudaré el primer tiempo. Piénsalo. No voy a pensar. Felicidades. Excelente. Lo disfrutamos. Irina, 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 Irina. ¿Qué ves tan fijamente? Tu mirada es intimidante. Basta, estoy viendo dónde está Matt Bay. ¡Matt Bay! Mamá, aquí estoy. ¿Y cómo está tu cabeza? ¿Ya no te duele? Sabes, últimamente no me duele. El deporte es la mejor medicina. Bueno, y una cosa más. Ven a mi club, jugaremos tenis. Nos pondremos en forma y charlaremos. Hasta luego, Dasha. Gracias por la fiesta. Adiós. Si decidiste jugar a ser modelo, podrías haberme lo dicho. ¿Por qué no? Mamá tiene el físico para eso. Hija, no hablo contigo. Igor, ¿qué sucede? Solo quería ayudar a tu hermano. Ya hemos ayudado a mi hermano viniendo a la carrera con toda la familia. En primer lugar, sabes perfectamente que no voy a todos los eventos. Mi aparición significa algo. En segundo, se supone que Irina, la esposa de Palagin, no debe hacer eso por su estatus social. Simplemente no es correcto saltar al escenario con un vestido roto y felicitar a un piloto de carreras. Mañana todas las páginas amarillas tendrán tus fotos de portada. Y en tercer lugar, yo no quiero que... Tengo hambre. Espera, vamos a llegar a la casa ya. ¿Quiero una hamburguesa? ¿Es mucho pedir? Madve, te he dicho muchas veces que esa es comida poco saludable. Yo también quiero hamburguesa. ¿Y yo? ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Irina, definitivamente algo anda mal contigo hoy. Papá, voy a ver el fútbol. Está bien. ¿Qué noticias tienes? Mi hermano prometió trasladarme a la capital. ¿Lo dices en serio? Sí. No juegues conmigo. Oye, Dasha, si quieres, vamos. Si no quieres, no lo haremos. No hay ningún problema. Yo estoy bien aquí. Víctor, te sientes bien en cualquier lugar. Aquí todas las chicas están a tu alcance. Incluso consigues que trabajen contigo. No comiences. Ya te expliqué todo. Espera. No quiero ir nada más. La familia de tu hermano es como una familia de verdad. En serio la envidio. Si estás aburrida, tengamos otro hijo. ¿A dónde vas? Al club. ¿Para qué? Porque me dijeron que los empleados después de un día de trabajo se divierten con las empleadas jovencitas. ¿Lo puedes creer? Dasha, bueno, ¿y yo qué tengo que ver? ¡Haces lo mismo! ¿Y cuándo volverás? Pronto. Ten cuidado, ¿sí? ¡Ay! Me ensucié. No, gracias. Acaben rápido ya. Un buen masaje contribuye a la curación de todo el cuerpo humano. Aquí se debe prestar especial atención no solo a los músculos de la parte superior de la espalda, la superficie inferior del muslo, los glúteos. Maxine Dimitrovich, ¿puedo verlo por un minuto en la gerencia? Vuelvo enseguida, un momento. Ven, 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 ven. Solo, solo, solo. ¡Dime demasiado! ¡Ah! 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 ¿Y mi vestido? Lo tiré a la basura. ¿Tiraste una cosa mía? ¿Te ibas a poner ese trapo? No importa. ¿Qué importa? Palagin, tú siempre decides qué hacer y qué no. Palagina, el que paga, decide. ¿Qué? Ya, acuéstate. Escucha, Palagin. ¿Y si nos divorciamos? ¿Mmm? Hace mucho todo terminó. Es el momento perfecto. Los niños se van. Y lo haremos todo con calma. Después les contamos. ¿Por qué no respondes? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? No. No. No, no. No, no. ¿Puedo no ir al campamento? Es decir, quiero ir al campamento, pero no quiero usar un uniforme, como algunos pioneros soviéticos con corbata. Pero tienen uniforme y nosotros hablaremos inglés todo el verano. Es maravilloso practicar el idioma. Y luego, este es uno de los mejores campamentos internacionales. Ya lo hemos decidido. Así que, irás y listo. Nina, me iré por un tiempo. ¿Estaré en casa? ¿A dónde podría ir? ¿Algo más? No, nada. Le tengo miedo. ¿Tú también? Mamá bromea así. Sí, estoy bromeando, porque estoy de buen humor. Todo porque no vas al campamento. Ay, ¿por qué están con ese humor hoy? ¿Por qué no jugamos a algo? ¿Jugaremos? Sí, algún juego. ¿Por qué no? No, vengan. Vamos a jugar. Mamá, ¿qué sucede? ¿Qué juego? Les explico ahora. Las reglas son simples. Tomamos una almohada, nos la tiramos por turnos en círculo y luego nos decimos palabras cariñosas. Así nada más. Es simple. El más dulce. La más tierna. La más bella. Eres mi... ¡Piñita! ¡Piñita! ¡Eres una mariposa! ¡El más bonito! ¡La más bonita! No puedes repetir. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Tener buen humor. Vengan para acá. ¿Ahora se sienten mejor? Sí. Sí. Perfecto. ¿Les gustó el juego? Mejor que cualquier aparato electrónico. Mi niña. Cómo los amo. Nastia, estoy interesado. Yo solo... Yo confío en ti. Hola. Te lo riego. No entiendo nada de esto. Por favor. Firma esto. Aquí está. Casi la vida familiar, cariño. ¿Me amas? Sí, te amo. Basta. Es un asunto de negocios. ¿Todo está bien? Sí, todo parece estar en orden. Bueno, sin profundizar. Ah, todo nuestro pueblo llorará cuando te cases. Es decir, las mujeres. Dime, es un amor tan fuerte. ¿Verdad? Sí, sí, un amor fuerte. Oye, tenía que elegir a alguien. Yo elegí. Espera. Tengo que anotarlo. Para, para. Oye, es en serio. Nastia es la mejor chica del mundo. Sí, ¿quién lo hubiera dudado? Sí, sí, sí. Por cierto, hay videos de la carrera en la web. ¿Los has visto? Ah, ¿videos de la carrera? Sí. No los he visto. Míralos. Ajá. Ajá. Sí, Nastia. Cinco minutos. Cinco minutos. Estoy en el tráfico, ¿sí? No te preocupes. Hola. Parece que me estoy divorciando. ¿De quién? De Palaguin. A ver, a ver, a ver, espera. Repítelo. Me estoy divorciando de mi marido. ¿Quién es él? Dime. ¿Quién? Yo pregunto. ¿Quién es él? ¿Es el piloto? Es el piloto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto aquí? ¿Sabes que está comprometido? ¿Qué tiene que ver? ¿Se va a casar pronto? ¿Sabías eso? ¿Casado? ¿Y qué? No me importa. Esto me alegra mucho. ¿Dónde se conocieron? ¿En un accidente? Tuve un accidente con él. ¿En serio? Pensé que saldría un tipo. Comenzaría a estrangularme llamándome rubia. Pero él empezó a calmarme. ¡Irina! ¿Daste las alas en su espalda por casualidad? Me encanta cuando tienen alas. Es raro, inapropiado. Sí, pero es normal. Un hombre debería comportarse de esa manera. Simplemente nos desacostumbramos a eso. Es todo. No me digas más. ¿Por qué decidiste divorciarte? ¿Solo porque te gustó alguien? No. Me doy cuenta que ya no amo a Palagin desde hace mucho. Ya no lo amo, ¿ya? Es el final. No. No puedo creerlo. Lo dejaste de amar. Irina, todas las demás están ahí amando a sus maridos, ¿sí? ¿Sabes qué? Hay hombres con los que puedes vivir. Y hay hombres que necesitan ser amados. También sucede al revés. En tu caso es al revés. Sí. No esperaba tal desgracia. Fuiste botado del trabajo. Toma mejor ejemplo de tu hermana. Ella es más inteligente. Ay. ¿Qué, mamá? ¿Esperaba tal desgracia? Hola, mamá. Pasé a ver a Dasha por un minuto. Iré pronto. Tía Angelina, hola. Soy Dasha. Por favor, dígale a Irina que ya perdió la cabeza. ¿Sabe lo que quiere hacer? Mamá, divorciate. Bueno, ¿qué haces? Mami, no la escuches. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Ahora iré y te explicaré todo. Irina, entiende que si arrojas una piega a ese pantano nuestro... No te preocupes, mamá. Entonces las olas nos cubrirán a todos y nos ahogaremos. Irina. Mamá. Hablando del rey de Roma. Él es el que nos faltaba. ¿Sabes qué, amiga? Te daré la oportunidad de arreglarlo. ¿Qué? Ya verás. Hola, Andrey. Es bueno verle de nuevo. Estamos teniendo un pequeño problema. Tenemos programado reparar la cancha hoy. Se han encontrado fallas, grietas. Lo siento mucho. Venga mañana. ¿Le parece? Hasta pronto. ¿Qué fue eso? Te di la oportunidad de pensar en lo más importante. Ajá. ¿Quién eres ahora? La esposa de Palakin, creo. ¿Sientes cómo suena? ¿Quién será sin él? Yo te lo diré. Serás la reina de nada y la princesa del polvo. ¿Me propones ser la reina y acostarme con los cortesanos? Me matas con eso. Simplemente me agredes moralmente. Irina, esta es la ley de la vida. Sí. Vivir con uno, amar a otro, acostarse con otros. No existe todo en uno solo. Demasiado complicado para mí. Cuídate, Dasha. Tú igual, Irina. El plan del parque ha sido confirmado. El esquema de instalación de atracciones y fuentes también. Oye, Margarita, esto es increíble. Quiero que prepares un comunicado de prensa y lo publiquemos en nuestro sitio web hoy mismo. Está bien, Víctor, entiendo. ¿Qué? ¿Tienes alguna pregunta? No. Todo está muy claro y transparente. Bueno, a mí me gusta mucho cuando está claro y sobre todo transparente. Ven aquí. Víctor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué de qué? ¿Qué pasa si alguien entra? Tranquila, nadie puede entrar. Sigo siendo el alcalde. Hola, mamá. Hola, Irina. Pensé que no vendrías. Hola, Antón. Hola, hola. Aquí tienes. ¿No fuiste a trabajar? Antón, no estás en el formato. Antón, lleva las bolsas a la cocina. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te gusta todo? No le gusta el salario, dice. El equipo. Ya ves, no le gusta tampoco. En fin. Hijo, hay algo que te gusta en esta vida. Me gusta, papá. No me gusta el jefe. No le lameré el culo a nadie, ¿está claro? Sí, claro. ¿Por qué siempre uno necesita galantear frente a alguien? Pues no estoy cómodo con eso. No estoy cómodo con eso. Hijo, ¿quién te lo prohíbe? Sé yo mismo. Cálmate, ya hablaremos después. Tranquilízate. Irina, ¿es verdad que te vas a divorciar? Sí, es verdad. Dios mío. Mamá, mamá, no seas trágica. Te lo ruego. ¿Para qué te pusiste esto? Tu cabello es muy hermoso. ¿Ya te creció? No me trates de distraer. ¿Qué sucedió? Dime. ¿Conociste a alguien? Bueno, no. ¿Cómo te explico? No lo busqué. Acabo de conocer a un hombre. Nos encontramos, no sé. No se trata de eso. No teníamos nada. Y no creo que lo tengamos. Es solo que estaba durmiendo y luego desperté. ¿Cómo puedo explicarte? ¿Tú me entiendes? Entiendo una cosa. Tienes hijos. ¿No puedes esperar a que crezcan? Mamá, mientras ellos crecen, mi alma morirá. No sé cómo explicarte. No me sentí así desde hace mucho. Bueno, cuando di a los a mis hijos. Todavía en la infancia. Y luego me pareció haber escapado de una especie de jaula. De una habitación mal ventilada. Ay, Irina, no lo sé. O tal vez sea correcto. Solo eso, Irina. Si ya estás decidida, entonces no corras de un lado a otro. El divorcio significa divorcio. Los niños... Cuando los niños sienten que sus padres no se aman, ellos mismos no pueden crecer normalmente. no pueden amar a nadie. ¡Tadá! ¡Mamá! El vestido tiene una solución creativa extraordinaria. El color clásico combina bien con piedras preciosas. Querida, con este vestido me recuerdas tanto a mí en la boda con tu papá. ¿Qué tal? Muy bien, Nancy. Incluso te olvide un poco. Todos se volverán locos en tu boda. Todos. ¡Mira a la princesa! ¿A ti te gusta? Ay, mira. Se ve hermosa. Y esos detalles. Te ves mejor sin él. Hasta luego. Gracias. Estoy satisfecho. Madvei, siéntate. No estás en una cafetería. Entras, comes y te vas. En una familia, las personas se reúnen en la mesa no solo para comer, sino para conversar. ¿Verdad? Sí. Yo ya conversé suficiente. Déjalos ir. Está bien. Empiecen a organizar las cosas. Claro. Ya es hora. Igor. Te dije algo muy importante ayer. Estabas durmiendo. ¿No escuchaste? ¿Me lo repites? ¿Me lo repites? Quiero divorciarme. ¿Estás dormido de nuevo? Estoy pensando. Dices, nosotros, dices, deberíamos, dices, divorcio, de todo esto, solo entendí divorciarse. No a nosotros, sino a ti, ¿correcto? No lo necesitas, pero lo quieres. ¿Es así? Que así sea. Bueno, estoy lista para explicarte todo. No hay necesidad. En cualquier caso, tengo una condición. Yo te pido que no hagas nada hasta el otoño. ¿Es posible? Si es tan importante para ti, está bien. Pero debes saber que me consideraré divorciada. Lo siento. Está bien. Está bien. ¿Qué, estás de acuerdo? ¿Para qué necesitas mi consentimiento? Ya lo decidiste. Estoy despierto. Y te escuché. ¿Por qué te ríes? Es que estaba recordando la primera vez que te abracé suavemente con ternura y tú te alejaste. Me pregunté si estaba haciendo algo malo o qué. Te dije, mi felicidad, no te preocupes. Y tú dijiste, no me preocupo. Mis pies están fríos, me da pena. Estoy esperando a que se calienten. Qué gracioso. Fue muy gracioso. Irina, oye, tal vez fue un sueño y no dijiste nada de eso. Ya dije todo. ¿Qué? Es hora de dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no duermes, eh? ¿Por qué llegas tan tarde? Las tuberías reventaron en la piscina y tuve que repararlas. ¿Lo hiciste tú misma? ¿Estás celoso? ¿Lo estás? ¿Sabes que las relaciones entre hombres y mujeres se basan en la confianza? Y tú has estado recientemente celosa de una secretaria. No le des una razón a tu esposa. Puedo divorciarme, Víctor. ¿Qué harás si me divorcio de ti? Me ahorcaré. Así que te creí. Lo más probable es que me ahorques a mí, Víctor. Primero a ti. Y luego... ¿A qué te refieres? A nada. Y luego... ¿A qué te refieres? Y ya está. Nina, hoy llegaré muy tarde. Así que prepare la cena solo para los niños. Está bien. Y... Que tengas buen día. Buenos días. Por supuesto, no es asunto mío, pero... ¿El café está frío o enfriado? ¿Cómo se dice? De las dos formas. Qué mal. Debe haber alguna regla, ¿verdad? Usted se acaba de dar cuenta que hay cosas que son nuestras y otras que no. Me alegra que entienda eso. Gracias. ¿Me quedó bien? Realmente no. ¿Le duele la cabeza? Ah, el clima no me hace bien. ¿Sí? ¿Hola, André? Hola, Irina. Quiero entregarle el dinero que le debo por el auto. ¿Puede depositarme? Quiero entregárselo. ¿Cuándo tiene tiempo? Ahora mismo. Hola, André. Eso es lo que le quería decir. Tengo 37 años y me enamoré de usted. De ti, ¿podríamos tutearnos? No tengo miedo. No necesito nada de ti. Estoy muy feliz. Quería compartir esto con alguien. Quiero decir, te amo. Nunca le dije estas palabras. A nadie, para ser honesta. Lo hice, pero hace mucho tiempo. Y una vez, una sola vez no cuenta. Yo te amo. Bueno, ya lo dije. Soy genial. Incluso lo dije dos veces. Listo. Casi lo olvido. Es para reparar el auto. ¿Desea algo más? No. Lo hice. No. 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 Ay. ¿Podemos besarnos? Bueno. Y dicen que besar a la persona que amas es genial. Pensé que sería mucho mejor. La moraleja de todo esto es que la realidad es siempre más simple que la fantasía. ¿Lo intentamos de nuevo, te parece? Claro. Ya, 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 ya. Es todo suficiente. Adiós. 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 Abra la puerta, guardia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú? Somos parientes. Masha. Masha. ¿Qué sucede? Lo entendería si fuera Malveig, pero tú ya estás grande. Dije que no iré. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? Ustedes lo saben. Nos iremos y se divorciarán. ¿Quién te lo dijo? Lo sé y ya. Buenos días. Hola. ¿Dónde está Irina? Irina Yurievna está arriba. Bajará ahora. Pasen, tomen asiento. Gracias. Gracias. Oh, ¿qué haces? Baja los pies. Hola, papá. Hola. Hola. ¡Nina! Horneé pasteles para los niños. No los he visto en todo el verano. Por eso vinimos. Lo sé. Tenemos una pequeña dificultad. Solo un minuto. Quédense aquí. Sí. Seguro aquí todo es robado. El hombre lo ha trabajado. Sí, claro. Lo ha trabajado. Masha. Llegaron los abuelos. ¿Y qué? Déjenos, por favor. Malveig, vámonos. Las mujeres tienen sus secretos. Masha. ¡No iré a ninguna parte! ¡Prefiero tirarme por la ventana! Siempre dices que sueñas con vivir sola, ¿verdad? Así es. Yo también quiero. ¿En serio? No es cierto. Papá y yo tenemos derecho a decidir cómo queremos estar. Masha, no tienes que ir a ningún lado. Quédate. Pero desafortunadamente... ...eso no resolverá nada. Hubieras mentido al menos. Todo está bien. Y estará aún mejor. He mentido muchos años. Fingiendo. Me cansé. De acuerdo. De hecho, lo resolverán sin nosotros. Yuri. No deberíamos haber venido sin una invitación. Igor Semyonovich. Hola. Son pepinos de producción propia para usted. Gracias, Yuri Petrovich. Hola. Hola. Lo siento, pero ya se nos hizo tarde. Tenemos un vuelo. Disculpen. Siéntanse como en casa. Masha. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta? Ahora imagínate este anillo. Yo en un vestido de novia. Todos se quedan sorprendidos. ¿Quieres que me ponga algo más? También hay un anillo por aquí. Sí, este. ¿Por qué estás tan triste? ¿Pasó algo? Es hermoso. Creo que vamos muy rápido, Nastia. Quedan dos semanas antes de la boda. ¿Y esta? ¿Qué te parece? No tenemos prisa por casarnos. ¿Quieres aplazar la boda? No. Aplazarla no. Gracias. Nastia. Nastia. ¿Qué no te gusta de mí? Todo me gusta de ti. ¿Entonces ya no te gusto? No, me gustas. Ese no es el punto. ¿Y en qué? Tenemos una boda. Tenemos invitados, limusinas, restaurantes. Tenemos prensa. Hemos pagado por todo. ¿Entiendes lo que estás haciendo ahora? Nastia. Nastia, eres increíble. Eres una mujer alucinante. Eres sorprendente. Pero yo ya no te amo. ¿Y antes? ¿Me amabas antes? Lo siento. Antes... Bueno, me acabo de dar cuenta de lo que significa amar. ¿Hola? Hola, Irina. Oye, podemos vernos ahora. ¿Para qué? Me diste demasiado dinero. Me diste dinero de más en el sobre. Pensé que debería devolverte lo que es lo justo, ¿no? ¿Es una excusa para vernos? Una excusa. Sí, la acabo de inventar. Me diste dinero de más en el sobre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le dijiste todo? Me pidió esperar hasta el otoño, que no hiciera nada. Ay, tengo que irme. ¿A no hacer nada? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Irina, no quiero que nos separemos nunca. Cuando te vi, me di cuenta de que quiero que te conviertas en mi esposa. No sabes cuánto lo quiero. Entonces, ¿qué nos detiene? Múdate conmigo. Para siempre. ¿En serio? Absolutamente. ¿De verdad? ¿Cuándo? Hielo frágil. 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 Capítulo 2 Buenas noches, Igor Semyonovich. Han llegado los informes preliminares sobre la sucursal de Minx. Debería revisarlos. Los reviso luego. Está de mal humor. ¿Por qué piensas eso? Estoy cansado. Sí, con esas sobrecargas, el estrés... ¿De qué hablas? Pues, todo es sobre lo mismo. ¿Puedes aconsejarme algo, tal vez? ¿Qué puedo aconsejar? Señor, tuve una crisis con mi esposa, con la primera y la segunda. Esto sucede a menudo, la vida se echa a perder. A veces es útil centrarse en otra cosa. ¿Debo cambiar mi postura? ¿Centrarme? Cambiar el patrón de comportamiento. ¿Patrón? Espera un segundo. Me regalaron un libro interesante. Un tutorial para caballeros. Vea, tiene chistes, anécdotas... Son tonterías, pero le aseguro que funciona a la perfección con las mujeres. Muchas gracias. Léalo en su tiempo libre. Y cuando pueda, revise los documentos. De acuerdo. Hasta luego. Tutorial de cómo ser un caballero ¡Suscríbete al canal! 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 Igor, el divorcio es solo una formalidad. No tiene sentido esperar hasta el otoño. No podemos vivir así. Es todo, te dejo. Justo a tiempo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? Cocinando panqueques. Estamos casi divorciados y tú organizas desayunos familiares. ¿Y qué? ¿No podemos comer panqueques? ¿No comunicarnos? ¿No hablar entre nosotros? ¿No mantener relaciones humanas? Siéntate. Me gustaría conservar la comunicación, pero entiéndeme. Espera, espera, espera. Prueba esto. Prueba, prueba. Te dejo, Igor. Eso no es noticia. Dijimos que hasta el otoño. ¿Y por qué hasta el otoño? ¿Puedes explicarme por qué aplazarlo? A las nueve de la mañana voy al ministerio. A las once tengo que estar en la obra. Tengo unas negociaciones a las tres y en otro ministerio a las cinco. ¿No te dije que me ofrecieron trabajar en la administración pública? Es muy importante y a las personas que me lo ofrecen no les gustan los divorcios. Lo siento. Pero te recuerdo que los niños y todos nosotros están bajo mi protección. ¿Quieres arruinar mi carrera y el futuro de nuestros hijos? Ya es hora. Recordé un chiste. Una cebra se acerca a un policía de tránsito y le pregunta, ¿de dónde sacaste una vara así? Yo tampoco entendí el chiste. ¿Te gustó? No es comida rápida, por supuesto, sino hecha con amor. No es comida rápida, por supuesto, sino hecha con amor. Pon... ¡Yo no lo松go! ¡Yo no lo松go! Hola. Hola. ¿Nos conocemos? ¿Vas a ver a Andrey? Sí, Andrey. Decidí hacerte un favor. Solo te diré lo que va a pasar. Yo tengo 23 años. Y tú tienes más de 40 años. Dos hijos. En dos años. Y te los agrego por la bondad de mi alma. Andrey se cansará de su amiga anciana. Irá a un club o restaurante. Y allí estaré yo, joven, hermosa y con energía. Él me dirá, Dios, Nastia querida, perdóname. Me fui tan idiota. Realmente te diviertes. Lo entiendo. Señora, él tuvo mujeres antes de mí y después de mí las tendrá. Así es como funciona. La única diferencia es que tú le harás berrinches y yo no. Todos somos humanos. Todos queremos vivir al máximo. Yo soy así. Él conseguirá una mujer, yo conseguiré un hombre. Todo será tranquilo. Y créeme, le parecerá bien. Entonces, ¿con quién se sentirá más cómodo? ¿A quién elegirá? A usted. Es una chica hermosa. Vas a arruinar toda su vida, estúpida. ¿Y dónde están tus cosas? André y nos conocimos hace tres días y íbamos a vivir juntos. No funciona de esa manera. No nos apresuremos, ¿de acuerdo? Mi esposo está en un periodo difícil en este momento. A fin de cuentas, no es su culpa que quiera dejarlo. En este momento se nos fue la cabeza. Pero es un sentimiento, un impulso que pasará. Y en un mes volverás a tus cinco sentidos. Es la primera vez que hago esto. Y tú lo sé. Ya tienes experiencia en relaciones así. Sí. Es algo regular. Cada seis meses. Y siempre digo lo mismo. Ven a vivir conmigo, por favor. Estamos tan bien juntos, ¿verdad? Ya somos felices, pero ¿qué más necesitamos? Mañana es el cumpleaños de mi mamá. ¿Te gustaría venir conmigo? ¿Te la presentaría? Y el de mi papá es hoy. ¿Sí? Pero aún no puedo invitarte, Andrei. Lo siento. Claro. Simplemente no puedo imaginar que podría tener otra vida. ¿Por eso te... te aferras a esta? Sí. ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Qué pasa, Margot? ¿Es verdad que te vas a ir de aquí? ¿Quién te lo dijo? Hay rumores. No lo sé. No sé. Cualquier cosa puede pasar en la vida. Hoy es la inauguración de mi casa. He terminado las reparaciones. No llamaré a nadie y estaré... Qué hermosa estás. No sé. Pero ¿qué sentido tiene? Hola, Dasha. Tal vez me quedaré hoy. Tengo mucho trabajo. Mucho, en serio. Sí, yo también te quiero. Adiós. Haga todas las cuentas y envíelo, por favor. ¿Hay alguna pregunta sobre este esquema? No. Alexei. ¿Sí? ¿Te has enamorado de verdad? ¿Cómo es eso? Cuando estás feliz de verla... Simplemente feliz de que ella esté... Que esté cerca. Recuerdo que una vez tuve su... Su nombre era Olga. No, no, Olga. Elia. Su cuerpo era increíble. Cállate. Me enganché a ella, ¿sabes? Luego, se fue a... No recuerdo dónde. Por cinco días. Yo me fui a la casa de otra amiga. Eso es todo. Me sentí mejor. Tengo dos amigas que trabajan. Son profesionales. ¿De qué estás hablando? No estoy para esas cosas, ¿sí? Entonces, cásate. Cásate, te digo. Eso ayuda. No. Por cierto, espero que... No le hayas dicho a Nastia. Ah, ya veo. ¿Todo esto es realmente serio? ¿O simplemente eres un tonto? Alexei, eres mi amigo, ¿no? Lo soy. Ajá. Entonces, ten más cuidado con mis sentimientos. Tengo cuidado. ¿Qué te sucedió? Ah, eras un joven normal, con una actitud normal hacia la vida, hacia las mujeres. Un joven que cumplirá 40. Por cierto, yo también, bueno, la he visto. Una linda chica y eso es todo. Ella no es solo una chica. Ella es increíble. Parece ser un asunto realmente serio. Ajá. Un asunto muy serio. No llegué tarde. ¿En qué sentido? A lo de tus padres. Sí, papá tiene hoy. Sí, lo recuerdo. Iré contigo. Es su cumpleaños. Disculpa. Hola. ¿Qué? ¿Por qué? No estoy. Morí en el camino. No estoy. Ya, es todo. Adiós. ¿Te ayudo? A ver, esto va aquí. Esto así. Bien. ¿Por qué estás sentado? Ven. ¿Sí? Vámonos. Yo abro. Vámonos. Es un reloj, querida. ¿Qué? Mira, un reloj. Es para que pueda ver cuánto me falta para morir. Probablemente sea caro. No, papá. Gracias. Ahora es mi turno. Por supuesto, mi regalo es más modesto, pero desde el corazón. No iba a celebrar, pero fue Angelina quien se le ocurrió todo. Yo te regalé el mismo. Mira, pero es suficiente para que te dure el próximo año a tu cumpleaños. Tome asiento, Igor Semyonov. Siéntate, hija. Sirve a todos, hijo. Gracias. Yuri Petrovich, Angelina Ivanovna, Anton, Irina. Brindemos por la gente honesta, modesta, porque quedamos muy pocos. Hablo en serio. Un hombre debe construir una casa, plantar un árbol, criar a un hijo, y ustedes lo tienen todo. ¿Sí? ¿De dónde viene todo eso? El apartamento es de mi abuela. Tampoco tenemos una casa de verano, ¿verdad? No digo nada sobre los árboles en general, pero tenemos un hijo. No te metas en lo que no se debe. Sí, estoy fuera de lugar todo el tiempo, padres. Ahora conseguiré un trabajo, alquilaré un apartamento, viviremos y nos visitaremos. Vamos, papá. Muchas felicidades, Yuri. Gracias. Gracias, Igor Semyonovich. Gracias. Anton, ¿tienes problemas con el trabajo? No, no, no. Ningún problema. ¿Te graduaste de la universidad? ¿Facultad de Ingeniería Mecánica? Sí, sí, sí. Instituto de Ingeniería Electrónica. Más bien. Hay un departamento de tecnología en la empresa. Puedes venir. Para empezar, serás especialista senior. ¿Un especialista senior, sí? Hay que pensarlo. Oh, todavía va a pensarlo. ¿Qué hay que pensar, hijo? Hay que brindar. Salud. Todo está mejorando. Gracias, Igor Semyonovich. Por nada, Yuri Petrovich. Gracias. Hola, ¿ustedes otra vez? ¿Qué tienen con el kilómetro 23? ¿Por qué no entregan equipamiento técnico? Está bien, iré yo mismo. Lo siento, tengo problemas en el trabajo. Ve a casa, yo iré más tarde. Llévame contigo. ¿Para andar en la sociedad? Nunca te he visto trabajar. ¿Crees que es interesante? Sí, eso creo. Pues vamos. Ahora vuelvo. Hola, Igor Semyonovich. Hola, Igor Semyonovich. Hola, Igor Semyonovich. Podemos irnos. ¿Qué pasó? Te ensuciaste. ¿Y ahora te ensuciaste tú? No importa. No entiendo qué está pasando con Palaguin. Nunca lo había visto así. Nunca ha sido así. Pero, ¿qué no entiendes aquí? El hombre se comporta correctamente. No quiere el divorcio. Tiene miedo a perderte. Eso es todo. ¿Te parece si hacemos una pausa? Ajá. Hola, Andrei. Sí, hoy lo recuerdo. ¿Crees que es conveniente? No la conozco, hoy justo el día de su cumpleaños. Si crees que sí, vamos. Bueno, adiós. ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? Andrei llamó. Hoy es cumpleaños de su madre. ¿Ah, sí? Y quiere que vaya con él. ¿Y tú quieres? No creo que pueda acompañarlo. Eso se llama La Chica Está Confundida. Tuve lo mismo el año pasado. ¿Y sabes quién me ayudó? ¿Quién? Un excelente psicólogo. Por favor. Sí, ven, 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 ven. Él es estupendo. Te encantará. Anatoliev Genievich, hola. Hola. Disculpe, ¿podemos conversar un minuto? Usted sabe, tenemos un caso muy urgente. Un problema. Necesitamos su ayuda. Ella es mi pariente. ¿Qué estás diciendo? Su nombre es Irina. Ahora hazlo tú misma. Anda, sécate. La estoy escuchando. Hola. Hola. Los dejo. ¿Recuerda cuando vine a una cita hace unos días por un dolor de cabeza? Ah, sí, sí, lo recuerdo. ¿Lo recuerda? ¿Ya no le duele la cabeza? No, ya no. Bueno, y... ¿Ahora cuál es su problema? No hay problema, más bien dudas. Me voy a divorciar. Me pareció que no conocía muy bien a mi marido. Quiero decir... Iba a divorciarme de una persona y de repente se vuelve completamente... diferente ante mis ojos. Mire, permítanme darle un simple consejo. En su cotidiano. Usted y yo tenemos una relación de confianza. Si yo fuera usted, tendría un romance con alguien. Bueno, todo es cuestión de comparar y rápidamente descubrirá si quiere seguir con su marido o no. ¿Qué va a hacer esta noche? ¿Está bromeando? ¿Por qué bromearía? Soy un hombre. Mire, a fin de cuentas, usted me gusta. Y... A usted le gusta escuchar eso. Responda rápido, sin pensar. ¿A qué? Usted tiene el síndrome de la princesa dormida. Pero se ha despertado y ahora le gusta cualquiera. Pero se asusta. ¿Por qué me asustaría? Usted me preguntó por la noche. ¿Y por qué posponer para la noche lo que se puede hacer ahora mismo? ¿Ah? ¿Psicólogo? ¿Está bromeando? No, para nada. Podríamos entrar. Y cerramos. ¿Ah? Es demasiado audaz con las palabras. Pero muy tímido, en realidad. Usted necesita un psicólogo, Anatoly Jevengevich. Que tenga buena tarde. Ya llegamos. ¿Y qué? ¿Tienes frío? Pues no, pero ha sido mi primera vez en una motocicleta. Sírvanse ustedes mismos y piensen qué más cosas buenas pueden decirte mí. Por ustedes, queridos míos. Nastia. Hola. Hola. ¿Qué sucede? ¿Por qué no vienes con todos? Ah, solo pasé por un rato. Esto es para usted. A ver. Para, 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 para. ¿Qué significa por un rato? ¿Por qué estás sola? ¿Y dónde está Andrei? Ay, me siento incómoda. ¿Estás segura que se hemos ocurrido? Mamá es la persona más amable. ¿De qué estás hablando? Todo va a salir bien. ¿Seguro que va a estar bien? No te preocupes. Vamos a entrar. Te la presentaré. ¿Terminaron? ¿En la víspera de la Buda? Nastia, estás bromeando. Mi madre es escultora. Es amante de todo lo bello. Así que ella también te amará. Es Irina Palagina, la esposa de Palagin, que es un magnate de construcción muy importante. ¿En serio? Es algo increíble. ¿Dos hijos? ¿Casada? Pues, mamá. Qué incómodo de verdad, Andrei. Andrei. Felicidades. A ver, este es tu regalo también. Gracias. ¿Por qué soy la última en enterarme de los cambios en tu vida? Sí, mamá. Es que... Ay, ya entendí. Mamá, ella es Irina. No tuve tiempo de presentártela, pero veo que ya te contaron. ¿Usted es la nueva amiga de Andrei? Decidió visitarnos. Qué honor. Aquí todo es simple. Quien quiere, viene. Ah, mamá. Podría haber traído a su esposo y sus hijos. Mamá, mamá, ¿por qué eres tan indiscreta? Irina y yo nos vamos a casar. Una noticia alucinante para una fiesta de cumpleaños. Me pregunto a quién traerás la siguiente vez. A los nietos. Solo avísame, por favor. Discúlpeme, por favor. Probablemente no debí haber venido. ¿Qué dices? Hacer cumpleaños de mi madre. Todo en el espíritu de los tiempos. Dos novias. Eso es muy interesante. Mamá. Qué cosa. Entonces, ¿cómo sería mejor presentarla a los invitados? Mamá. Como esposa de... Lo siento, no recuerdo el apellido. Mamá, no lo hagas ahora. O como la prometida de mi hijo. Lo siento, arruine la fiesta. No, no. No, no me acompañes. Irina, Irina, espera. ¿A dónde vas? Mamá, ¿por qué? ¿Cómo puede ser así? Conmigo es así. Irina. ¡André! Disculpe, me podría llevar a la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? Todo está bien. Simplemente estoy mareada. Tal vez por la copa de champán. ¿Estás segura, mamá? No, no lo hagas. ¿Estás segura? No hace falta. Nastia, déjanos un segundo. André, ¿por qué necesitas una mujer casada? Mamá, me enamoré, ¿sí? Esas cosas pasan en la vida. Me enamoré como un idiota, ¿sí? Ay, Dios. ¿Cómo me recuerdas a tu padre? Ah, ya estás hablando de mi padre. Entonces, ya te sientes mejor. ¿Estás bien? André, hoy es el día de mi cumpleaños. Si quieres correr detrás de una mujer casada con dos hijos, podrías encontrar otro momento en nuestras vidas para contármelo. Mamá, mamá, te contaron todo mal, ¿sí? Te explicaré todo más tarde, ¿sí? Regreso en un momento. ¿Por qué me hace esto? Nastia. ¿Por qué? Pero, querida Nastia, cálmate, recobra la compostura. Los hombres tienen un momento en el que deben vivirlo. Todo estará bien. Cálmate. Solo no te precipites. Mamá, lo siento, tengo que irme. Está bien, corre. Aprendí del día. Nastia, todo pasará. Todo saldrá bien y todo estará bien. Él es un perfeccionista. Amá lo mejor. ¿Y quién es mejor que tú? Si fuera cierto. ¿Me llamó señor Semyonovich? Sí, te llamé. En la sala hay un chico sentado, Antón Korobko. Sí. Ubícalo en algún empleo. Deja que mate moscas o simplemente tonté. Él es bueno en eso. Y si pregunta qué hacer, entonces explícale. Si no pregunta, pues déjalo así. Que entre Korobko. Antón, pasa. Antón, quiero confiarte, por así decirlo, un área de trabajo de alta responsabilidad. Gracias, Igor Semyonovich. Trataré de no decepcionarlo. Encárguese de todo. Pase por aquí. Claro. Es pariente. Es pariente. André. Igor Semyonovich. Me preocupa Minsk. ¿En qué sentido? ¿Sucede algo? No ese complejo deportivo. Claramente están haciendo algo mal. ¿Yo podría darme una vuelta por ahí? Toma un vuelo. Ah, mira. Si un verdadero caballero siente que la dama dueña de su corazón se ha apartado, debe llevarla donde tuvieron su primer beso y repetir ese momento romántico. ¿Funciona sin problemas? Vendré más tarde. Sí. Palakim. ¿Sí? Irina. ¿Te gustaría dar un paseo por la noche? ¿A dónde? Pues no, una obra de construcción. Código de vestimenta. Retro. Década de los 90. Qué intrigante. De acuerdo. Irina. Irina. Ya llegué. Sin los hijos, la casa parece estar vacía. Esto es para ti. Gracias. ¿Tenemos una fiesta? Quiero invitarte a salir. ¿Dónde? No solo se enamoró de una chica bonita, sino que la conquistaba todos los días. ¿Qué haces? Si se negaba, la conquistaba todos los días. No descansaba. Nunca descansó. Lo hizo con fervor. Basta de hacer tonterías. Y después, se marcharon sin remordimientos, un poco recordando su amor y su ira. ¿A dónde vamos? ¿Puedes decirme? No te preocupes, silencio. ¿Y esto qué es? ¿Cómo que qué? Es nuestro primer auto. ¿Recuerdas que andábamos en él juntos? A una velocidad de 40. Muy rápido, ¿no? Pero eso fue hace 14 años. Por supuesto. Estaba oxidado. Se lo compré a un jubilado por una miseria. Era una basura. Se rompió de inmediato en el kilómetro 5. Tan pronto como salimos de la ciudad. Aquí tú y yo pasamos la primera noche. Tenías tanto miedo. Ahora también tengo miedo. ¿Qué haces? Solamente sube. Sube. ¿A dónde vamos? Hacia un pasado brillante. ¡Suéla! ¿Qué haces? ¡Suéla! ¡Suéla! ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Recuerdas este lugar? ¿Qué hicimos tú y yo aquí? Recuerda ¿Tú y yo estuvimos aquí y recogíamos zetas? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? La respuesta es incorrecta Sí, lo recuerdo, buscábamos zetas Estas sobre los abedules ¿Qué abedules? ¡Zetas! Se hace una bebida con ellas Pero aquí, a nuestro alrededor, no hay un solo abedul Es cierto, no hay abedules ¿El río? ¿Nadábamos en el río? Espera ¿Qué es? Ábrelo Eres tú, una chica Y yo, un chico ¿Los guardaste 15 años? No Eso no parece propio de ti Me acerqué a ti Y te dije Cásate conmigo Te amaré para siempre Para siempre Y yo pregunté, ¿cómo es eso? ¿Hasta el cielo y más allá? Y yo te respondí Hasta el cielo y más allá Guardaste todo ¿Y qué hacemos ahora? ¿Lo rompemos todo? ¿Lo botamos? Como en las viejas películas En el momento justo Bien hecho, son profesionales Igor Semionovich El contrato estipula Quitar a los guardaespaldas Solo con su permiso por escrito Los postularé para un premio Dense la vuelta o lo que sea Tengo una cita romántica Vámonos, Irina Irina ¿Vamos, no? Vamos a casa. Siete rosas. Blancas. Blancas. Rosas. Coat. Tira. El Perú. Menos. Tira. Tira. Hola, perdón por no llamar. Tu mamá me pidió que te dijera que no te preocuparas, que se sentía bien. Quería hablar sobre algo importante. ¿Todavía tienes mis cosas? ¿Puedo recogerlas? Entra. Gracias. ¿Estás solo? Claro, tus cosas están ahí. ¿Aquí? Sí, ahí. ¿Las estás ocultando de alguien? No. Igor, te lo ruego, no, por favor, no, no, no me oyes. Yo quiero. No quiero, no quiero ahora. No quiero. No, no, déjame, déjame. No, no quiero, no lo hagas, por favor, no. No, por favor, te lo ruego, no, no, no me toques. ¿Por qué no? No lo hagas, te lo ruego. No, no lo hagas. Eso es todo. No, no, déjame ir. No. No. No creo que pueda. ¿Qué no podrás hacer? Vivir contigo. Tú me llamaste y no respondí. No sabía qué decirte. Ahora lo sé. ¿Hola? ¿Nastia? ¿Nastia, qué? ¿Qué estás haciendo, Nastia? ¿Qué estás haciendo? Irina, lo siento. Ella estaba cambiándose de ropa y vino... vino a buscar sus cosas. Irina, por favor, no prestes atención, es una tontería. Recoge tus cosas. Sí, un taxi, por favor. No, no, no. ¡Ah! Buenos días. Buenos días. Irina, discúlpame por lo de ayer. Me equivoqué. No digas nada. Estoy acostumbrada a hacer de tu propiedad, como tu casa, tus autos, tu dinero y tus negocios. Y estoy incluida en el precio. Soy un objeto animado. Cuando quieres, lo tomas. Cuando quieres, lo usas. ¿Tomarás café? Gracias. Ya te escuché. ¿Reservo los boletos? ¿A dónde? Lo decidimos. Vamos juntos a ver a nuestros hijos. Sí. Vamos juntos a ver a nuestros hijos. Empacaré mis cosas. Mm-hmm. No. 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 Irina. Hola. Hola. Irina. Creo que necesito explicarte todo, ¿sí? André, lo siento. No tengo tiempo. Vuelo por la noche. Bueno, mientras haya tiempo, tenemos que encontrarnos. ¿Para qué? Porque todo esto es una confusión. Por el contrario, ahora todo está en su lugar. Irina, déjame ir a tu casa y explicarte todo, ¿sí? No tienes que ir a ninguna parte. Iré yo. No tienes que ir a tu casa. No puedo vivir sin ti. No quiero hacerlo. Lo lograrás. Yo también lo haré. Vamos a intentarlo. Has vuelto con tu novia, ¿no es así? No. Yo volví con mi esposo. ¿No? Es que bien. Ya vete, por favor. Te lo ruego. Sí. Claro. Pero... sí. Vete, te lo ruego. O tendré que irme yo. Ven esto. ¡Basta! 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 ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! Estoy bien, estoy bien. Tranquila. Tranquila. Estoy bien, ¿sí? Vámonos. ¡A la casa! 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 Toma, sosténlo. No, no, pero espera. Sostenlo ahí. No, no es necesario. Créeme que no. Estoy muy bien, ¿sabes? Estoy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Y qué sucederá ahora? Ve por tus cosas. Te mudarás conmigo. ¿Lo dices en serio? Eso haré. Ahora mismo. Hielo frágil Hielo frágil Hielo frágil Hielo frágil No empieces tan temprano No me hables así No, por favor Dije que te cayeras No lo puedo creer ¡Basta! Víctor Ese es nuestro Igor Increíble Igor Soy yo ¿Ya viste las noticias? ¡Basta! Esto no está bien, Igor Semyonovich No está bien Eres una figura demasiado prominente Para mostrarte así ¿Quién te grabó? No sé Alguien que pasó por ahí con un teléfono móvil Estamos en la era de la informática Bueno, está bien Daré instrucciones para que este video se elimine Y no se muestre en televisión según sea posible Gracias Ilya Petrovich Gracias Por última vez Está bien De nada Bueno, y tú, amigo Sé tan amable de no tener más excesos Todavía realmente te necesitamos ¿No puedes hacerlo sin divorciarte? Temo que No hay manera De evitarlo Pues déjale a tu mujer La casa o el apartamento El auto Lo que sea Algo de dinero Tú no eres el primero Y no serás el último El mío fue igual Ella comenzó a ponerme los cuernos Pero no traté de atraparla Ni siquiera le dije una palabra Solo le pedí el divorcio En silencio Y luego le expliqué con la misma calma Eso es todo, querida Eres libre Ve a donde quieras Solo que ahora no tienes nada ¿Pero para qué? Tienes lo principal, el amor Y resultó como en un cuento de hadas Tenía una pequeña cabaña Pero ahora Ninguna El hombre la dejó Vive en un apartamento En arriendo Y me está suplicando volver Lo pensaré Tal vez la perdone O tal vez no Lo principal es que todo sucedió Con calma y tranquilidad Y nadie muestra videos Sobre mí y mi esposa Todo fue limpio Amistoso Y en silencio Igor Semyonovich, querido Somos personas públicas Estamos bajo constante vigilancia En resumen Las que todos estén contentos ¿Podrás? Todos estarán contentos Y mi esposa Estará contenta Antes que nada ¡Nastia! Lida, ¿dónde está Nastia? No sé Por ahí en algún lado En el patio En su habitación No sé ¿La has visto esta mañana? No, ¿por qué? ¡Nastia! ¡Hostia! No me asustes ¿Pasó algo? Aún no ha pasado nada Lo sabrás más tarde Quizás esté en el jardín ¡Nastia! ¡Hija! Bueno, ¿por qué no contestas El teléfono? Estoy preocupado Y tu madre también ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que se arrastre Hasta aquí de rodillas? No No ¿Y qué tengo que hacer? Todas las invitaciones De boda Ahora tendrán que recogerse No te imaginas Qué gente de Moscú Invité El restaurante Está apagado Los vestidos Los hoteles Los autos La prensa Todo ya está trabajando En todas las revistas Aparece el anuncio De tu boda Tranquilízate ¿Cómo que tranquilízate? Vivimos en esta ciudad Sinvergüenza ¿Y eso que me decía papá? Papá, no Te lo ruego ¿Quieres Que lo destruya? ¿Cómo? Lo meteremos a la cárcel ¿Por qué? Pues En nuestro negocio local Siempre hay razones Para que te aprecen Lo quiero ¿Qué voy a hacer contigo, hija? ¿Qué voy a hacer contigo, hija? Hola Hija, hola ¿Qué pasa? Pero ¿De qué video Me estás hablando? ¿Hola? Andrei ¿Sí? Masha me envió un enlace Publicaron un video En internet Prepara los papeles Del divorcio El objetivo Es que mi mujer Irina Palagina Se quede sin nada Desnuda ¿Bienes raíces? ¿Propiedades? ¿Dinero? Desnuda, te dije Y que los niños También se queden conmigo Eso no será fácil Hay que pensarlo mejor Yo pensaré Y tú ponte a trabajar Hazlo Y que todo se haga En silencio Vámonos Shistakov Escúcheme con atención Anotan Gabriushov Andrei Nikolayevich Sí Todo lo que puedan ¿Qué tengo que enseñarles? ¿Acaso estás loco o qué? ¿Con quién crees Que me confundes? No, no, no quiero cadáveres Todo lo que puedas hacer Pero no querría decir Que, bueno ¿Puedes hacerlo o no? Muy bien Te estás luciendo En resumen Quiero hacer Que muera ¿Comprendido? Y Todo debe hacerse rápidamente Duro y según la ley ¿Me has entendido? ¿Hay alguien aquí? ¿Buenos días? Buen día Alexei Leopkin Amigo y abogado De esta víctima Irina Mucho gusto Tú eres la víctima Hola, ¿cómo estás? ¿Conseguiste un informe De los golpes? ¿Iremos a juicio? ¿De qué estás hablando? Pues de que Ganaremos el juicio Y un par de millones Basta Ya te dije Alexei Ya Está bien Hay un hombre en la calle Con una cámara Parece ser un periodista Lo asusté Pero seguramente volverá ¿Tienen algo para comer? Espera Compraré algo Sí ¿Algo está mal? ¿Van tan en serio? Más de lo que imaginas Estupendo Muy bien Al menos los golpes No fueron en vano Por favor La rechazan, señorita ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé No hay dinero O está bloqueada Sí, un segundo Hola, Marinoa Soy Irina Palagina Buenos días Por favor, revisa mi tarjeta ¿Está bloqueada? Creo que deberíamos ponerlo en mi casa ¿Se acuerdan que es importante la distancia? Sí, estaría Para distribuir Qué buenos trabajadores Contigo y pala Por favor Qué sarcasmo Hola Hola Por lo menos ahora en la ciudad Tenemos nuestro propio jardín Todo un parque Habrá atracciones por aquí Una linda fuente Lo principal es que los árboles no se marchiten Echarán raíces Incluso los bisnietos podrán disfrutarlos Dasha ¿H? ¿Viste mi video? Ah, Igor, lo vi Nunca hubiera pensado que tu Irina y... Qué pesadilla Lo siento Igor, que... ¿Quién es el...? El piloto Al que le diste el premio ¿En serio? ¡No puede ser! ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿Cómo? ¿Cómo, Igor? Él iba a tu gimnasio Tal vez fue ahí donde... Comenzaron su relación ¿Me acabas de llamar... ¿Cómplice o qué? Es un poco desagradable que digas eso ¿Sabías de su relación? ¿Cómo podría saberlo? Yo... Yo notaba algo Pero pensé que solo era mi imaginación Lo sabías Y no me dijiste ¿Por qué? Dasha, ¿te quedaste callada sobre esto? Chicos, son geniales Dos hombres atacan a una mujer indefensa Te lo repito Yo no sabía nada Irina me dijo algo Pero... Pensé que se había dejado llevar por un par de días Y que se le pasaría ¿Y quién le aconsejó ver a un psicólogo? Al cual tú misma ibas antes Espera, ¿fuiste a un psicólogo? ¿Para qué? Sí, imagínate que fui a un psicólogo Porque no sé dónde desaparece mi marido Días y noches enteras Dasha No estamos hablando de Víctor ahora Entiendo la solidaridad entre mujeres Irina te pide consejos Te escucha ¿Es así? Bueno, sí Entonces aconsejale que no aparezca En ningún otro lugar El video será olvidado En un día Y si sucede de nuevo Lo lamentará Igor, qué bien que lo golpeaste Incluso me gustó ¿También quieres tener esa fama en todo el país? ¿Y tú también, Dasha? Dios no lo quiera Dios no lo quiera Entonces me voy Adiós Adiós Dios no lo quiera Ay, Dios no lo quiera, Igor Caba gordito Con eso a compactar la tierra Perfecto En un aniversario de boda En un cumpleaños Cuando diste a luz a Madvei A nuestro hijo Yo te las regalé Y yo te las quito ¿De dónde salió el dinero? ¿Ya estás ganando el tuyo? ¿Ah, te lo di yo? No está bien Bloqueaste mis cuentas ¿Ya te diste cuenta? Muy bien Estás haciendo lo correcto Así será mejor Me voy, lo siento ¿A dónde? Discúlpame ¿Qué acordamos? Que tú no vas a hacer nada hasta el otoño ¿Fue así o no? Ajá Te encontraste con él a la vista de todos Y me provocaste Ahora estoy en todos los canales Desde temprano La gente me ha estado llamando ¿Eh? Enseñándome el video Y además Metiéndose en lo que no les importa Así que O me dejas terminar mis asuntos Antes del otoño Te dije ¿Qué trabajo me están ofreciendo? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? No, trate, sí lo hiciste Te lo dije Y te lo repito O Vives aquí hasta el otoño Y luego Nosotros Como personas Normales Nos divorciamos O te lo juro Contrataré a 40 abogados Te dejaré sin nada Te privaré de todo Incluida la custodia de los niños ¿Quieres quedarte con los niños? ¿Podrás lograrlo? Sí, fácilmente No asumes demasiado ¿Ves? Estas manos Les cabe lo suficiente Así que Tú vives aquí Hasta el otoño Y no le contarás ni a la prensa Ni a nadie Sobre nuestro divorcio Voy a tapar el escándalo No quiero más excusas Ya fueron suficientes Incluso para los niños Está bien Viviré aquí hasta el otoño Pero seguiré con él Saliendo Sí, ese es tu problema Pero con discreción Ahí tienes para tu macho Y para ti Cómprense un helado ¿Es suficiente? ¿Por qué no lo tomas? Yo te lo doy Ah, por orgullo ¿Te acordaste de tu dignidad? ¿O cuentas con él? ¿Tienes alguna pregunta? Ninguna Hola, Dasha Solo no te rías ¿Puedes prestarme algo de dinero? Te explicaré más tarde De cuatro a once puedes pasar Y yo te puedo decir A qué oficina pasas ¿Está bien? Sveta Llama a Maxim Urgentemente Claro Daria, la excepna Me dijo que me llamaste Máxim Muchas gracias por tu trabajo Y hasta pronto ¿Qué es esto? Nada Solo que yo Planeo cerrar el negocio No es cierto Sé que tienes un proyecto de ampliación ¿En serio? ¿Se supone que debo rendirte cuentas? Maxim Maxim No me hagas explicártelo, ¿sí? Mira, me están controlando Tengo la sensación de que me tienen vigilada También pienso en ti ¿Te imaginas lo que pasaría Si mi esposo se entera? O sea que para ti, Dasha ¿Yo he sido solo un entrenador sexual? Yo Iba en serio contigo Incluso quería pedirte Que te casaras conmigo Ya está Es suficiente No lo compliques Ya estoy muy nerviosa Y tú continúas diciéndome cosas ¡No hace falta! ¿Pero nos veremos? No No creo Ahora seguro que no Y luego Lo pensaré Estaré esperando No Hola, Andrei. He llegado. Aún no salgas. Parece que quieren sacarnos fotos. ¿Quiénes? ¿Otra vez la gente de Palaguin? No, no lo creo. Lo más probable es que sean de la prensa. No te preocupes. Hoy nos esconderemos de ellos en la casa de mi amigo Leopkin. Nada en especial. Tan solo una mujer ha venido para consulta. ¿Y puedo ver la historia clínica? Yo soy su esposo. No. Pues, en realidad, dígame, ¿cómo ha entrado aquí? El médico jefe me dejó pasar. ¿Qué sucede con mi esposa? ¿Tiene un trastorno mental? ¿Cuál? ¿Por qué piensa de inmediato que es mental? Tiene una crisis común y corriente. ¿Todo esto de serio? El historial médico. Démelo. Rápido. Muchas gracias. ¿Por qué escribe de una forma tan indeterminada y vaga? Su salud está desmejorando. Escríbalo. Pues, para ser honesto, señor, no ha empeorado. Entonces no observó bien. Eso es negligencia. Sé que usted tiene un consultorio privado. No se puede vivir con un solo salario. Considérelo como una tarifa privada. Le pido que me diga toda la verdad. Por amarga que sea. Bueno, si trato con alguien, es algo puramente personal. Y yo se lo pido. De manera personal. Quiero que anote todo. Y que me haga saber de todos esos registros. Observo claramente una psicosis progresiva en ella. Sí, pero escuche. No existe tal diagnóstico. ¡Entonces encuentre a uno que exista! Disculpe. ¿Recuerdas que queríamos irnos hasta los confines del mundo? Vámonos, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? Espera. Cuando queramos. Una vez que se calme todo, nadie nos encontrará ahí. Cualquier noticia dura solo tres días. Se olvidarán de nosotros. Algún fiscal ebrio atropellará a algún peatón o se descubrirá el robo de algún ministro. Y yo llamaré a la agencia de viajes y nos iremos por tres días. Por diez se olvidarán de nosotros. Llama, por favor. Llama, por favor, ya. Espera. Llama. Llama. Espera. El teléfono está aquí. Sí, sí, aquí está. Sí. ¿Quién es? Espera un segundo. Dime quién es. Entiendo. Comprendo, comprendo. Ya voy. ¿Qué está sucediendo? Te lo ruego, quédate aquí. Espérame. Volveré, volveré muy pronto. ¿Y si llega Alexei? ¿Qué haré aquí? Alexei ya está ocupado. Él resuelve todo tipo de problemas. Está bien. Volveré pronto. Ve. A ver, espera. Me pegué. ¿Estás pegada a mí? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. ¿Está bien, señorita? Nobe, ¿por dónde va? ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Todo está bien? Déjeme ver. Vamos a mi auto. Iremos al hospital. No hay necesidad. ¿Cómo que no hay necesidad al hospital? Usted está en shock, ¿comprende? Está pálida. Mírese en el espejo. ¿Cómo que? Está pálida. Como la princesa cisne. Sobre un témpano de hielo. La llevaré donde quiera. Todo estará bien. No se preocupe. Hola, ¿sí? Hola. ¿Dónde estás? Te estoy llevando dinero, pero no sé dónde y con quién estás. Está bien, ven. Te enviaré la dirección. ¿Una casa de seguridad? ¿Sí? Ya voy. Estoy yendo. Igor Semyonovich, ¿me llamó? Te llamé. He buscado en los documentos y todo es mafia y corrupción. Quería decirte que a partir de ahora ya no trabajas aquí. Vete hoy mismo. Entiendo. No trabajaría aquí ni por millones. Una conciencia tranquila es más valiosa. Adiós, capitalistas. Marina, Marina, pase. Sí. Esta es mi guarida, donde trabajo, vivo y descanso. ¿Puedo lavarme las manos? Por supuesto. Por aquí, por favor. ¿André? ¿André? ¿Eres tú? ¿Hola? También decidió lavarse las manos. Hola, disculpen. Marina, ella es Irina, la esposa de mi mejor amigo. Hola. Yo creo que mejor me voy. No, 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 no. No se vaya. Verá, le suspendieron el suministro de agua en su casa, decidieron bañarse. ¿André está aquí? Marina, Marina, espere. Espere, Marina. Pero qué día he tenido. Leo, ya discúlpame, por favor. Veo que arruiné su cita. No, todo está bien. Pase. ¿Por qué no se sienta y espera? Entonces, ¿té o café? Esperemos, André. Ah, volvió. Hola. Hola. En realidad, vine a ver a Irina. Irina, ¿ya estás con otro? ¿Por qué otro? Con el mismo, solo que no es su casa. Pero estoy completamente libre. Leopkin. Dasha. Ahora las voy a agasajar. Y yo les voy a ayudar. Ah, genial. Pongan todo en el auto. ¿A dónde lo llevan? Haremos una revisión detallada. Estos son documentos. Deben ser aceptados de acuerdo con el registro, según una lista, como lo exige la ley. Esto llevará una semana. Para cumplir con la ley, estoy dispuesto a pasar un año en esto. ¿Quién le dio la orden? Palaguin, ¿verdad? ¿Palaguin? ¿Quién es ese? Salud, don. Llamamos al abogado. La pregunta. No, son todos los hechos. Aquí está reportada la semana pasada. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? No me dijeron nada. No se presentaron. Es un caos. ¿Y Leopkin? No sé. ¿Y quién está a cargo? Graviushov, señor. Es un requisito de ellos. Digamos que sí. ¿Y usted? ¿Con quién tengo el honor? Como puede ver, nuestro departamento tiene el derecho o incluso la obligación de controlar empresas como la suya. Además, tienen armas y equipos especiales. ¿Qué quieren encontrar? Ya lo encontramos, André Nikolayevich. ¿Quién los envió él? Es nuestro deber. Es nuestro trabajo. Eso es todo. ¿Tiene una orden? Tenemos todo. Debes saber que causar daños a las actividades industriales, la interferencia no coordinada en nuestros asuntos, conlleva ciertas responsabilidades legales en virtud del artículo 122 del Código Civil. Lo sabemos, señor Nikolayevich. ¿Lo comprenden? Sí. Solo que falta lanzar información. El reporte de hace recién... Y me salió un ciervo. Muy joven. Tenía unos ojos grandes, enormes. ¿Como los míos? Tristes como los tuyos, Dasha. Y ya está. No pude hacer nada. ¡Ay, ay, ay! No es tan triste, sino asustados. Mi amiga me asustó. ¿Pero qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué está enamorada? Eso da envidia, no miedo. Sí, el amor es lo máximo, se los aseguro. Siempre estoy a favor. Ya se lo he dicho. Pero nunca me hace caso. Y no basta con que te hayas metido en problemas, sino que también has metido a los demás. Tu palaguin visitó a mi Víctor hoy. Y me hizo insinuaciones como si supiera todo sobre mí y estuviera a punto de decírselo a Víctor. Te digo esto para que lo entiendas. Si quieres hundirte, húndete. Pero, ¿por qué ahogar a los demás? Igor, ¿por qué fue a verlos? Luego te contaré. ¿Te avergüenzas de mí? No deberías. Creo que esto huele a divorcio. Necesitan un buen abogado. ¿Y quién es un buen abogado aquí? ¿Quién? Pues, por supuesto que yo. ¿Te gusta? ¿Qué? La ensalada. Mucho. Hablando en serio, Irina Yurievna ya no tiene casi nada. ¿Y referente a los niños? Tal vez el caso llegue a los tribunales. El matiz es este, Masha, la mayor, tiene derecho a decidir, pero Matt Baino. No se les pregunta a los menores de 10 años. Como diga el tribunal, así será. Pero la opinión aún cuenta. Fuera de la corte. Aquí es lo mismo, en el tribunal o fuera de él. Pero se tiene en cuenta la opinión de las autoridades de tutela. Ahí tienen a sus propios empleados. Primero interrogan a los niños y luego informan los resultados a la corte. Entonces, encuentra a alguien y explícale la tarea. Dile que mañana necesita volar a Minsk. Bien. Y nosotros tenemos que ir a la zona de construcción a ver qué hicieron sin mí. No fuimos nosotros, fueron ellos. Son tan sinvergüenzas que hasta querían sobornarme. A mí, un hombre incorruptible. Sí, 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 André. Estoy en casa. ¿A qué te refieres? No, a ver, porque no podía. Bueno, tuve un accidente, casi atropello a una mujer. No tienes que gritarme, ¿está bien? Irina está aquí. Sí. ¿Qué? Espera, ¿cuándo? ¿Por qué razón? ¿Ah? Me encantan los hombres con buen sentido del humor. Ya basta, es suficiente. No es suficiente. Yo estoy bien, por ahora. Y tú te comportas como una completa... No sé quién eres. Igor me pidió que hablara contigo. Y aquí lo estoy haciendo. ¿Y qué quiso decir? ¿Que no me divorcié? Eso es imposible. No, creo que ya lo ha aceptado. Solo pide... Silencio. En serio. Ah, entonces sueño con desaparecer silenciosamente al menos una semana. ¿Con André? Con André no podrá ser. Lo hicieron firmar un compromiso de no salir del país. Vendrá pronto y te explicará todo. ¿Qué fue lo que sucedió? Parece que tu esposo, Irina... organizó los servicios apropiados. Todo está dando vueltas en nuestra oficina. Estuvieron buscando algo. Amenazaron con abrir una causa penal. Tu marido es muy poderoso. Dicho suavemente. Escucha, Irina. Tu marido le insta a no hacer nada, pero al mismo tiempo lo hace. ¿Hablaron sobre el futuro divorcio? ¿De asuntos de propiedad? ¿De con quién se quedarán los niños? No hay nada que discutir con la madre. ¿Dónde están ahora? En un campamento de verano. ¿Qué quieres decir? Nada, pero... Tal vez deberíamos recogerlos y llevarlos a algún lugar. Pues... Al extranjero, por si acaso. ¿Ah? ¿Dasha? ¿Más ensalada? No. Debo irme ahora. ¿No esperas, André? No, no puedo. ¿Así es como te quieres divorciar? Lo pensarás cien veces. ¿Has tenido esos pensamientos? Todo el mundo tiene esos pensamientos. Creo que uno necesita vivir de tal forma que estén felices. ¿Sabes? Son palabras de oro. Lo más difícil es conocer felizmente a una persona y luego separarse igual de feliz, diciendo gracias por el placer dado. ¿Es esa tu filosofía? No, nada que ver. No es filosofía. Es práctica. Experiencia. Un amor infinito por los amigos. Bueno. Y las mujeres. Así que... Código familiar de la Federación Rusa. No, nada, nada. ¡Suscríbete! Ah, hola. Ah, disculpa, estaba ocupado y... Lo siento. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Mi situación es complicada. ¿Y a ti no te importa lo que pasa? André, tranquilo. Bueno, ¿cómo podías saberlo? Lo arreglaremos todo. Lo resolveremos. Te lo dije. Deberías haberlo denunciado por esos golpes. Entonces parecería una venganza. ¡Y ahora parece una venganza! Tal vez Irina pudiera hablar con su esposo sobre esto. Tal vez pueda hacerlo, pero no le pediré que lo haga. ¿Por qué? ¿Eh? Porque no quiero hacerlo. Y sabes lo que siento por ella. Claro que lo entiendo. Tú tienes principios y ella los tiene. Por eso siempre les he tenido miedo a las mujeres con principios y te lo aconsejo. Aunque es tarde, ya te metiste en esto hasta el fondo. Está bien, Alexei. Lo resolveremos. Pues sí. Bueno, ya no los molestaré. André, espera. Es todo, ya entendí. Lo entiendo. ¡Ay! ¿Ya se fue? ¡Ay! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién chateas? No tienes que mirar, mamá. Yo no miro. Soy tu madre. Tengo derecho. Solo me interesa qué haces. Mamá puede hacer todo. No debe haber secretos para mamá. Te contaré sobre los míos si tú también me cuentas. Mamá no tiene secretos. Y yo tampoco. Pues, buena charla. ¿Papá está en casa? No lo sé. No sabes nada. Escuchaste, opa. ¿Le envías mensajes a alguna chica? Es un amigo y es hombre. ¿En qué sentido? Ah, bueno, ustedes ahí van al cine, juegan juntos, ¿no? No te preocupes. Nos protegemos. ¿Sabes? ¿Sabes qué? No me gustan esos chistes tuyos. Y quítate ese estúpido gorro. Hola. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Recordando la infancia? No, pienso en la propuesta de mi hermano. ¿Qué has decidido? Quizá no deberíamos ir a ninguna capital. Otra vez lo mismo. Víctor, pues, ¿podemos vivir aquí? Podemos, pero... ya estoy cansado de todo aquí. Dashka, vi un programa sobre un millonario. No recuerdo su apellido. Él cría ovejas. Es un hombre feliz. No le debe nada a nadie. Tiene a su esposa, a sus hijos y... Qué belleza. Fui a verte a tu club hoy. Y no te encontré. ¿A dónde te fuiste? A ver... Vamos de nuevo. Podrías haberme llamado, Víctor. Fui al centro a comprar nuevas máquinas. ¿Sabes cuánto cuesta ahora una caminadora? Trece mil. Y hace seis meses valía diez mil. Y luego fui a ver a Irina. Tu hermano me pidió ese favor. De hecho, justo en eso pienso. En lo que mi hermano estaba insinuando. No estaba insinuando. Se lo dije a Irina directamente. ¿Crees que yo...? Él no hablaba sobre Irina. Hablaba de ti. ¿Qué? ¿Sobre mí, Víctor? En eso mismo estoy pensando. Pero qué tontería. ¿Sabes qué? Si te interesa tanto, deberías ir y preguntarle a tu hermano. Y lo haré. Te voy a preguntar. ¡Pregúntale! ¡Tenlo por seguro! ¿No tienes miedo de lo que vaya a decir? ¿Qué? Víctor... ¿Estás borracho? Pues... ¿Has bebido? Dasha. Perfecto. Dasha. ¡Dasha! Siempre es lo mismo. Vengo cansada del trabajo. Quiero compartir algo. Abrazar a mi amado esposo. Ya, por favor. Estuve comprando esas caminadoras. Escúlpame, ¿sí? Ya, mi vida, por favor. Víctor, siempre es la misma historia. Ya estoy cansada de esto. Ya, por favor. Tranquila. Estoy cansada de llorar una y otra vez. Ya, perdóname. Ya no puedo más. Bueno, perdona. Dasha. Perdona a este tonto, ¿sí? Dasha. Escucha, espera. Mírame. Mírame, por favor. Oye, dime con honestidad. Dímelo, por favor. ¿Te casaste conmigo por amor? Por amor. Por amor, por supuesto, Víctor. Y todavía te amo, tonto. Y me haces estos escándalos todo el tiempo. Dasha, yo también te amo. Tengamos otro bebé. ¿Qué dices? Así Stopia no estará tan aburrido. Víctor. Víctor. Vamos. Podríamos pensarnos, pero... Víctor. Pues Stopia está en casa. ¿Qué dices? Bueno, ven. Ven, ven. Ven, ven. Sígueme. Ven. ¡Qué amor! Buen provecho. Ya que todo ha ido tan lejos entre nosotros, seamos francos hasta el final. De acuerdo. Hoy se realizó un allanamiento en la empresa de Andrey. Se está abriendo un caso en su contra. ¿Tú lo hiciste? Le hablé como a un hombre. Hacer esas cosas no es mi estilo. Conozco su empresa. Una de mis subsidiarias. Coopera con él. Para nosotros, él no es nada. Puedes meterte con cualquier cosa si quieres. Creo que puedo adivinar quién lo hizo. ¿Quién? Un tal Kormugin. Tu amante prometió casarse con su hija. La pobrecita hizo carita de puchero. Y decidió vengarse a través de su padre. ¿Y qué puede hacer el tal Kormugin? Cualquier cosa. Meterlo en la cárcel, destruirlo. ¿Lo conoces? ¿A Kormugin? Bueno, estamos en lados opuestos de las barricadas, pero... Sí, puedo llamarlo. ¿Lo llamas, por favor? La lógica empresarial es elemental, nada personal. Empezará a presionar a tu amante. Comenzarás a sentir pena por él. Lo sentirás profundamente. Esto afectará a la familia. Y necesito estabilidad en primer lugar. Y en segundo lugar, fueron 15 años de vida. La memoria humana recuerda lo bueno. Te estoy muy agradecido, Irina. En fin. Voy a llamarlo. Muchas gracias. Uno no puede obligarse, pero no te preocupes, no te alteres. Millones de personas se separan. Está bien. La vida sigue. Solo te pido que sea hasta el otoño. Lo hemos acordado. Esto se relaciona con mi trabajo. Y también necesito, de alguna manera, acostumbrarme. Aceptar esta... pérdida. Me duele, me duele. Cach forums. Trabajo de la tira. Te很多. Te Te hech. Te hech. Te hech. Te hech. Te hech. Te hech. ¿Qué lugar tan extraño ha elegido, Igor Semyanovich? Hermoso lugar, Konstantin Denisovich. Tranquilo. Es una cascada. No es el Niágara, por supuesto. Solo el cielo nos escucha aquí, excepto quizás desde un satélite. ¿No? Sí, sí. Es algo increíble, ¿verdad? La gente vuela y vuela. Y nosotros tenemos asuntos y asuntos. Negocios. Nunca pensé que nuestros caminos se cruzarían en la vida. Según entiendo, usted quiere hablar al respecto, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son sus intenciones en relación a... Gabriushov? Andrei Nikolaevich. ¿Asustarlo? ¿Para que vuelva con su hija? ¿Qué haces? Somos adultos. Solo asustan en los jardines de infancia. ¿Qué? ¿Quieres ayudar? ¿O... Es por lástima. Ah, su esposa. La esposa pidió clemencia, ¿verdad? ¿Ayudar usted mismo puede hacerlo? Es verdad. Tenemos muchas oportunidades. Por fin... Nuestros intereses coinciden. Podríamos colaborar en algún otro asunto. ¿No lo crees? ¿Colaborar? ¿Con usted? ¿Y con Charpaco? No. Solo conmigo. Es una oferta tentadora. Lo pensaré. Piénselo. Piénselo bien. Y sobre el amigo de su mujer. Me voy a asegurar de que quiera morir. Todo estará bien. Es un acuerdo. Vámonos. Irina, espera. André, y me tengo que ir. Irina, toma esto. Para que tengas dinero. ¿Para qué tanto? Tu tarjeta está bloqueada. No puedes entenderlo. Tómalo. Está bien, gracias. No hay de qué. ¿Por qué no vas hoy? Me iré pronto. Yo tengo estas revisiones, ya sabes. ¿Te siguen revisando? Sí, claro que sí. Qué extraño. Palagui me había prometido ayudar. ¿Qué? ¿A quién se lo prometió? ¿Has hablado con alguien al respecto? Yo solo quería... Irina, hagamos un trato. Déjame encargarme de todo. Por favor. Lo siento. Perdóname. Adiós. Hielo frágil. Hielo frágil. Hielo frágil. Hielo frágil. ¿ motorismo? Hielo frágil. Capítulo 4 Gracias. Igor Semyonovich. Valeria Petrovna. Todo es simple. Convenza a los niños de que estarán mejor con su padre que con su madre. Use cualquier método, hasta incentivos financieros. Los niños son materialistas hoy en día. Y le pido algo. Sea amable y sincera. ¿Puedo? Igor Semyonovich. ¿Por qué me eligió? Dígame. Fue recomendada como la mejor psicóloga infantil. Entonces, ¿usted confía en mí? ¿Bien? Bien. Entonces, yo misma decidiré cómo y qué explicarles a ellos. ¿Está bien? Ven aquí. Aquí tienes. ¿Un dulce? Y hay para ti, por supuesto. Bueno, empecemos con cosas simples y concretas. ¿Chain? La edad y el carácter de la niña. Disculpe, Valeria. ¿Usted tiene hijos? ¿Está casada? ¿Eso importa? Veo que te estás poniendo en forma rápidamente. Es lo que trata de hacer. Tasha, ¿cuánto te costó esto? Construirlo, equiparlo. ¿Has decidido emprender tu propio negocio? No te lo aconsejo. Yo estoy bajo la protección de mi esposo. Nadie me tocará. Pero si quieres hacerlo sola y sin palaguin, no tienes opciones. Serás robada por todos y cada uno. No soy yo la mujer de negocios, es cierto. Pero pensaría en un trabajo que sea decente. ¿Trabajo decente? Suena genial. En mi opinión, la palabra trabajo en sí misma es indecente. Oye, ¿y tú, Andrea, es pobre o qué? ¿No podría mantenerte? No es el caso. ¿Y cuál es? Ya no quiero que me mantengan. Irina, una mujer mantenida es cuando es sin amor y por dinero. Pero cuando es con amor y por dinero, eso disculpa. En la familia, todo es común. Todo está mal, Andrei. Luchar contra la ley no tiene sentido. Nos ganarán. Mira. La ley está contra nosotros. Hay que buscar ayuda. Irina estuvo hablando con su marido. Resultó que el que me atacó fue el padre de Nastia. ¿Y así es como resultó? Como lo entiendo, por supuesto. Una persona influyente, no menos famosa en la ciudad, anuncia la boda de su hija, invita a una gran cantidad de personas famosas gastando mucho dinero organizando un evento costoso. ¿Qué hace el novio? Sin duda es un escándalo. Tienes que hablar con Nastia. ¿Con Nastia? No hablaré con Nastia, Alexei. ¿Qué sucede contigo? Toda mi vida supe que eres una persona de negocios, sin principios, en el buen sentido de la palabra. Entiendo que el amor va y viene, pero los negocios continúan. Si no resultan liquidados. ¿Por qué te ríes? ¿Dije algo gracioso? Eres muy raro, Alexei. Muy loco. Ahora te entiendo, ¿sabes? Estoy sintiendo algo que jamás había sentido en mi vida. Y no lo cambiaría por nada. Te entiendo. También me gusta que me quieran. Como Dasha. Escucha. El esposo de Dasha es el alcalde. Sí. Le pediré a Dasha que nos ayude a través de su esposo. Oye, no estoy seguro, no sé. Pero yo sí que lo sé. Pero yo sí lo sé. ¿A dónde me trajiste? ¿Necesitas un trabajo? Ahora lo resolveremos. Sí. ¿Qué? ¿En el ministerio? Por cierto, un muy buen amigo mío trabaja aquí, en el cargo de viceministro. Escucha, no es una persona, sino un cuento de hadas, un romántico hasta la médula. Todavía tienes tiempo para divertirte con los ministros. No hemos tenido nada de eso. Hace unos cinco años me cuidó, por decirlo suavemente. Y si no fuera por luck, Tev, no se sabe cómo habría terminado. Nunca dejas de sorprenderme, Dasha. Y no he dicho nada fuera de la común. Flores, besitos y nada más. Adelante. Sí, pero claro. Ven, aquí. Siéntate conmigo. ¿Bien? Muchachos. Estamos estudiando la técnica de rescate de una persona en el agua. Madve, por favor, húndete. No funciona en la tierra. Hasta que no practiquemos en tierra, nadie entrará al agua, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, húndete. Sálvenme, me estoy ahogando. Ya. Me ahogo, socorro. Agárralo por el cuello, no de la mano o te ahogará. Dijeron por la cabeza, no por el pelo. Al niño le duele, el niño está llorando. Ya basta, niños, déjalo. Levántate. Tú también. Mote a Palaguin, ve con el jefe. Tu padre acaba de llegar. Llórale a papá, niño ahogado. Dile que te pegué. Tú. Tú. Ve a tu lugar. El siguiente. Ven. Renat, la situación es simple. Irina tiene un excelente nivel de educación, habla inglés con fluidez, escribió artículos para una revista de moda. ¿Puedes imaginarlo? Necesitamos algo así, pues, un paquete social completo, un horario de trabajo no fijo y un salario digno. ¿Sí, Irina? Si se puede, adelante. Siempre necesitamos personas con un buen nivel de educación y conocimiento de la palabra. Pero ha tenido muchos años sin trabajar. No, 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 no empieces, Renat. Esto va a ser maravilloso. Han estado todos aquí durante mucho tiempo estancados, Renat. Vendrá una nueva persona con una nueva mirada y voilà. Quizás lo pensaré. Díganme, ¿es cierto que a Loctep se lo llevan a Moscú? Es cierto. Algo ha dicho, sí. Es una pena. Y yo quería organizar algo con él. Le están reasignando tierras allí ahora, así que... Disculpe, hablaremos aquí durante cinco minutos. Sí, claro, por supuesto. Llegaste, genial. No podía ser de otra forma, por supuesto que vine. ¿Y cómo estás aquí? ¿Te gusta? Estoy aburrido, quiero irme a casa. A casa, iremos a casa, pero no ahora. ¿Dónde está mamá? ¿Ella no vino? Mamá está ocupada, tiene cosas que hacer. Mamá no está al tanto de nosotros. Es una pena, la extraño. Pero te traje a una persona interesante. Valeria Petrovna te dará clases. ¿De qué? Depende de lo que te guste hacer. Bueno, hola. Valeria Petrovna es una profesional. Igor Semionovich, por favor, vaya a respirar aire fresco. Yo hablaré con el niño. Tranquilo, no le tengas miedo. Tal vez sería bueno dar una vuelta por el campamento. Las inversiones en él fueron considerables, ¿verdad? ¿Nos puede organizar un recorrido? Con placer. Por favor, disculpe. Sin su ayuda, Igor Semionovich no lo habríamos logrado de ninguna manera. Ahora verá todo por sí mismo. Por favor, pase. Por favor. ¿Sabes? Realmente me gustan estas galletas. Puedo comerlas el día entero. ¿Quieres probarlas? Gracias. ¿A qué tienes? A ver. A mí me salió el más fuerte. ¿A mí me sale más fuerte? No, a mí. ¿Qué tipo de animales te gustan? Las tortugas. ¿Las tortugas? Pero las tortugas son reptiles. ¿Cuál es tu animal favorito? Los osos. Los osos. Dime, ¿hiciste amigos en este campamento? No aún. Entiendo. Matvei, te hablaré un poco. ¿De acuerdo? Pero qué tacaño. Quería una parcela de 20 hectáreas de tierra. Como si tuviéramos un terreno. Por cierto, sobre ti... ¿Cómo entiendes? Este maldito no dará mucho dinero. Por lo que al principio lo resolverás de alguna manera. Y puede que Palaguin te dé algo, ¿verdad? Pero dime en qué consistirá mi trabajo. ¿Qué importa? Ellos te llamarán y te contarán todo. ¿Has notado que estos ministerios están llenos de chicas bonitas? Estoy hablando de los gerentes superiores. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te lo explicaré ahora. Porque cada hombre se siente como un león en una manada entre tales bellezas. ¿Comprendes? Cuantas más hembras hermosas, mayor es su posición en la sociedad. Mayor el estatus. Yo también seré su hermosa hembra. No te preocupes, depende cómo te presentes. Todavía vas a hacer con ellos lo que se te dé la gana. ¿Crees que... Mi esposo llegó a ser alcalde porque su hermano lo ayudó? Sí. Hagamos de cuenta que no te dije nada, ¿de acuerdo? ¿Cuándo debo comenzar ese trabajo? Ellos te llamarán y te contarán todo. Solo, Irina, sin tonterías, sin malos pensamientos, ¿de acuerdo? Recuerda, necesitas alimentar a tus hijos. ¿Te arrepientes del divorcio? No. Bueno, vámonos. Ahora voy a mostrarte una técnica que te ayudará a lidiar con los chicos malos. ¡Guau! ¿En serio? Por supuesto que sí. Golpea. Con tu mano derecha, justo en la nariz. ¿En la nariz? Pero yo... Golpea. Otra vez. Muy despacio. ¿Aprendiste? Sí, aprendí. Ahora tú. Así. Aprendiste. ¿Estás listo? Listo. Uno. Bien hecho. Muy bien. Bueno, somos geniales, ¿no? Somos geniales. 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 Una vez más. Somos geniales. Geniales. Bien hecho. Ve a jugar con los chicos. No te olvides de lo que aprendiste. Claro. Corre. ¿Ya se hicieron amigos? El niño no tiene una autoridad en la familia. Obedece a su padre a partir de la primera palabra. Pero eso no es autoridad. Para arreglar el resultado necesito vivir aquí. ¿Sería posible? Lo resolveremos. Pero ahora tú ahí. Es que no te muevas. Qué buen perfume. Ah, gracias. Entonces, ¿de qué lado está? ¿Del padre o de la madre? Igor Semyonovich. No los presione con una elección. Ah, prepárese para el hecho de que él estará de mi lado y elegirá a quien yo le diga. Ah, vámonos ya. Sería una buena idea quitarle sus teléfonos. Sí, pero pueden llamar a sus padres en cualquier momento desde el teléfono de servicio. Yo también lo prohibiría. Hay que dejarlos vivir como a los espartanos, en condiciones naturales. Al menos un par de meses sin estas malditas computadoras y teléfonos. Ya no saben nada más que eso. Sí, eso es seguro. ¿Escuchó lo que le dijeron? Es importante. Por supuesto que sí. ¡Matey! ¿Heredero? Bueno, ahora Valeria Petrovna será la principal. Obedece. Bueno. Igor Semyonovich. Tengo muchos problemas y todo esto es culpa tuya. ¿Soy la responsable de tus problemas? Sí, el amor es algo contagioso. Una reacción en cadena. Dasha, ¿te enamoraste otra vez? Claro que sí. ¿Sabes de quién? No tengo idea. Meliapkin, maldita sea. No, por favor. Yo pensé que nos encontraríamos una, dos, tres veces como máximo. Y después nos diremos, gracias, nos fue bien, hasta luego, te deseo lo mejor. Pero no, ¿sabes? No. Pienso en él constantemente. Ayer no podía dormir. Pienso en él todo el tiempo. Y lo más importante, Irina, ¿quién es él y quién soy yo? Trabaja para una empresa como abogado. ¿Qué tiene que ver la empresa, el cargo de abogado? No, nada. Creo que tienes razón. Tu Andrey no planea trabajar para esta empresa por siempre. Y Leopkin es un pájaro de otro vuelo. Vuela bajo y los que vuelan bajo rompen sus alas contra la tierra. A propósito. Maxime era entrenador, ¿y qué? La verdad no tuve nada serio con él. Olvidé decirlo, lo despedí. A Maxime, qué penes, un buen chico. Esto es amor, ¿comprendes? Esto te está poniendo peligroso. Loctub, sospecha de mí. ¿De mí? ¿De qué puedo ser sospechosa? Vaya, me estás volviendo loca. Ya está. Voy a ir a un psiquiatra. No puedo más con esto. Tengo que deshacerme de él. Todo es culpa tuya. Por supuesto que mía. Tasha. Dime a qué médico visitas. Sí, a un psicoterapeuta. Sí, claro. ¿Qué clase de psicoterapeuta? ¿Es un terapeuta sexual o...? Así es. Necesito un terapeuta sexual. Mira, está a medio un escalofrío. Tengo fiebre. Mi pulso está muy acelerado. No tienes fiebre. Solo estás nerviosa. ¿Segura? Me asustas. Sí. Tengo miedo de mí misma. ¿Cómo puedo vivir así, Irina? Estaré muy bien. Soy una mujer adulta, fuerte, seria. Y casada. Yo podré. ¿Con Andrei es igual? Entre Andrei y yo todo es serio. No quiero que me curen eso. Y yo sí quiero. Ve tú. Yo aquí te espero. Listo. Ahí voy. Aquí estoy. ¿Qué me aconsejaría, doctora Natoli? Tasha. Usted es una mujer inteligente. Entendió todo de la manera correcta. Por supuesto, debe volver a su familia. La familia es lo más importante. Sí. Sí. Por cierto, no evite encontrarse con su ex a propósito. No tiene por qué hacerlo. Cuando se encuentren, mírelo. Encontrará muchos defectos en él. ¿Y quién no los tiene? Es igual. Yo los tengo. También le aconsejaré un antiguo método probado. Dígale a él, así casualmente, que supuestamente está embarazada o desea quedar embarazada. Se lo aseguro. Aquí los hombres son probados a fondo. Se dan a conocer en un instante. ¿Cuánta razón? ¿Cuánta razón tiene, doctora Natoli? Para ser honesta, yo quería hacerlo. Definitivamente tomaré su consejo. Bueno, ya me voy. ¿Verdad? No me siento muy cómoda en los hospitales. Ya sabe. Debo irme. Permítame acompañarla. Acompáñeme. Gracias. Gracias. Estaré encantado si viene a recibir consultas más seguido. Sí, así lo haré. Oh, Irina, hola. Hola. ¿Por qué no viene a mi consultorio? ¿Yo? ¿Para qué? La veo muy nerviosa. ¿Y por qué piensa eso? Porque soy su médico. Puedo verlo. Veo que ahora se encuentra muy nerviosa. ¿Y desde cuándo soy su paciente? Lo siento, pero yo lo puedo ver. Veo que continúa nerviosa. Otra vez sigue diciéndome nerviosa, como si estuviera buscando crisis nerviosa en mí. Ni siquiera necesito buscarlas. Ya son visibles sin plebista. ¿Ya lo ve? Otra histeria más. ¿Anatoli está seguro de que se siente bien? ¿No le vienen diferentes pensamientos? Tal vez grita por la noche. Y sin embargo, le recomiendo que venga a verme la próxima semana. No, adiós. Gracias. Y yo tomaré su consejo. Incluso me ha causado mucho interés. Dasha, ¿por qué sigue diciendo está nerviosa? Creo que él mismo está loco. ¿Viste cómo se movían sus fosas nasales? ¿En serio? Se hinchaban en todas direcciones cuando nos miraba. Es un maníaco. Elena, aquí están todos los datos de Irina Palagina. Transfiéralos a la computadora y edite una historia clínica. Si puede, que se requiera intervención médica. ¿Será internada en la clínica? Lo haremos si hace falta. ¿Qué es esto? Esto es un árbol. No, una nube. Una nube entre los rayos del sol. ¿Y esto? Y esto parece ser una casa. ¿Qué puedes decir sobre esta imagen? Parece que es un perro muy feroz. Bueno, amigo mío. Todo está claro contigo. Eres como una tortuga. ¿Ves? Te metes en tu propio caparazón. No tienes amigos. O tienes pocos, ¿sí? Tampoco tienes enemigos serios. Pero alguien te molesta. ¿Cómo lo sabe? Yo lo sé todo. Alguien piensa que eres muy pequeño. Y que eres un hijo de mamá. Que estás acostumbrado a que todos decidan por ti. Cuando te dicen algo, para ti resulta correcto. Matvei, necesitas escuchar a una sola persona en la que confías. No soy un hijo de mamá, es solo que... Entonces, pruébalo. Y sé independiente. Mira, por ejemplo, hay una situación. Mamá y papá se están divorciando. ¿Sabes qué es el divorcio? El divorcio es algo común. Muchos compañeros tienen a sus padres divorciados. ¿Ya ves? Tienes que elegir con quién te quedas. Mira. Mamá quiere irse. Y papá quedarse. No es papá el que quiere irse, sino mamá. Que quiere dejarlos a los dos. A ti. ¿Con tu hermana? ¿Con quién te quedarás? ¿Pero por qué quiere irse? Probablemente se cansó de estar con ustedes. ¿Y no es posible que nadie se vaya? No. No, Matvei. No funcionará. Dime, ¿tienes un enemigo en la vida que realmente te molesta? Sí, claro. ¿Puedes decirme su nombre en secreto? Se llama Sergei. Ah, Sergei. Bueno. Pues asegúrate de que este Sergei no vuelva a molestarte nunca más. ¿Lo mato o qué? No, ¿para qué? Castigarlo. Y de una forma muy importante. Para que él y todos entiendan de inmediato que no pueden contigo. Que tú puedes decidir todo por ti mismo. ¿Cómo? No me dejan hacerlo. ¿Quieres que te muestre? Sí, claro que sí. Ven. 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 No me dejan, no me dejan, no me dejan. Listo, llegamos. Qué silencio. Por fin estamos solos. Parece que te llaman. ¿Quién llama? Ay, no, mi teléfono está sonando. Sí, es de la oficina. Un segundo, disculpa. ¿Sí? ¿Qué? Escucha, si quieren, que revisen la documentación, incluso del año anterior. Mira, no estaré el día de hoy, tampoco estaré mañana, ¿sí? Resuélvelo. Adiós. Hola, hija. Si escuchas este mensaje, llámame, soy mamá. Ya está, ya está. Estoy preocupada. No me molestarán. Apagué el teléfono. Tengo la sensación de que alguien nos observa. ¿A nosotros? ¿Tú no lo sientes? ¿Quién? ¿Quién puede observarnos? ¿Las liebres? Bueno, dejaremos que las liebres nos miren. Podemos dejarlas. ¿Qué te dan de comer aquí, en el campamento? Comida. ¿Por qué no trajiste a mamá? Te dije que estoy aquí en un viaje de negocios. Gracias. En realidad vine con otra mujer. ¿Por qué me miras así? No es lo que piensas. Es psicóloga. Y quiere hablar contigo, Masha. ¿Ustedes todavía van a divorciarse? Masha, tu mamá es la que quiere divorciarse de mí. ¿Por qué ni siquiera te sorprendes? Ya lo sabía. Lo siento, pero mamá no te quiere. Desde hace mucho tiempo. ¿Por qué lo dices? Porque lo noté. ¿Tú crees que ella nunca me amó realmente? Tal vez te amaba cuando se casó contigo. Pero yo no vi eso. ¿Y luego? ¿Y luego se le pasó? Tú ya te has convertido en adulta. Sí. Normal, apropiada para mi edad. ¿Ella encontró a otro hombre? ¿Fue a él a quien le pegaste? Mis amigos me enviaron un video divertido a mi teléfono. Ya lo resolvieron. Simplemente no necesito a un psicólogo. No me ahorcaré, no tengas miedo. Masha, ¿de qué hablas? No solo es psicóloga, es autoridad de tutela. Es una formalidad necesaria. ¿Y habrá un juicio? Es posible. Estupendo. Quizás te va a ahorcarme por un tiempo. O enviarnos a Matvei y a mí a Australia. ¿A Australia? ¿Es en serio? Estoy bromeando. Puedo hacerlo. Ya me tengo que ir. No he podido comunicarme con mis hijos. Desde hace unos días no he podido hablar con ellos. ¿No hay señal? No, la señal es buena. Nadie se acerca al teléfono. No hay respuesta. Nadie contesta. Es el mío. Es Leopkin. Sí, sí. ¿Estás aquí? Ah, qué bien, sí. ¿Necesitamos a Leopkin? No lo sé. ¿Puede darme mi teléfono? Matvei, habíamos acordado que está prohibido usar teléfonos en nuestro campamento. Por eso no puedo darte a tu teléfono. Disculpe, ¿me prestas su teléfono? ¿Qué? Por favor, realmente necesito llamar a mi mamá. Matvei. ¿Ya has decidido qué decirle? No he decidido nada. Quiero hablar con ella. Matvei. No puedes simplemente llamarla. Te preguntará con quién te quedas. ¿De qué lado estás? ¿Entiendes? Bueno, responde rápido. Ya no eres pequeño. Habla. Matvei. Mira, aún no te has decidido. Así que, mejor piénsalo. ¿Está bien? Bueno, está bien. Ve a jugar. Haga los papeles. Ah, sí, por supuesto. Los haré. ¿Sí? ¿Qué? No entrar en ninguna negociación con nadie. ¿Hacen preguntas? Bueno, responde evasivamente. No respondan nada en absoluto. Háganse los sordos. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Discúlpenme por la intrusión, por perturbar su idilio. ¿Puedo pedirle permiso para llevarme a este joven enamorado para una pequeña conversación? Usted puede. Ya vuelvo, ¿sí? Te extrañaré. ¿Me extrañarás? Lo haré. Yo también. Lee esto. No caigas en shock. No lo haré. ¿Qué es esto? ¿Cuentas congeladas? Sí, todas lo han sido. Legales, personales. No podremos continuar con el negocio. ¿Me entiendes? Sí, Dasha, hola. No, no estoy en casa. ¿Dónde estás? Fuera de la ciudad, en Sayaychiapoliana. ¿Para qué te metiste ahí? Es un lugar tranquilo. ¿Estás solo con Garry Shubb o qué? Estoy con André y Liobkin. Liobkin. Sí, Liobkin, Liobkin. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, tienen problemas muy serios. Están hablando, discuten algo. ¿Nos queda algo en nuestras cuentas offshore? No tenemos nada. No tenemos nada. ¿Nada? Algo insignificante. Esta posición en el ajedrez se llama Suk Suan. ¿Y qué es eso, eh? No tenemos nada. ¿Qué? Cuando es demasiado tarde para escapar, ya es inútil ahorcarse. Solo queda capitular. ¿De qué te ríes? Sabes, yo... Hace un tiempo yo... hubiera estado dando vueltas... ¿Y ahora? ...y preocupado. Por supuesto. Los enamorados no notan nada, ¿sí? No es eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se te ocurrió? Debemos usar la última oportunidad. ¿Cuál? Pídele a Dasha que hable con su marido. ¿Y si no funciona? Bueno, ¿y si no funciona? ¿Tú quieres venir, Dasha? Loctev no estará aquí. Se fue de pesca con sus amigos hasta mañana. En fin. Espérenme, Irina. Llegaré pronto. Sí, cariño. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Ya estás pescando? Por supuesto. Yo ya estoy pescando. Solo te llamé para saber cómo estabas y saber si llegabas temprano. ¿Preparo el desayuno? Sí, prepara algo delicioso. Está bien, un beso. Un beso para ti también. Adiós. Hasta mañana. No, todo esto parecía una locura. Dasha. Al menos tú, Liocia. ¿Entiendes que no vine aquí para hablar de esto en lo absoluto? Y más aún no para andar por ahí en esta hierba mojada. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo? ¿Qué cosa? Pides que mi esposo le ayude al amante de la esposa de su hermano. ¿No se te ocurrió nada más inteligente? ¿A dónde me trajiste? De hecho, te estoy mostrando el paisaje. Ya te dije que no le voy a pedir nada a nadie. ¿Entiendes? ¿Quieres saber por qué vine aquí? ¿Para verme, Dasha? Yo también te extrañé. No es así. Vine aquí... para decirte que no... habrá nada más entre nosotros. Sí, así es. Lo siento. Es decir, condujiste 40 kilómetros. 25 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no pudiste decírmelo por teléfono? No, no podría decírtelo por teléfono. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues es sencillo. Porque yo... te respeto, Liofkin. ¿Y sabes qué más? ¿Te parece que soy tan fácil y que me importa... poco? Nuestra relación, ¿verdad? Tal vez yo quiero todo esto. ¿En serio? Pues no sé, hagámoslo. Intentémoslo. ¿Estás bromeando? Bromeas de nuevo. ¿Bromeando? Claro que no. ¿Hagamos en serio? Sí. Quiero tener un bebé contigo, Liofkin. De Shai, yo... Espera. Solo que... ¿Qué giro inesperado? ¿Algo está mal? Pero ahora, según tu reacción, Liofkin, todo me quedó claro de inmediato. Todo encajó de inmediato. ¿Qué te quedó claro? ¿Sabes? Te lo diré en serio. Tu peinado es estúpido. Y te vistes como un tonto. Como un tonto, ¿eh? Sí. Es decir, nos separamos, ¿sí? Sí, nos estamos separando. Bien, pero al final... Déjame abrazarte al menos. Bueno, Dash, un beso en la mejilla, ¿sí? Uno. No. Uno. Sí. Liofkin, basta. ¿Por qué? Bueno, todos están mirando. Nos verán y está mojado. Ven, vamos para allá. El número está temporalmente fuera de servicio. Por favor, llame más tarde. El número está temporalmente fuera de servicio. El número está fuera de servicio. Por favor. Por Dios, basta. Mírame. Esto es todo. Déjame ir. ¿Qué haces? Listo. Es suficiente. Ni siquiera me di cuenta. Ella creció. Más allá de sus años. No sé cómo podrá con ella. Lo veremos. Igor Semjanovich. Deje las olas. Ella lo resolverá. Masha. Sí, papá. Ajá. Hola. Hola. Valeria Petrovna, ella... En realidad, debemos ir a ver al director. Sí. Volveré pronto. Masha, ¿qué es lo que quiere? Pregúnteme si tengo pensamientos suicidas, en qué pienso cuando veo a un caballo, o si me imagino a mi padre como mi amante. ¿Qué chicas modernas hay hoy en día? ¿Qué has leído en internet? No te voy a preguntar nada. ¿Por qué? Mi trabajo es opinar sobre qué tan adecuado es el niño, niña o adolescente, para que se saque una conclusión sobre si tomar en cuenta su opinión o no. Me pregunto, ¿cómo evalúa esta característica? En su voluntad y capacidad para comunicarse normalmente con otras personas. ¿Eso significa que no hablo bien? Eso lo sabes tú. ¿Puedo irme? Puedes. 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 ¡Alto! Hola. ¿Por qué regresaste tan temprano? Fui al centro. Ahí quedaron atascados los equipos en la zona de distribución. ¿Te imaginas qué lío? Decidieron tirar nuestro equipo de los vagones a los rieles. Están completamente locos, así que tuve que ir a averiguarlo yo misma. Mírame a los ojos. Dasha. 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 Disculpe, señor, he estado sentada aquí desde la mañana y nadie me explica cuál es mi trabajo. Tal vez usted pueda decírmelo. Espero que esta conversación quede entre nosotros. Se lo aseguro. Pues, no puedo contratarla por ahora. Y todos los que están conectados con su esposo, se podría decir que todos harán lo mismo. Para evitar conflictos con él. Sí, hay ciertas reglas. Entiendo. Pero cuando resuelvan todo, le prometo hacer todo lo que desee. Estaré contento. Me duele el alma por lo que sucede ahora. Me gustaría trabajar con usted. Pero las reglas son las reglas, sí. Se lo ruego. Solo dígale a Dasha que usted misma lo decidió. Ah, pues, para que no se ofenda conmigo. Eso haré. Dígale que hice lo que más pude. Bien. Adiós. 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 Sí, hola. Hola. ¿Sabes, Irina? Solo pensé que estoy cansada de mentir. Estoy cansada de todo. Tú lo lograste y yo no voy a poder. Quiero vivir con mi hombre amado. No quiero hacer nada por mí misma. No quiero nada en lo absoluto. Nosotros mentimos todo el tiempo, Irina. Todos mentimos. El gobierno miente. No se puede confiar en nadie. Todo el mundo miente. Voy a ver al médico ahora. ¿A un psiquiatra? No un psiquiatra. Al dentista. Lo siento. No puedo hablar. Sí, diga. Hola. Buenas tardes. Soy la madre de Matt Bay y está en su campamento. ¿Cuál es su apellido? Disculpe. Es Palagina. Ah. Ahora llamaré a Matt Bay. Espere. O vuelva a llamar en unos minutos. No, no. Esperaré. Está bien, por supuesto. Espere un segundo. Contesta. Hola. Hola, mamá. Hola, hijo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cuándo vendrás? Iré pronto. ¿Pero cuándo? No lo sé. Iré en unos días. ¿Me extrañas? Claro que no. Solo pregunté. Está bien. Adiós, mamá. Sí, adiós, hijo. Masha, tengo que ir a trabajar. Valeria Petrovna se quedará aquí, en el campamento, con Matt Bay. Y ella te visitará de vez en cuando, si no te importa. Espera. ¿Sí, mamá? Hola, Masha, hija. ¿Por qué no responden? Les he llamado varios días. ¿Cómo estás, mi amor? Todo está bien. Decidiendo a dónde volar, a Australia o Nueva Zelanda. ¿Qué estás decidiendo? Yo nada. Papá dice que ustedes no se pueden decidir. ¿Papá está contigo? Sí, aquí está. Hola, Irina. Justo a mi lado. ¿Fue solo? No, solo no, con una psiquiatra. No le digas. ¿Con quién? Aparentemente quiere ponernos en tu contra. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Ya estoy harta. ¿Hola? ¿Qué está pasando ahí? Hoy mismo tomaré un vuelo. No pasa nada. ¿Qué significa nada? Los niños ya están calmados. Se ven muy bien. Sonríen. Quiero ir. No hay necesidad. ¿Para qué? Vas a molestar a todos si vienes ahora. ¿Y tú no? Vine por trabajo. Yo tengo un trabajo aquí, Irina. Mi trabajo está aquí. Vine a visitarlos. Y yo tomaré un vuelo. Se lo prometí a Matei. Siento que algo anda mal. No contestan desde hace varios días el teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Australia? ¿De qué habla Masha? Sí. Pasarán el verano en Australia. Así lo decidí. Pues iré a verlos. Tú no tienes que venir. Irina, te lo ruego. Mi niña, ten. Entra ya. Boris, ¿conoces a alguien que trabaja en el aeropuerto? A una persona. Haz que ella no pueda volar durante un mes, un año, toda su vida. Valeria Petrovna, haga su trabajo. Tal vez no lo haya entendido. Estamos para cooperar con la investigación. Sabemos que no tiene sentido esconderse de usted. ¿Por qué hacerlo? Reconocemos que tenemos algunas violaciones, pero como todos. No se trata de todos, sino de ustedes. Ah, por supuesto. Hemos comprendido todo. Estamos dispuestos a ser sancionados administrativamente. Entendemos que las multas pueden ser bastante elevadas. No se deprisa por trasladarse al plano administrativo. Este es un caso penal con la perspectiva de una pena de prisión real. Las conclusiones, por supuesto, serán tomadas por la investigación. Yo solo les estoy informando. Oficial. Por favor. Dígame la verdad para que yo pueda prepararme. ¿Quiere ponerme bajo una pena de presión real o podemos acordar una sentencia? André. ¿Está loco? ¿Qué quiere decir? No estamos en un mercado. Yo sé que no. Por supuesto que sí lo hacen. Y lo más importante es que usted lo sabe, al igual que yo lo sé. ¿Por qué debemos engañarnos? Sería más fácil si yo viniese y usted me dijera, se ha enviado una orden desde arriba para penarlo por tres años. Si no quiere, paga dinero. André. Y ya podríamos resolverlo. ¿Para qué confundirnos y desperdiciar el tiempo del otro, eh? Dígame, ¿está todo bien con su cliente? ¿Está sobrio? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Entiendes lo que haces, eh? Te lo digo en serio. Rompe con Irina. Bueno, ¿para qué quieres una mujer casada con dos hijos? Habla con Astia. ¿No entiendes que su padre simplemente te destruirá? Te has vuelto loco. ¿Estás loco? ¿Puedes escucharme? ¡Claro que te escucho! Terminaré con ella si me meten en la cárcel. Me alejaré de ella por un tiempo. ¡Qué idiota eres! ¡Qué idiota eres! Pero también me meterán a mí a la cárcel. Date cuenta de lo que sucede. No solo es tu negocio, también es mi negocio. Le di diez años de mi vida y ¿ahora qué? ¿Todo por el desagüe? ¿Por una simple mujer, no? ¡Alexei! ¡La amo! ¡No puedo hacer nada al respecto! Ya te entendí, ¿sí? Tú también escúchame. Por favor, no nos ahogues. Te lo ruego como amigo. Tenemos préstamos muy grandes. Nunca los pagaremos en nuestras vidas. Lo perderemos todo. Además, mi madre ya es vieja. Si me meten en la cárcel... Está bien, Alexei. Haré todo lo que tú me digas, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí, vámonos. ¿Nastia? Hola. Necesitamos vernos. Todo está bien. Irina, Yurieta. ¿Sí? Tiene que venir conmigo. ¿Sucedió algo? No se preocupe, no es por mucho tiempo. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? No se preocupe, no es por mucho tiempo. Irina Yurievna, puede verlo. Todo está escrito en forma detallada. Los ciudadanos que tengan deudas de crédito... Es que yo no he pedido ningún préstamo en mi vida. ¿Esta es su firma? Sí, es mía. Firme algunos documentos de mi esposo, pero... Me encargaré de eso. Pero ahora, por favor, no me retengan. Está finalizando el embarque. Tengo miedo de perder el vuelo. Necesito volar a ver a mis hijos. Se los ruego. Irina Yurievna, si la dejamos ir así, sin resolver este asunto, todos se enterarán y dirán, de nuevo alguien se puso de acuerdo con la policía, los han comprado. ¿Para qué los queremos? Ya se vendieron. No voy a pagar nada, disculpen. A eso me refiero. Es decir, está en su derecho. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Todo está bien? ¿Qué ocurre aquí? Ella está detenida, arrestada. ¿Han redactado el informe? Ah, solo estamos conversando. ¿Quién es usted? En realidad, soy su abogado. El hecho es que no existe el formato conversar. Es su pasaporte, ¿verdad? ¿Puede dármelo? Váyanse. Adiós. Pero aún tenemos preguntas. Eso es maravilloso. Yo responderé todas las que quiera. Hielo frágil. Hielo frágil. Ni sabón. Ni ladrón. Capítulo 5 Chicos, distribuimos las cosas de manera uniforme. Los más blandos, contra la espalda. Para que no les molesten. Lo más necesario arriba. O en los bolsillos. ¿Está claro? ¡Ah! No oigo. ¿Lo tienen claro? ¡Sí! Y si está claro, ¿quién lo va a intentar? ¡Yo! Madve y ven. No lo necesita. No llevará una mochila. Su papá le dará un camión y una niñera. No hables de más. No, en serio. ¿Dónde está tu niñera? Ella no es una niñera. Ella es solo... Bien hecho, Madve. Muy bien. ¿Y los pañales? Madve, no. Van a pelar. Basta, niños. Basta o tú... ¡Van a pelar! Me dislocó el brazo. Si sigues molestando, te lo arrancaré. Anda, continúa. Ay, ¿a quién se le ocurrieron estas leyes sin sentido? Y lo peor, soy una idiota. Todos estos años firmé papeles a ciegas. Y se aprovechó y me puso un préstamo. ¿A dónde vas? ¡Taxi! ¿Lejos? Iré a la estación de tren. A la estación de tren. Oye... ¡Deténgase! No puedes ir a la estación de tren. Te detendrán en la frontera. Te llevaré en el auto. ¿A dónde vas? Conozco el camino. Yo te llevaré... Pero tú tienes prohibición de salida. No puedes cruzar la frontera. Pero en auto yo podré llegar ahí. Tengo a mi padre. Puede llevarme a mi hermano. Iré a casa de mis padres. Nos iremos en auto. Sí, eso es. Margarita Nicola Evna, ¿entré a mi oficina? Sí, Víctor. Tengo que salir. Si llaman desde Moscú, no le dé mi número de teléfono. Anote todo lo necesario, vendré y devolveré la llamada. ¿Está bien? ¿A dónde vas? Primero, no es tú, sino usted. En segundo lugar, no es tú vas, sino usted va. Víctor, pensé que teníamos una relación. No confunda a Margarita Nicola Evna, las relaciones y el trabajo. ¿Le gusta trabajar aquí? Entonces trabaje si le agrada. ¡Y vaya y conteste ese teléfono! Víctor. Y se lo voy a advertir por última vez. Víctor Sergevich. Víctor Sergevich. Hola. Hola. Yo no voy a... No voy a decirte tonterías aquí. Te hablaré honestamente. Tu padre quiere destruirme. Eso no le hará bien a nadie, ni a ti, ni a él, ni a nadie en absoluto. Entiendo que eres muy bonita. Eres una mujer increíblemente hermosa, pero esta es una historia muy diferente, Nastia. ¿Es amor? No lo sé. Nastia, espera. Escúchame, ¿sí? ¿Puedes tratarme como un ser humano? ¿Puedes? Por favor, te lo suplico. ¿Como un ser humano? Sí, como un ser humano. Mi papá también le dice eso a mi mamá cuando va a hacer alguna porquería. Trátame como un ser humano. Solo dime, ¿para qué viniste? Te pido ayuda. No habría venido en otra situación. Es... Es complicado. Ya estoy al borde. ¿Por qué vengarse uno del otro? ¿Por qué comerse unos a los otros? ¿Podemos negociar tú y yo? Detéelo, ¿sí? Solo pensé cuando me llamaste que querías estar conmigo de nuevo. ¿Por qué? Nastia, te suplico, te lo ruego. Detéelo. Por favor. Nastia, deténlo, ¿sí? Está bien. Está bien. Yo le diré que se detenga. ¿Lo harás? Te amo. Gracias, Nastia. Perdóname. Perdóname. Hola, papá. ¿Por qué Gabrius Job sigue en libertad? A ver, te moviste a la derecha. Ahora hacia atrás. A la izquierda. ¿Madbate, mostraste la lengua? ¿No te da vergüenza? Usted lo o yo. No oigo nada. Te repito, Madbate, se llama intuición. Vamos a intentarlo. ¿Estás listo? Sí. A ver, ahora vamos a vendarte los ojos. A ver. Bien. ¿No te aprieta? Está bien. ¿Listo? Listo. Adelante. A la derecha, a la izquierda, de nuevo a la derecha. Al centro. ¿No? ¡Ajá, ríndete! Perdón, ríndase. No importa. Tú te ame. Siéntate. ¿Entonces? Juguemos a los capirotazos. ¿Capirotazos? Sí. ¿Piedra, papel o tijera? De acuerdo. Vamos. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Uno, dos, tres. ¿Ya perdí? Claro. ¿Me darás un capirotazo? Claro que no. No, 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 no. No, 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 Madbate. No, 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 ya basta. Niño, sálvenme. ¡Auxilio! No, 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 Madbate. Dígame, por favor, ¿usted solo consulta sobre divorcios o también lleva el proceso por su propia cuenta? Ajá. No, solo es que soy una persona inexperta. Ajá. Ajá. Sí, realmente no quiero que me engañen. ¿Mi marido? Es un hombre cruel. Camina sobre cadáveres. ¿Se lo digo en serio? Sí, está bien. Necesitamos prepararnos a fondo. Gracias, esperaré su llamada. Adiós. Oye, Dasha, ¿hablas en serio sobre el divorcio? Nadie en mi vida me tocó con un dedo. Dasha, lo siento, pero... ¿Dónde has estado toda la noche? No me dijiste nada, me puse como loco. ¿Y a quién se suponía que debía decirle si tú tampoco estabas? ¿Dónde pasaste la noche? Igual no me creerías. ¿Te duele? ¿Te duele mucho? Solo un poco. Bueno, al menos no te tumbé un diente. Dasha, ¿dónde estuviste? Toda la noche. Fui a ver a Irina. Me llamó y me rogó que fuera. El divorcio es un asunto serio. Además, también están persiguiendo a André y quieren quitarle su negocio. Así que me pidió que hablara contigo. Yo creo que tú puedes hacer algo. ¿Y qué puedo hacer si todo es asunto de mi hermano? No iré en contra de mi hermano. ¿Qué puedo hacer? Tu hermano no tiene nada que ver con eso. ¿Entonces quién? No me toques, Víctor. Lo está acosando, este, el padre de su ex prometida. Cormugin, creo. ¿Lo conoces? Ah, lo conozco. Por supuesto, es una persona de gran poder en la ciudad. Dasha, bueno, seguro se me ocurrirá algo en serio, de verdad. Te lo juro. Pues invéntalo, invéntalo. Piensa en eso. Dasha, por supuesto. Se me ocurrirá. Tú, por favor, no te divorcies de mí. Te amo. Yo también te amo. Aunque seas un bastardo. Mur, 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 mur. Mur, 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 mur. Ahora no. Está bien. Bueno, vamos. Cuénteme. ¿Qué cosa? No sé cuál sea su tarea. ¿Demostrar que nuestros padres son buenos? ¿Que la vida es algo difícil? ¿Y que tengo que entenderlo todo? No debes nada a nadie. Los adultos dicen todo esto para hacerse la vida más fácil. Pues más o menos como niños necesitan esto y aquello, ocúpense de esto, no nos molesten. Pero lo que realmente es necesario es pensar en ti misma y en tu futuro. ¿Y tú qué quieres? Honestamente. Quiero una casa en la orilla del mar a un esposo hermoso e inteligente. Y no hacer nada. Por supuesto que trabajaré, pero más tarde. Entonces piensa ¿en quién puede ayudarte a lograr tu objetivo? Mi padre. Sí. Tu padre. Y no porque esté a favor de él. Eso no me importa. No me importa si te dejan en un orfanato. Solo estoy haciendo mi trabajo. Por Dios, me metieron aquí para hablar con una niña la cual no sabe lo que quiere. ¿Crees que estoy encantada? Usted se extraña. ¿Por qué? Está siendo honesta. Los adultos no suelen ser así. Recuerda, Masha, lo más aburrido es ser una persona común. Para no ser una persona así, tienes que saber lo que necesitas. Lo que es más importante e interesante para ti, el resto son mentiras. ¿Dónde está Anton? Si alguien lo supiera, seguramente está con sus amigos. ¿Y dijo cuándo volvía? Dijo que volvería al almuerzo. ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste en auto? Así es más rápido. Bueno, fue necesario. vivirías tranquilamente, en paz. Mamá, escucha. moriría de tranquilidad y calma. Así es, chicos y chicas, ahora vamos a repetir estos nombres animales. Wolf. Wolf. Elefant. ¿Sí, Masha? ¿Puedo salir? Sí, por supuesto. Gracias. No puedo hablar. Hola, Masha. ¿Por qué no respondes el teléfono? ¿Qué está pasando ahí? Mamá, no quiero hablar sobre esto por teléfono. Vendrás de todos modos y hablaremos. Tu tono es extraño. ¿Tu papá te ha dicho algo? Nada en especial. Él está tranquilo y esta mujer. ¿De qué mujer hablas? Una psicóloga. ¿La psicóloga otra vez? ¿Qué necesita ella? ¿Por qué está ahí? Dime. Si vienes, lo verás. Lo siento, no puedo hablar ahora. Ok, now, I want to ask you, what is your favorite animal? Masha, what is your favorite animal? My favorite animal es a Whale. Algo está pasando ahí. Alguien influye en mis hijos, unos psicólogos. Y yo estoy aquí sentada. Ya basta, iré yo misma. No puedes ir sola. Por favor. He dicho, irás conmigo, en mi auto. ¿Por qué en tu auto, papá? Porque no sé cómo manejar esos autos extranjeros. Vámonos. En el mío sería mejor. Hija, Dios no quiera algo le pase al tuyo por el camino. No sabré qué hacer con él. Y puedo arreglar el mío con los ojos cerrados. No tengas miedo. Ya le dio tres veces la vuelta al Ecuador. Papá, te quiero tanto. No es nada. Vamos. Súbete. Papá. ¿Usted sabe cuándo vendrá mamá? No tengo idea. ¿Somos geniales? Los chicos dicen que soy genial porque mis padres son ricos. Porque mi padre construyó este campamento. Otro niño en mi lugar habría sido expulsado. Creo que solo están celosos de ti. Y no quiero que estén celosos. Quiero tener amigos como todos. Cuando venga mi mamá, me iré a Moscú con ella. Es posible que tu mamá no venga pronto. ¿Por qué? Creo que no está preocupada por ti. Está bien. Entonces me iré yo solo. ¡Un too! ¡No! ¿Aún no enviaron las fotos? No, prometieron enviarlas, pero aún no. ¿Qué piso es este? El sexto. Ah, yo voy al octavo. ¿Usted sabe dónde está el propietario? ¿Kabirushov Andrei Nikolaevich? Arriba vive mi abuela. ¿Y por qué salió en el sexto si su abuela vive en el octavo? ¡Ey, ciudadano! ¡Espera un minuto! Bajemos. Igor Semionovich, buenos días. ¿Por fin nos visita? ¿Dónde está Kowalchuk? ¡Kowalchuk! ¿Qué presupuesto han utilizado? ¡Qué gritas! No puedo decirlo con certeza. ¡Ah, deja de fingir! Hola, Igor Semionovich. ¿Qué tal les parece su trabajo aquí? Esta no es una construcción, sino un desastre. La comida es mala. Pagan poco. No hay obreros calificados. Reclutan a unos borrachos. Le pregunto qué pasa y él dice, no hay dinero. ¡Cierra la boca! ¡Cállate! ¿Y dónde metiste el presupuesto, Kowalchuk? ¿Lo enterraste en el suelo o qué? Es que, mire, la verdad, yo le informé que hay circunstancias objetivas. Los precios de los materiales se triplicaron. ¡Ay, a mí qué me importa! ¿Qué puedo hacer? ¡Entiéndeme! ¡Péreme de aquí, Largo! ¡Piértelo! Yo, yo, Igor Semionovich. ¡Igor Semionovich! ¡Es tu asesinato! Va a ser un accidente en un área de construcción. ¡Igor Semionovich! ¡No, no, no! ¡Igor! ¡Igor Semionovich! ¡No, no, no! ¡Lo devolveré! ¡Devolveré el dinero! ¡Lo devolverás, por supuesto! ¿Ves? ¡Imbécil! No te quedará otra. ¡Listo! ¡Dame una cuerda! Tú, ven acá. ¿Vives aquí hace mucho tiempo? Pues, bastante. Me gradué del Instituto de Construcción. Luego vine aquí. No me dieron un trabajo en mi especialidad, así que cargo tablas. Ahora él llevará las tablas y tú ocuparás su cargo. Es un buen chico. Vamos, ponlo en ese cargo. Vámonos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nastia? ¿Pudiste hablar con tu padre? Claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Ah, ya entendí. No, no, no. Todo está bien. No te preocupes. ¿Estás loco? ¿Qué estás pensando? Entendí todo, Nastia. ¿Dónde estoy? Realmente no quiero decírtelo, ¿sabes? Adiós. Te lo advertí. No se puede confiar en las mujeres. Todo solía estar tranquilo y pacífico. Si te citan, tendría tiempo para prepararme. ¿Y ahora qué? Si te meten preso, ¿qué vamos a hacer? Entiendo lo que pasó. Entiende. Nastia aprovechó el momento y en lugar de ayudarme, decidió vengarse al máximo. ¿Te acabas de dar cuenta? ¿Y entonces qué haces aquí? ¿Por qué no estás en Alemania o Inglaterra? ¿Eh? Inglaterra no es una opción. Necesito ir a Bielorrusia. Tengo que ayudar a Irina. ¿A Bielorrusia? ¿Y qué pasa con tu prohibición de salida? ¿Felicidades? ¡Al diablo con todo! ¡Estoy harto de todo! ¡Venderé mi casa y me iré a Tailandia! No sé, viviré ahí, amaré a las chicas tailandesas. ¡Andaré desnudo por la playa! ¿A dónde vas? ¿Contigo? ¿Qué, irás solo o qué? ¿Víctor? Sí. ¿Víctor? Te llaman por teléfono. Ay, ya me tienen cansado. ¡Vamos a Tailandia! ¡Soy el jefe! ¿Puedo pasar un día con mi esposa? Responde, por favor. Sí, diga. Sí, no hay problema. Por supuesto que puedo. Sí, ahora mismo. Voy para allá. Sí, claro. Dasha, llamaron desde el centro. Todo parece haberse resuelto. No puede ser. ¡Oye, no! Dasha, ya, ya es suficiente. Dasha, ya, por favor. No me estés mojando. Es suficiente, Dasha. Espera. A ver, ya. No tengo tiempo. No tengo tiempo, Dasha. Me tengo que ir. Dasha, por favor. Dasha. Ay, Dios. Victor, no olvides llevar el traje que trajimos de Italia. Sí, sí, lo que tú digas. Maldita sea, me golpeé la pierna. ¡Sí, sí, sí, sí! Yuri Petrovich, buenas tardes. Soy Andrey. Pensamos que sería más seguro con nosotros. No quiero ofender su vehículo, pero nosotros dos con mi amigo llevaremos a Irina a través de la frontera. Ella estará sana y salva. Así que eres tú. Bueno. Feliz viaje. Gracias. Andrey, es peligroso. No puedes ir. Irina, no es peligroso. Toma tus cosas. Andrey, cuídala. Eso es todo, papá. Adiós. Sí. No responde. ¿Y qué diremos? ¿No tenemos permiso para viajar? ¿Bonnie y Clyde? No, ¿en serio? Tal vez competiciones deportivas internacionales. Pero no es un autodeportivo. Pero somos deportistas. Sí, especialmente yo, un atleta profesional. ¿Eres mi co-piloto? ¿Yo? Sí. Gracias, amor. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Te compramos un buen traje en Italia, ¿verdad? Ajá. ¿No me queda pequeño? No, para nada. Tienes que adelgazar, joven, guapo. Te convertirás en presidente. No voy a dejar a mi marido así. Nunca en mi vida. Dasha, ¿qué pasa con Igor e Irina? No puede estar peor. ¿Y qué pasa con sus hijos? No entiendo. ¿Dañar lo más preciado? Bueno, no me lo esperaba. Si ella era tan buena y tan tranquila, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me miras así, Víctor? ¿Estás empezando de nuevo? ¿Me estás probando? Sí, no soy suave y tierna. Soy como soy, todo a plena vista. No tengo nada que ocultar, a diferencia de algunos. Dasha, ¿me abandonarás? Víctor, a hombres como tú no se les abandona. Dasha. Dasha. Hola, durante el desayuno Matveya estuvo en el campamento comiendo y debo decir que muy bien, con apetito. Luego tuvo clases, más tarde un entrenamiento y luego desapareció Igor Semyonovich. Esto es una especie de malentendido. Seguro que lo encontraremos. No se preocupe. ¿Estoy preocupado? Usted es el que tiene que preocuparse. Si Dios no lo quiera, algo le sucede a mi hijo. Prepárese para una discapacidad de primer grado. Creo que sí. Organicen una operación de búsqueda urgente. Sí, claro, claro. Hola. En el campamento infantil Barbinok desapareció el hijo de Palagin. Sí, sí, de Igor Semyonovich. Sigamos el esquema estándar, el bosque, las carreteras. ¿Por qué nos desviamos del camino? No te preocupes. Hablaré con Alexei. ¿Qué sucede? En 10 kilómetros estará en la frontera. No pasaremos el puesto fronterizo. ¿Recuerdas que corrimos aquí hace cinco años? Hay un vado por aquí en unos dos kilómetros. Lo cruzamos y estaremos en la zona neutral. ¿Qué? ¿Qué dices? Esto es un cruce ilegal de fronteras. El artículo 322 del Código Penal aún no ha sido derogado. ¿De qué cruce hablas? Nos perdimos en el bosque. ¿Nos perdimos? Claro, estuvimos recogiendo setas. ¿Zetas? Por esto podemos recibir un castigo real. Bien. Últimamente todos tratan de asustarme. ¿Estás de nuestro lado? ¿Y qué más me queda por hacer? ¡Vámonos! Niños, Madveig Palaguin ha desaparecido. Por favor, revisen. Con mucha atención el territorio del campamento. Revisen los cuartos de servicio. No se separen de los adultos y no vayan lejos por el bosque en ningún momento. ¿De acuerdo? ¡Sí! Vamos a dispersarnos por todo el campamento, pero comencemos con esta área. ¿De acuerdo? ¡Sí! Vamos. Hacia allá. Síganme. Si descubren algo, infórmenme de inmediato. Personalmente. ¿De acuerdo? ¿Tú conmigo? Sí. Usted me dijo que tiene pleno contacto con él. ¿Cómo se explica su desaparición desde el punto de vista de un especialista? No hay necesidad de ironía, Igor Semyonovich. Y desde el punto de vista de un especialista me explico. Si cree que un niño puede ser reorientado en un par de días, eso es puro idealismo. Esto es un trabajo detallado. Un paso adelante, dos pasos atrás. Veo que han hecho dos pasos hacia atrás, pero pienso que más aún. Tal vez se escapó al acampamento de Masha. Son dos kilómetros. Los caminamos con él. ¿Y si no? ¿Mejor vamos directo a la policía? No, sin policía. Vamos. ¿Quiere que vaya? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Detente! ¡Espera! ¡Diablos! ¡Quedaste atascado! ¡Sube! ¡Yo empujaré! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Te he quedado completamente atascado! ¡Diablos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Empuja! ¿Por qué te sales? ¡Intentemos juntos! ¡Probemos! ¡Probemos! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Empujemos! ¡Vamos! 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 ¿Matvey te llamó? No. ¿Y tú a él? No, él y yo ni siquiera hablamos en casa, y mucho menos por teléfono. Masha, tú eres mayor. Tienes que ser más inteligente. Estoy cansada de ser más inteligente. También me escaparé o me iré con mamá. ¿Qué significa me iré con mi mamá? Ella llamó desde el camino. ¿Cuándo? Hoy. Así que... ¿Matvey sabía que su madre vendría? No, le dije que no vendría pronto. Usted mismo ordenó que le dijera eso. No entiendo cómo ella... Yo le corté el oxígeno por todos lados. Es todo. Llama a la policía. Decláralo en búsqueda. Lo decidí así. ¡Llama! Irina, ponte al volante. Sí, sí. Ten cuidado. Sí, buenos días. Por supuesto, estoy interesado en eso. Solo temo que no tendré tiempo el día de hoy. Lo siento. Andrei Nikolaevich, ¿de qué habla? No puede salir. Está obligado a venir aquí en cuanto yo se lo solicite. Temo que no tendré tiempo hoy. No... No estoy en Moscú. No tiene derecho a... Estoy en Selenograd. Es parte de Moscú. Así que no estoy violando la ley. ¿Sí? Está bien. Lo espero mañana por la mañana. A las nueve debe estar aquí. Bien. Gracias. Hasta luego. Vamos. ¡Acelera, acelera! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo lograbo! ¡El teléfono! El teléfono. Vaya, has decidido llamarme. Sí, estoy llegando a Bielorrusia. Ya estoy casi ahí. No importa dónde, mejor explícame por qué no te permitieron tomar el vuelo. ¿Tú lo hiciste? ¿Cómo que desapareció? ¿Adónde fue? ¿Adónde fue? ¿Quién desapareció? Ay, por Dios. ¿Quién desapareció? ¿Matvei desapareció? ¿Cómo que desapareció? ¿Adónde fue? No lo sé. Suba, rápido. ¿Vamos? Un boleto a Moscú, por favor. ¿A Moscú? ¿Dónde están tus padres? Por favor, necesito irme a casa. Espera un minuto. Simplemente no vayas a ninguna parte. Guardia, acérquese a la taquilla. Un niño se perdió aquí. ¿Necesitas ir a Moscú? ¿Mamá y papá lo saben? No. Alexei, nos acercamos a la frontera. Parece que nos están persiguiendo. Un vehículo sin signos de identificación. Esos dos vienen por nosotros. ¿Qué hacemos? Esos claramente no son nuestros amigos, así que adelante. No podemos quedar atascados aquí. ¿Me entendiste? Eso es todo. Detengámonos y no abran la boca. Hablaré con ellos yo mismo. Si algo sale mal, váyanse de inmediato. ¿Es algo malo? En el mejor de los casos nos costará mucho dinero. ¿Y en el peor? En ese caso lo averiguaremos. Hola, señores. ¿Les puedo ayudar en algo? Han violado la frontera de la FR. ¿Por qué evadieron el puesto de control fronterizo? Pensé que la frontera todavía estaba muy lejos. ¿De qué país son ciudadanos? ¿Por qué llevan radios? Somos rusos, los radios no están prohibidos. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Presente sus documentos. Por favor, aquí están los documentos. Vean que no me niego a mostrarlos. Mis amigos y yo nos metimos por el lugar equivocado. Queríamos acortar el camino, pero nos perdimos. Súbete al auto. ¿Me puede mostrar sus documentos? ¿Cómo se llama? ¿Qué rango tiene? No veo insignias. ¿Quién diablos son ustedes? Eso no importa. ¿Cómo que no me importa? ¿Por qué me empuja? Ve al auto. ¿Eh? Ve al maletero. ¿Por qué me empuja? ¿Quién es? Quiero ver su identificación. ¿Dónde estás? ¿Math Bay? ¿Math Bay? ¿Math Bay? ¿Dónde estás? Estamos aquí. Por ahí pudo venir. ¡Math Bay! Vamos. Corre. ¡Math Bay! Oye. ¡Math Bay! ¿Dónde estás? ¡Math Bay! ¡Math Bay! ¡Math Bay! ¡Nuestra voz! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Marley! 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 ¿Dónde está? ¡No! ¡Marley! ¿Quién te va a recoger? ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¿Adónde vas? ¡Captúrenlo! ¡Detente! ¡Ay! ¿Adónde vas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Todos afuera! ¡Manos arriba! ¡Las manos sobre el auto! ¡Deprisa! ¡Víctor Serkevich, todos estos son problemas del sistema de transporte! ¡En la hora pico, la ciudad es un caos! Yo escuché que usted prácticamente ha resuelto este problema en su ciudad. Sí, lo resolvimos. Tome asiento, por favor. Gracias. En primer lugar, eliminé todos los taxis de ruta fija. Después de eso compramos 20 autobuses nuevos. Los ciudadanos se pusieron muy contentos. Luego puse a todos los empleados de la alcaldía en bicicletas e hice que todos los funcionarios llegaran al trabajo en bicicleta durante un mes. ¡Qué interesante! ¡Interesante! Está bien. Para empezar, lo pondremos en el servicio de transporte. ¿A quién recomendaría en su lugar? No lo sé, porque habrá elecciones oficiales. ¡Claro, claro! Me gustaría elegir a quién deba ser elegido. Responda. Mi esposa. Sí, Dasha. Ahora estoy en el trabajo. No puedo... No puedo hablar. Envíame la talla por mensaje, ¿sí? Besos. Adiós. Se preocupa. Entiendo. Veo que tienes buenas relaciones familiares. Uy, de ensueño. Pero Igor Semyonovich, sé que tiene problemas. Por cierto, ¿cómo les va? Usted sabe. Está más o menos, sí. No se preocupe. Todo va a estar bien. Se lo prometo. Eso espero. Bueno, le deseo todo lo mejor. Gracias. Acostúmbrese a su nuevo puesto. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¿Algo más? Tengo una pregunta personal, por así decirlo, pero la haré la próxima vez. No, dígalo ahora. Cuénteme, ¿usted conoce a una persona de apellido Kormugin? ¿Kormugin? Supongo que sí. Ha surgido una situación muy extraña en nuestra ciudad. Tenemos un hombre de apellido Gavriushov. Un chico joven, un piloto de carreras, ganador de competiciones. Nuestro orgullo, pero bueno, él es el acosado por Kormugin. Kormugin no tiene nada que ver con las fuerzas del orden. Él no es nuestro hombre, no es de los nuestros. Es difícil, casi imposible negociar con él. Aunque, si se une a nuestro equipo, se nos ocurrirá algo. Por cierto, ahora tenemos una política de apoyo a las pequeñas empresas, por así decirlo. Necesitamos ayudar a las buenas personas. Entonces, estas buenas personas nos ayudarán algún día, ¿verdad? Sí, gracias. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Es una aritmética simple. Eso sí. Llamó a Cherpakov. Lo dices como si todo el país supiera quién es Cherpakov. Todo el país sabe quién es Cherpakov. En fin, resultó que tú, Andrey, tiene importantes acciones. Y no me lo esperaba. ¿Qué te pidieron por él? No me pidió nada. Es como darle un pase al defensor de otro equipo en el fútbol. Pero estaba un poco interesado. Solamente se interesaba un poco. Insinuando, como diciendo, tal vez no deberíamos agravar la situación. Y a mí me gustaría agravarla. Pero qué bastardo. ¿No crees? O tal vez no deberíamos. ¿Y si tal vez... lo dejamos vivir? Dejémoslo vivir. Que viva. Que se case. Que tenga hijos. Después, por supuesto, se arrepentirá. Pero si estuviera en la cárcel, cinco años por lo menos, lo pensaría. ¿Qué dices? No sé cómo. Deja de beber. Basta. ¡Gracias! 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 Deja dormir a la gente. Necesito hacer una llamada. Esto no es una cabina telefónica, sino una cárcel preventiva. Dejé de golpear la puerta. Hielo frágil. 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 Capítulo 6 Levántate fugitivo, tu padre ha venido por ti. Te espero en el pasillo. Capítulo 6 ¿Qué? ¿No quieres? Entonces dámela. Palagina, fuera. Mira. Igor Semyonovich probablemente buscará otro especialista en niños. ¿Ya se lo dijo? No. Pero sé cómo es. No funcionó la primera vez y eso es todo. Despedida. Nuestro Igor Semyonovich no es así. En su caso, si alguien hizo mal, entonces tendrá que corregirlo. Y yo no arruiné nada. ¿De verdad no entiende que el niño no se escapó de mí? Sino porque sus padres no le dicen la verdad. Eso lo pone nervioso. Solo quería encontrar a su mamá. ¿Recuerda el dibujo animado del mamut que buscaba a su mamá? Claro que sí. Por cierto, es muy útil. Desde el punto de vista psicoterapéutico. Su mamá murió. Es triste. Por supuesto. Pero la vida no termina ahí. Nosotros mostramos ese dibujo a los niños del orfanato. Qué práctica tan interesante. Y sabe, eso ayuda. Buenos días, Matuay. Buenos días. No volveré al campamento. Ya no insistiré. ¿A dónde quieres ir? A casa. Boris. Hoy nos iremos todos juntos. Claro. ¿Hoy mismo, papá? ¿Te parece bien? ¿Mamá sabe? ¿Ella está en casa? Mamá está en casa. Ella no sabe. Vamos a sorprenderla. Excelente. Come. Olvidó que mamá y papá se van a divorciar. No. Simplemente no quiere pensar en eso. Y los niños pueden hacerlo. Sí, probablemente. Por ley, Irina Yurievna puede ser procesada por intento de cruce ilegal de la frontera rusa y someterse a un castigo severo que puede incluir el encarcelamiento. ¿Puedo hacer una llamada? Puede hacerlo, pero será en mi presencia. Boris, Boris. ¿Sí? Gracias por contestar el teléfono. ¿Qué pasó con Matt Bay? Todo está en orden. Matt Bay está conmigo. Estoy con la policía. ¿En serio? ¿Estás en problemas? Palaguin, nunca me consideraste una tonta. Entiendo quién organizó todo esto y quién determina lo que me sucederá. Tengo una pregunta para ti. ¿Para qué necesitas todo esto? Siéntese. ¿Puedes decirme qué es lo que quieres? No, yo no quiero nada. Tal vez solo un acuerdo de que después del divorcio los niños se quedarán conmigo. Y así es como quieres, quitarme a mis hijos con este tipo de acciones. Solo te digo lo que pienso. Yo les daré una excelente educación. Les daré buenas condiciones de vida. Será como antes. Y tú, tú eres una pobre mendiga. No tienes nada. Te propongo algo. Volveré a estar contigo. Sí. Volveré con la familia. Volveré con la familia. ¿Y tu relación con el piloto? Dije, volveré con la familia. ¿No es suficiente? Lo voy a pensar. ¿Cuánto tiempo? No pensaré lo necesario. Yo te aviso. ¿Por qué? Boris. Ve allá. Y arregla que no se quede más de dos días. Regresa junto con ella directamente al aeropuerto sin ver a Masha. Comprendido. Pero queríamos tenerla ahí unas dos semanas. Ella entendió todo. Dos semanas serán suficientes. Imagina un titular en la prensa. ¿La esposa de Palaguin está en prisión? Cuando era niño, los chicos en el patio a veces me golpeaban. Una vez que me metieron en un rincón, comenzaron a pegarme tanto que agarré un pedazo de hierro, le rompí un dedo a uno y la cabeza a otro. Es agradable recordarlo. Está bien que lo recuerdes. Como dice el proverbio chino, no arrincones al gato porque obtendrás un dragón. Ya lo entendió. No llores. Es tu culpa. ¿No puedes llegar a un acuerdo con la policía teniendo esa apariencia? Cuando tenía tu edad, negociaba con la policía de manera muy rápida. Algo como, hermoso, déjame ir. Haré lo que quieras cuando esté en libertad. ¿Entiendes? No les haré nada a esos malditos. Y no es necesario. No te estoy pidiendo que lo hagas. Te digo, que solo lo prometas. Mira, la vida imposible que nos hacen los hombres. Engañar a alguien no es pecado. No es un pecado, ¿sabes? Ellos mismos mienten a cada paso. Bastardos. Y debemos cuidarnos. Y no te rindas. Como en el cuento sobre el pez dorado. No soy tonto, dice él, para asarme y ponerme en un plato sobre la mesa. Pushkin no decía eso. Claro que no. Pushkin no conocía nuestra vida. Hola, Dasha, la excepción. Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Me gustaría hablar con usted. Y yo no puedo hablar contigo, estoy ocupada. Bueno, al menos un minuto. Hable con la administradora, Maxim. Zbeta, necesito el registro de visitas de nuestros clientes del último trimestre. Maxim, lo siento, solo empleados y clientes. Tú ya no eres empleado en este lugar. Relájate, todo está bien. Hola, Zbeta. ¿Qué quieres? Pues quiero estar en forma, dame una inscripción. No creo. ¿No sabes qué? El que paga es cliente, no hay restricciones. Maxim, entiendo todo, pero necesito hablar con Dasha, la excepción. Comprendo, tu trabajo es cumplir con lo que te dicen. ¿Y cuál es el problema? No entiendo, usted está despedido, ¿no? Ya olvidó que esta es una institución privada y yo decidiré a quién dejaré entrar y a quién no. ¿Entendido? Adiós. Esto también aplica a ti. Te despediré. Pensé que él... ¡Dasha, la excepna! ¿Qué necesitas, Maxim? ¿Quieres que te dé más dinero? ¿Se te acabó? ¿Quieres? No hace falta. Es diferente. ¿Sabes? Es difícil para mí, Dasha. Yo mismo no me lo esperaba. Yo te quiero, Dasha. ¿Qué es difícil para ti? ¿Eres incapaz de conseguir un trabajo? ¿Las chicas no te quieren? Pues no, me duele aquí, como si me doliera un músculo. Hasta he ido al médico. Es gracioso, sinceramente. Max, ¿qué sucede? Dilo, rápido, pero no me pidas que te devuelva el trabajo. No lo haré. ¿De qué trabajo hablas? Te amo, Dasha. Te amo. Entiendo perfectamente quién eres tú, quién soy yo. No puedo evitarlo. ¿Sabes qué? Te entiendo. Te entiendo perfectamente. Piensas en mí todo el tiempo, ¿no? Sí. No quieres pensar, pero piensas de todos modos, ¿sí? Incluso trato de beber, pero no ayuda. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. ¿A ti? A una de mis amigas. ¿Sabes qué? No puedo ayudarte. Así que lo siento. ¿Y qué es lo que debo hacer? Sé paciente. Simplemente pasará. A petición de nuestros colegas, lo dejaremos ir a su casa. ¿Y qué hay de Ljóvkin? ¿Qué hay de Ljóvkin? Se quedará aquí. Ayer nos enseñó la teoría del derecho penal. Aquí se quedará por un tiempo. Se dedicará a la práctica. ¿Ey, Irina? ¿Quién es Irina? Irina Yunyevna Palagina. Fuimos arrestados juntos ayer. Bueno, fueron arrestados juntos, pero trataremos sus causas por separado. Llévenselo. Llévenselo. ¿Cuándo estará mamá aquí? No entendí. ¿Cambiaron de opinión acerca de divorciarse? Mamá llegará más tarde. Igor se miona. Más tarde. Estar en casa es genial. Solo que dije mi teléfono en el campamento. Compraremos uno nuevo. Ve arriba a jugar un rato. Bien. Vuelve en una hora. Almorzaremos, Madvei. Está bien. ¿Nina? ¿Sí? Deme un café, por favor. Sí, claro. Irina Yunyevna, buenos días. Hola, Boris. Igor Semionovich hizo todo lo posible para dejarla salir lo antes posible, pero resultaron muy formales. ¿A dónde vamos ahora? Al aeropuerto. Excelente. Necesito ir a Bielorrusia. Quiero ver a mis hijos. Irina Yunyevna, yo por supuesto no puedo aconsejarle nada, pero compréndame, por favor. Ahora sería mejor que actuara como es necesario. No llames, Boris. No lo hagas, no te preocupes. Diré que me puse histérica, rode por el suelo, te mordí, amenacé con llamar a la televisión. Puedo demostrar todo esto. Lo necesito. Bueno, si quiere ver a los niños, iremos a verlos. Por favor. Aquí el precio está sobrevalorado. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Se crea la sensación de que ha estado de acuerdo con el contratista. Ellos pagan más y usted le devuelve una parte. Es un esquema conocido. Se crea una sensación, ¿cierto? Es un término legal nuevo. No creo que el juzgado lo tenga en cuenta, ¿o sí? No sea irónico. Las formulaciones eran como deben ser. No tengo duda. Ninguna duda. Bien. Eso es todo por hoy. aquí está su teléfono. Lo llamarán en unos minutos. ¿Qué pasa si no estás? No te preocupes. ¿Qué pasa si no estás? No te preocupes. No te preocupes. Hermano, él ya está en casa, yo también quiero. Vámonos. ¿En serio? Por supuesto, vámonos. ¿Qué está pasando? ¿Se están divorciando o qué? Lo más probable es que sí. ¿Probable o sí? Sí. Sería bueno que suceda pronto. Si no, entonces viviremos así, juntos y separados. Y en cuanto a Matei y a mí, lleguen a un acuerdo. Porque nos están comenzando a tirar en diferentes direcciones. ¿Quién tira? Yo no he hecho nada. Papá lo intentó hacer. Tss, 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 tss. Shhh. Topa, tropa, tripa, rospa. Chipa, topa. Opa, ca. Sí. Opa, napa, gapa, dapa, barikpa. Opa, ca, paye, pa, japa, ya, pa, ua, japa. Algo así. Tupa, rica, tupa, choca, tumaratka, y chfa. Vamos a recoger tus cosas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy más o menos. No arreglaste nada con tu padre. Se lo pedí a mi padre, pero no me escuchó. Está muy enojado contigo, pero igual lo seguiré intentando. Ah, no, Nastia, no lo hagas, gracias. Todo está bien, lo resolveré de alguna manera. ¿Alguien te está ayudando? ¿Alguien te prometió algo? Pues, ¿sabes, Nastia? Quiero llevar este caso a los juzgados. Voy a ver qué pasa ahora. No me voy a dejar de nadie. ¿En serio? Sí, quiero saber hasta dónde llegan. ¿Estás diciendo que tu negocio está limpio? Claro, porque no debería estarlo. Hay algunas violaciones, pero no hasta el punto legal. ¿Estás loco? Ya sabes cómo lo hacen. Lo pondrán como quieran. Entiendo que lo hayas intentado. Y gracias. Tú mismo pediste que te ayudara. Pero algo comenzó a salir mal después de pedirte ayuda. ¿No te parece extraño? ¿Qué, no me crees? Nastia, me tengo que ir. Me llaman para comer. Me quedaré sin comida por tu culpa. Te pudrirás en la cárcel, ¿me oyes? ¡Morirás allí! ¡Muérete allí más tarde! ¡Te odio, idiota! Hasta nunca, Nastia. ¡Hola, Marfín! ¡Maldición! Perdí por tu culpa. Me alegro mucho de verte, mi pequeño hermanito. Pero yo no, ¿llegó mamá? Sí. ¡Mapé! ¡Mamá! ¡Mapé! Mamá, por favor, no soy un bebé. Ya me besaste mucho. ¿Cómo estás? ¿Tuviste miedo? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Me dijeron que casi te atropella un tren. No es para tanto. Aún estaba muy lejos. ¡Oh, qué lindo! La familia junta de nuevo. A mis amores. Igor, llegó el momento. Hablemos. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. Primero, baja el tono. Y segundo, no quiero aclaraciones. Por favor. Hablaré como yo quiera. Fuiste al extremo y decidiste quitarme a mis hijos. ¿Quieres guerra? Tendrás guerra. Por mis hijos soy capaz de cualquier cosa. ¿A dónde vas? Tengo frío. ¿No dirás nada? Tengo frío. Estas son mis condiciones. Conoces mis condiciones. Recibirás una manutención mensual decente. Los niños se quedarán conmigo. Te verás con ellos dos veces por semana y no vivirás aquí. ¿Es todo? Sí, es todo. Mis condiciones. Los niños se quedan conmigo. Tú como padre pagarás la manutención de ellos. Los verás cuando quieras. Ajá. Y un bono. Ajá. Ayudarás a Gabriel Shaw. Si no, comenzaré a ponerme nerviosa, preocuparme y emocionarme. Eso no es bueno para ti. Acepto ayudar a Andrei. Pero tú empacas y desapareces. A Haití, al otro lado de la luna para siempre. El resto no. Entonces iremos al juzgado. Yo también sé cómo empujar. Desde que era un niño. ¿Al juzgado? Bueno, ¿y para qué ayudar a Gabriel Shaw? Tú mismo has dicho que es importante que el juzgado pruebe el hecho de la traición. De la traición. Incluso antes del inicio de la conversación sobre el divorcio. Y de esa forma, por así decirlo, mostrar su caída, su carácter moral, su sonrisa depravada. Lo dije. Y si encarcelamos a Gabriel Shaw, entonces sus abogados lo convertirán en mártir. Y en ese caso me veré como un pequeño vengador. No, él debe ser destruido, eso se entiende. Pero darle un plazo, no. Y estando en libertad, ella se cansará más rápido de él. Y la distraerá de sus pensamientos sobre los niños. Mi más profundo respeto. Usted debe ser abogado, no yo. Boris, siéntate bien. Siéntate bien. Quita tus pies de mi escritorio. Muchas gracias. ¿Puedo pasar? Muchas gracias. Pero qué falta de educación. Boris. Necesito estar solo. No se preocupe, después de una lesión como la suya, puede empezar a ir al gimnasio dos veces por semana. Y no hará quince sentadillas, sino por ejemplo diez. ¿Cuántas sentadillas hace ahora? Ninguna. No importa. Aligeraremos su esfuerzo. En lugar de sentadillas, simplemente se agachará. Se agachará. Estirará los brazos hasta las rodillas. Si puede hacerlo, por supuesto. Por lo demás, no se preocupe. Seguro que la adaptaremos a la actividad física correspondiente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Para qué viniste aquí? Te pedí que no vinieras. Hola, Dasha. Hola. Es que te extrañó mucho. Quería verte. En la cárcel cada hora pensaba en ti. Y vino por primera vez, ¿verdad? Puede dar una vuelta y observar nuestras instalaciones. Llamaré a un instructor de fitness. ¿Qué cárcel? Común y corriente. Me acaban de liberar. ¿Sabes qué? Sería mejor que no te dejaran salir de ahí. Qué graciosa. Tú, por favor, vete de aquí y espérame allá. ¿Dónde es eso? Ve a casa. Yo iré. Hasta luego. Hasta luego. ¿Me llamó Coronel? Tome asiento. Deme el caso de Gabrioshov. ¿Hay algún progreso? Como siempre. Aquí aparecieron nuevas circunstancias. Primero hubo unas, ahora otras. No es que sean exactamente contrarias, pero correctivas en la dirección de una infracción administrativa. ¿Y qué haremos? Recuerda cómo nos enseñaron. Si no sabe qué hacer, cumpla con la ley. Excelente regla. ¿Y cómo cumplo con la ley? Empecemos por cambiar la medida de retención. Dejarlo en libertad o a confianza. Aquí está la petición. Tiene que expresar su opinión y yo, pues, la respetaré o no la respetaré. Pienso que... tal vez... podemos dejarlo libre. Me alegro de que tengamos la misma opinión. Gracias. Lo revisaré más tarde. ¿Puedo retirarme? Sí, claro. Se puede ir. ¿Tiene un cigarrillo? Aquí no fumamos. Yo no pregunto si fuman o no fuman. ¿Qué le pasa? No tiene una respuesta directa, nada. Todo es con algún tipo de subversión, payasos. Acaba de llegar y ya trae problemas. No, no, no tienen nada. Aijaos. Y ya no. Lasredas que tenga cierriadoANGCES Something tomarla with y lamale o e Slipin. Salud i lujo, Adiós. Ayúden, ayúden. No hay vácuper de voz. dayuma de students. Ayúden, ayúden. Ayúden, ayúden. Y bien. Es todo. ¿Cómo estás? Mal sin ti. ¿Sabes quién me liberó? No, pero lo supongo. Vámonos. Vámonos. Sí. Espero que pronto comience el otoño. Amo el otoño. Pues... Yo te amo a ti. Mira, mira esto. Mira, baila conmigo. Ok. Mira, 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 mira. Mira, mira eso. ¿Qué? Ese pez es enorme. Ay, lo asustamos. Había una carpa ahí. Una carpa. Carpa, sí. Sí. Vamos a casa, ¿sí? André, tengo que ir con los niños. Están ahí. Tengo que estar con ellos ahora. Pronto comenzará el otoño y todo se resolverá solo. Tenemos que esperar un poco. Escucha. Él entiende que todo... Que todo se ha acabado contigo, amor. No, él no entiende. Bueno, por ejemplo, le robaron un auto, luego se lo devolvieron, lo encontraron y él está patológicamente seguro de que ese auto no se irá a ningún otro lado sin él. Entonces, ¿te considera de su propiedad? Así es. Es la pérdida de la propiedad lo que le molesta. Escúchame bien, pero pon atención, ¿sí? Porque de ahora en adelante tus problemas son los míos. Y te quiero advertir que cuando te conviertas en mi esposa, también serás de mi propiedad. La gran diferencia es que ahora serás solo para mí y yo para ti. Y serás la propiedad más codiciada en todo el mundo. Solo soy la más deseada. Entonces, ¿sí? Está bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Quiero encontrarme con tu esposo. ¿Para qué? Para hablar con él. ¿Crees que lo hará? Quiero que me diga qué es lo que piensa hacer después. ¿Crees que te lo diría? ¿Por qué no? Intentaré que me lo diga. Es poco probable que esto funcione. Y sabes, hablemos de eso más tarde. No quiero hablar de él ahora, quiero olvidarme de él. No hay ningún palaguin, eso es todo. Que se vaya al diablo. Masha, ¿sabes lo que estuve pensando? Cuando me escapé, ellos se juntaron de inmediato. Tonto, ellos no están juntos. Escapémonos juntos ahora, ¿de acuerdo? ¿Estás completamente loco? ¿Un escape no fue suficiente para ti? Que te has escapado una vez y casi te atropella un tren. Pero igual me escaparé otra vez, ¿entendiste? Para siempre. Y en ese caso me buscarán mucho tiempo. Y luego se reconciliarán. No está bien que papá y mamá vivan en lugares diferentes. Los niños deben vivir en una familia. Quiero que todo vuelva a ser igual, como antes. Yo también, Matpey. Quiero que estén con nosotros. Pero un hombre y una mujer pueden vivir juntos solo si se aman. ¿Que te amen a ti y a mí o somos poco para ellos? ¿Es que no lo entiendes? Ellos siempre nos amarán. Mamá y papá. Pero si los adultos solo aman a los niños, pero no se aman entre sí, entonces todo está mal. ¿Y por qué? Lo entenderás cuando crezcas. Es tu turno. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no duermen? Ya son casi las doce de la noche. Estamos de vacaciones. Nuestro reloj biológico está apagado. ¿De verdad has estado en la cárcel? No, no en la cárcel. Fue tan solo una sala de policía. ¿Están todos vestidos de rojo allí, como en las películas? ¿Y quién te metió ahí? Papá lo hizo. No mientas. Mamá, ¿quién es ese tipo con el que estás ahora? Bueno, ¿qué son esas palabras groseras, tipo? Esa es una palabra dura. Están conspirando detrás de mí. Y buh-buh-buh, y su-su-su, y blam-blam-blam, y tram-pam. Vamos a dormir. Tú también deberías ir a la cama. Vamos, mi amor. Es hora de dormir. Vamos a la cama, vamos. Ven. ¿Qué? Nada. Veo a través de ustedes. Ustedes solo piensan en algo. Pero ya sé de qué se trata. Pues dime, ¿tú quieres tener una buena vida? Dormir. No una buena vida, sino una muy buena vida. Todos quieren. Pero no todos pueden. Yo puedo. Yo puedo. Pero mamá no puede. ¿Entiendes? Puedo ver en tus ojos que lo entiendes todo. Buenas noches. Buenas noches. Ya, por favor, vámonos. Deja al niño en paz. A dormir. Vamos, hija. Déjala, niña. Déjala, niña, en paz. Déjala a dormir. Descansa. Alba. Buenas noches, papá. Ve a dormir. A dormir, ya te dije. Ve a dormir. En fin, esto es lo que descubrí. Bienes gananciales. Espera, Alexei. ¿Qué es lo que dices? Bienes adquiridos conjuntamente. Conjuntamente. Vivimos juntos durante tantos años, pero ¿qué adquirimos juntos? Los bienes adquiridos en común solo se pueden dividir si existen. ¿Los niños? Ese es el punto que Palaguin conoce mil y una formas de cómo quedarse sin bienes según documentos, pero sin perderlos. Sí, ¿y los niños? En la corte él puede decir lo siguiente. ¿Sabe? No tengo nada. Todo está alquilado, bajo arresto, empeñado, vendido, etcétera. Presentará evidencias documentadas. ¿Y los niños? Bueno, los niños, eso ya será más difícil para él. Tendrá que inventar algo y realmente no sé cómo lo hará. Hacer esto, como resultó ser, no es tan difícil. Valeria Petrovna hablará sobre el estado mental de los niños. ¿Sí, Valeria Petrovna? Y nuestro estimado doctor Anatoly Evgenievich testificará sobre una enfermedad mental de Irina Yurievna y la representante de las autoridades de tutela, Leftina Yakolevna. Ah, Antonina Yakovlevna. Disculpe, Antonina. Antonina Yakolevna dará una conclusión general sobre la capacidad de la madre para mantener a los niños y sobre las condiciones de vivienda. Sí, pero aún no hemos realizado el peritaje. Le aseguro que para cuando se realice el peritaje de la madre no podrá mantener a los niños y aún más en base a sus condiciones de vivienda. Pero ni siquiera nos hemos conocido personalmente. Entiendo que ella no tiene un apoyo serio. No, ella es nada sin mí. Aquí está su respuesta. Por eso dije que no será difícil. ¿Y bien? Lo que me pregunto, ¿por qué Palaguin decidió dejarte libre? Está claro que, además de las razones obvias para no agravar, existen, por supuesto, razones no obvias, pero más importantes. Tu fallido suegro Cormuguin El señor Palaguin están en diferentes equipos. Supondremos que se trata de dos grupos. Ellos tienen un mismo objetivo. Digamos que será nuestro Kremlin. Tarde o temprano ellos chocarán y la batalla será feroz. Por lo que ahora traen problemas obstinadamente unos a otros reclutando seguidores. Palaguin sabe que Cormuguin quiere joderte, así que le da problemas a él porque te rescató. Cormuguin quiere vengarse de Palaguin. Y en este mismo momento, si le ofrecemos una ayuda sólida, incluso de parte de aquel que era su enemigo, él aceptará. ¿Quieres que le ofrezca mis servicios? No, él quiere que le ofrezca mis servicios. ¿No es así? Para que yo busque un encuentro con Cormuguin y le diga lo que sé sobre Palaguin porque todavía sé algo sobre él. En ese caso, sería posible contar con la ayuda de Cormuguin. Eso es. Ella podrá hacerlo porque en primer lugar, su esposo Palaguin la ha acorralado. En segundo lugar, Irina, en ti duerme una guerrera. Ha despertado, Alexei. Irina, debes tener cuidado con él. No te preocupes, haré todo bien. Bueno, esta ya es una conversación concreta. ¿Constantín Denisovich? ¿Constantín Denisovich? Soy Irina Palaguin, Irina Yurievna. Realmente necesito hablar con usted. Tiene un minuto y medio. Si tiene prisa, podríamos conversar en el auto. Muchas gracias. Gracias. Descansen, chicos. Slava, da un paseo. ¿Veces a tomar agua? No, gracias. Quizá vino. No. O algo más fuerte. Tengo... Bueno, como quiera. En principio, todo está claro. Tiene un divorcio, un divorcio serio, muy intenso. Lo sé. así que corrió a buscar ayuda de mi parte. Teóricamente, es una jugada correcta, pero no en la práctica. Ayudarla significa ayudar a su amigo. Y no quiero en lo absoluto. Incluso lo enterraría en la tierra, pero no tomaré el pecado sobre mi alma, así que no sé qué hacer. Considere lo mejor para usted. Ajá. Es más rentable involucrar a la esposa de su principal oponente a Palagina como aliada. Lo necesita. Y sus compañeros apreciarán... Pues sí. ...esta jugada. Sin duda, apreciarán esta jugada. ¿Cuál es su profesión, Irina? Historiadora. ¿Y de dónde vienen estas habilidades? Departamento de Historia. De la Universidad Estatal de Moscú. Revoluciones de Palacio. Intrigas de generales y reyes. Bueno, que sean intrigas. ¿Por qué todos deben ser aliados? Puedo tomarla como mi asistente y así de manera oficial. Por supuesto, mi hija me matará, pero no es nada. Luego se calmará. Encontrará una docena de semejantes a Gavrishov. Ahora ya es un asunto de Estado. No quiero que gente como Palagina desgarre el país hasta el final. No lo quiero. Entonces, es la decisión correcta. Hagámoslo con usted. La... Llamaremos como quiera. Referente, consultora, secretaria de prensa. No me importa. Gracias. Estoy lista. ¿Quién dudaría de eso? ¿Quién dudaría de eso? perfecto. No voy a conducir. Yo no le ofrezco. Yo quiero que usted beba. Yo quiero y usted lo hace. Así trabajaremos a partir de ahora. Usted es un gran hombre, Konstantin Denisović. No coquetea ahora. Por supuesto, usted es una mujer hermosa, pero créame, ahora esto es lo último que me interesa. No, no. de la mano. ¿Qué de la mano? Claro. ¿Comer de la mano? Sí. Solo los perros comen de la mano. No lo haré. ¿Y quién eres tú? Eres un perro. No lo haré. ¿Qué se te ocurrió, eh? ¿Prometiste entregar y traicionar a tu marido? ¿Encantarme? Pensaste que lo lograría, ¿no? No, niña. Debes entender con quién estás tratando y qué tendrás que hacer. Y comerás de mi mano y no solo naranjas. Vas a beber de mi zapato y no solo coñac. Y ladrarás cuando yo te lo pida. ¿Estás lista? Solo por mis hijos. Ah, no, eso no. No quiero escuchar eso. Ahora, pregunto de nuevo, ¿lista? No quiero escuchar eso. ¿Quiere que la lleve a algún lado? No, iré sola. No, iré sola. No, iré sola. No, iré sola. ¡Suscríbete al canal! Está sonando mi teléfono. Deja que suene. ¿Mamá está en la casa? ¿Por qué no estás en tu habitación? Mamá prometió dar un paseo conmigo. Yo iré contigo más tarde. Quería hacerlo con mi mamá. Yo iré contigo más tarde. Ve a jugar. Anda. ¿Está dormido o que abra? ¿Por qué no está? ¿Cambiaron el código? ¿Por qué no abres? Disculpe, Irina Yurievna. Me ordenaron no dejarla entrar. ¿Qué significa ordenaron? Traigan sus cosas. ¿No me dejarás entrar? ¿En serio? ¿Has puesto barricadas? ¿Dónde están los niños? Yo tengo su teléfono. También tengo el de McVeigh. Irina, a partir de ahora ya no vives aquí. No abras la puerta. Llévate tus cosas. Y vuelve por donde viniste. Aquí ya no eres dueña. Ni madre, ni esposa. Vete de aquí. Limpia mi saco. ¿Hola, policía? No me dejan entrar a mi casa. Palagina, Irina, Yurievna. No, no ha pasado nada todavía. Solo no me dejan entrar. Les Naya seis. Vengan y averigüen el problema. ¡No me dejan entrar a mi casa. No me dejan entrar a mi casa. Pero no me dejan entrar a mi casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? No me dejan entrar a mi propia casa. Sus documentos, por favor. Aquí tiene. Oficial. Cálmese, cálmese. Oficial, ¿puedo hablar con usted? Todo está bien. Sí, gracias. Comisario Dobro recibió una llamada de su esposa. Ella no está bien. Se le ha diagnosticado con psicosis. Visita a un psiquiatra. No me hagas pasar por loca. Tú te comportas de manera inapropiada. Sugeriría calificar sus acciones como un acto de invasión violenta. Ayúdela a empacar sus maletas y llévela a la comisaría a conversar. No soy psiquiatra. Sus documentos, por favor. ¿De quién? Los suyos. Necesito asegurarme de que es su casa. ¿Usted no sabe quién vive aquí? ¿Qué es esto, Vivirio? Sus documentos, por favor. Camarada Dobro, mañana en la oficina del general Zundev, a quien, por supuesto, conoces, habrá un informe sobre la mesa. ¿Y quién es usted? Sus documentos. Los suyos. Los suyos. Los suyos. Y también la licencia de guardia armada. ¿Quieres sacarme de aquí, Sio? Sube a tu auto y lárgate. No tiene que gritar. Se quedará sin voz. Está bien. Si no quiere mostrarme sus documentos, está bien. Estaremos observando el desarrollo de lo que sucede. De acuerdo con el reglamento aprobado por el general Zundev. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos aquí? Si lo hubiera atacado, tendría derecho a acusarlo. Pero no hay artículo del Código Penal por no dejarla entrar. Pero es mi casa. Irina, no hay nada tuyo aquí. Aquí están mis hijos. Se acabó la charla. Mamá, mamá. Mamá, mamá. ¿Por qué no te dejan entrar? A ver, ¿qué dices? No te preocupes, mi amor. No te preocupes. Todo estará bien, ¿sí? Ven, Matei. Tranquilo, tranquilo. No me toque. Déjeme. Déjeme ir. Tranquilo, tranquilo. Suélteme. No, 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 no. Estoy aquí. Solo se está poniendo nerviosa y está asustando al niño. Volveré por ti pronto. Te amo. Volveré por ti, Matei. Déjeme en paz. Déjeme ir. ¿Qué estás haciendo? Matei, vendré por ti. No te preocupes. Volveré. Volveré, te lo prometo. Hielo frágil. Hielo frágil. Hielo frágil. Hielo frágil. No te preocupes. ni sabroso, ni ladrón. ¿No te deja entrar a tu propia casa? ¿Ah? ¿Pero quién se cree que es? Hay que tomar una excavadora y derribar la puerta. Bueno, Andrey, desde el punto de vista legal, sus acciones son vandalismo menor y la eliminación de un obstáculo para ingresar a tu casa solo es posible mediante la decisión de un tribunal. Necesito ver a los niños urgentemente. Igor se comporta muy extraño. Dejar a los niños con él es un peligro. Necesito sacar a los niños de ahí. No importa cómo lo haga. Confía en mí. Redactaré una declaración. La haré de forma debida. Todo estará bien. Aunque, ¿sabes? Si te encontraras en tu casa y él intentara echarte de ahí, sería diferente. Es contra la ley. Irina, ¿tú cerca es alta? Irina, ¿tú cerca es alta? ¿Qué quiere? ¿A quién necesita? Ah, buenos días. Mi apellido es Leopkin. Me gustaría hablar con Igor Semyonovich. ¿Tiene una cita con él? No, pero represento los intereses de su esposa Irina Yurievna. No está. ¿Sí? ¿Y cuándo regresa? Igor Semyonovich no recibe a nadie en su casa. Llame a su asistente. Programe una cita. Te esperamos en el auto. Quizá pueda esperarlo aquí. Ya se lo dije. Llamé a su asistente, Chuisky Boris Grigorevich. Chuisky. ¿Y me podría dar su número? Anótelo. Un segundo. Disculpe. ¿Dónde está? Buenos días. ¿Ya se fue? Igor Semyonovich. Sí, él... ¿Listo? Siete... Ajá, B-51. ¿Sí? Igor Semyonovich. Su esposo está aquí. ¡Detente! Da la vuelta a casa. Rápido. ¿Qué? Igor Semyonovich. Sergey, envía a alguien de los tuyos. Pon un rango no inferior a coronel. Te lo explicaré todo más tarde. Sí. Gracias. Masha, ya despertaste. Mi amor, prepárate, vámonos rápido. ¿A dónde? ¿Qué está pasando aquí? Tu papá no me dejó entrar a casa ayer. Es difícil de explicar y no puedo dejarte con él. Es peligroso. Por favor, prepárate. Vámonos. Les tengo mucho miedo, mamá. No debes tenerlo. Todo estará bien. Iré por Matt Bay. Pístete, por favor. ¿Matt Bay? Mi amor, querido. Levántate. Mamá, ¿cuándo llegaste? No te irás, ¿verdad? No me iré. Nos iremos juntos. ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? No me importa. Solo que allí haya un televisor normal con una consola para jugar. Vícete. Vámonos ahora. Mete el brazo aquí. Así. Vamos, mi amor. Bien hecho, vámonos. ¿Chuisqui, sí? Sí. Bien. ¿Eso es todo? Sí, gracias. Hasta luego. No hay problema. Es todo. Ajá. La voy. Irina Yurievna, hay órdenes de no dejarla entrar. ¿Cómo ingresó a la casa? No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Chicos, no haré nada. Solo vine por mis hijos. Pueden detenernos ahora y no dejarnos pasar. Pero solo les pido, como mujer, como madre, por favor, abren la puerta. ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Las manos sobre el capó! ¡Manos sobre el auto! ¡Donde pueda verla! ¡Chicos, chicos! ¿Qué hacen? ¿Están locos? Tranquilos, tranquilos. ¡Alto! ¡Les dije! ¿Pueden decirme por qué hay personas con ametralladoras? Sí, es una buena pregunta. ¿Sabes que este es el artículo 286 del Código Penal Abuso de Poder? ¡Violación de los derechos de los ciudadanos! ¡Palagin, ¿qué haces? ¿Hasta dónde quieres llegar? Igor Semionovich quizá pueda hablar conmigo primero, porque veo que tan solo ataca a las mujeres y a los niños. ¡Andrey, no interviene! Vamos a casa. Mamá está loca. Necesita ser tratada por un psiquiatra. ¡A casa! ¿Qué quieres lograr? Ellos te odiarán por el resto de tu vida. ¡Déjalo ir! Resuelvan todo primero entre ustedes. Y luego deciden quién, dónde y por qué. Y liberen a todos aquí. De lo contrario, llamaré a la policía yo misma. Esa es mi hija. Déjenlos ir. ¡Suscríbete! Y yo supuse que así iba a ser. Pero para ustedes no importa nada. En nuestra posición no hay forma de vencer a la fuerza porque tu ex marido es un pez muy gordo. Y correr a su alrededor no tiene sentido. ¿Qué sugieres, Alexei? Propongo un asedio competente, una demanda, un juicio. Es necesario socavar el negocio de Palaguin, encontrar información. En todo caso, tiene problemas como en cualquier negocio. El desprestigio sería lo mejor. Y debemos mostrarlo a todo el país. ¿De qué forma? Cuando nos detuvieron, lo grabé con mi teléfono. Y en caso de sustracción, logré enviar el video a mi correo. Crearemos un video donde mostraremos que un esposo rico y malvado le quita a los hijos a una hermosa mujer. En YouTube aman esto. Y no solo a Palaguin. Podremos demandar a toda esta gente. Y además, Palaguin dice varias veces que estás enferma. Dime, ¿has visto algún médico? ¿Eh? No. ¿Honestamente? Fue una vez hace tiempo. Tenía dolores de cabeza constantes. Tenía sueños extraños. Fui a la clínica. Me hicieron unos análisis. El neuropsiquiatra me dijo que todo estaba en orden. Pero él solo me recetó unas gotas. Y luego lo vi en el club de Dasha. Intercambiamos un par de frases. Y comenzó a llamarme y... Me ofreció su ayuda y le dije que no lo necesito, que estoy bien. Entiendo. Es que existe un término tan desagradable llamado incapacidad o incapacidad parcial. Palaguin lo sabe y... Seguro lo aprovechará si el neurólogo le ayuda. ¿No lo creen? Irina, hay que visitarlo. Y hacerlo juntos. Cormuguin. ¿Es en serio? Sí. No entiendo por qué no se ha usado su ayuda. ¿Por qué los aviones no vuelan para atacar a Palaguin? ¿Los tanques no disparan? Si es necesario, lo haremos. Hola, Konstantin Denisović. Sí, está bien. Voy para allá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, 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 ay! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Gracias. Él es Svetkov de la Duma. Es nuestro hombre, pero muy resbaladizo. Él decía desde niño que eres amigo hasta que llegue el primer policía. Mira, estoy contento de verlo. Es un placer. Gracias. Snelchkov es un magnate bancario. Por extraño que sea, hay personas así. Tiene mucho dinero. Decidió ayudar a los niños. Hace penitencia por sus pecados. Sergei Viktorovich. Me alegro de verlo. El gusto es mío. Buenos días. Bastardo. Tuvo tres ataques al corazón y sobrevivió. Mira cómo nos ve. ¿Te mira a ti? No. Él piensa, ¿cómo puede ser que la esposa de Palaguin esté con él? Es decir, conmigo. Trata de resolver el acertijo, pero dejemos que lo resuelva. Constantín Denisovich. Sí, sí. ¿Puedo? Sí, por favor. Ah, por cierto, por favor. Irina Yurievna. Sí. Mi nueva asistente. Ella va a responder todas sus preguntas el día de hoy. Constantín Denisovich. Sí, por favor. Explíqueme. Este evento se entiende que es para ayudar a los niños, pero ¿por qué hoy y por qué lo hacen unas organizaciones tan desacreditadas? Ah, no entiendo sobre qué organizaciones está hablando. No es el punto. Lo principal es que se les quiere ayudar a los niños. No rechaces la mano del que da, ¿no es lo que dice la Biblia? Creo que deberíamos alegrarnos y no investigar para qué o a quién, por qué o cuándo. Pero yo no lo estoy investigando. Entonces pregunte de manera correcta y yo responderé. ¿A dónde y a quién exactamente irá el dinero? Será destinado para ayudar a los niños. Las personas que están presentes pueden ayudar con dinero en este momento. ¿Por qué no? Aquí están las urnas. Y las principales empresas y organizaciones transferirán los fondos de alguna manera. Espero que usted también ya haya hecho una donación. Si aún no, por favor, no lo dude. Sí, claro. Ayude a los niños. Se lo agradecerán. Lo hiciste muy bien para empezar. ¿En qué canal mostrarán esto? En ninguno. Está siendo filmado en vivo por nuestra gente. Ah, no entiendo sobre qué organizaciones está hablando. No es el punto. No entiendo algo. ¿Es este el drama Liu Bob Yarovaya o qué? ¿Qué? No te fue bien en literatura en la escuela, ¿verdad? Existe una obra muy conocida de la época soviética, Liu Bob Yarovaya. El esposo apoya al zar. La mujer al régimen soviético ama a su esposo, pero lo abandona. Ya no es mi esposa. Estamos a dos pasos del divorcio. Igor Semyonovich. A ver, yo te lo pedí. Pero ella resultó ser una mujer completamente incontrolable. Pues da esos pasos para que quede claro. O si no, después comenzarán a hacerme toda clase de preguntas. ¿Con quién está Palagini? ¿Por qué su mujer trabaja para, por decirlo así, adversarios nuestros? ¿Qué se supone que debo responder? Responda, no es su esposa. Disculpe. Uy, Igor, Igor. ¿Puedo irme? No es el momento, no es el momento. Disculpe, ¿puedo irme? Sí, vete ya. Hasta luego. Es necesario distinguir entre los eventos que se hacen solo para ostentar de los actos que sí son reales. Ajá, ahora hay un mayor reclutamiento de mujeres en la política. Es una concesión al feminismo, un reconocimiento del papel de la mujer. O como en las empresas de perfumería o de moda, ¿una simple imagen de la empresa? Disculpe, ¿cuál es su nombre? Sergey. Sergey, usted respondió su pregunta. Este es un reconocimiento a la mujer, no solo en la política, sino en el mundo. Bueno, ¿cuál es su cargo oficial? Irina Yurievna es asistente de diputado y además miembro de la Comisión de Maternidad e Infancia. Sí. Sí, le agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. Adiós. Sí. Sí, dije toda la verdad porque realmente lo eres. ¿Tan pronto? Sí, claro. Creo que por fin podemos celebrar Irina. No he comido desde ayer por la noche, así que si quieres... Hola, Masha. Te he traído a Valeria Petrovna de visita. Hola, Masha. ¿Para qué vino aquí? A ver, ¿por qué eres así? Creí que habíamos encontrado un lenguaje en el campamento y que nos entendíamos. Sí, qué interesante. ¿Por qué vino entonces? Las dejaré a solas. Masha. Sé que estás muy preocupada por tus padres. Quiero ayudarte a resolver esta situación. Bueno, trata de mirar todo esto desde otro lado. Imagina que tu mamá y tu papá, no los tuyos, sino un hombre y una mujer que vivieron juntos 16 años. El hombre es un esposo fiel, buen padre. Pero entonces, la mujer... Masha, hablaré sin rodeos, ¿te parece? Ajá. Y la mujer consigue a un amante. Envía a los niños al campamento para que no molesten. Era un invierno cuando decidieron enviarnos ahí. Pero tú pediste que no te enviaran. ¿Es así o no? Bueno, sí. Yo no quería ir. ¿Hablaste con tu mamá sobre esto? Así es, lo hice. ¿Hablaste? ¿Ves? Se lo dijiste. Y pasó por encima de ti. Y también de Matt Bay. Ella pensó solo en arreglar su vida personal. Es su derecho, lo es. Pero mira lo que pasa. Una mujer deja a su esposo, vive con su amante. Y al mismo tiempo quiere hacerse cargo de los niños. Quiere que vivan con ella y... Con una persona extraña. Seamos objetivos. Un pobre hombre que no es culpable de nada. Se queda solo. ¿Crees que todo esto es justo para él? ¿Qué quiere de mí? Ay, no quiero nada. Solo quiero ayudarte a resolver la situación. Y yo no quiero resolver nada. Masha. Masha. ¿La conversación no funcionó? Resultará. Pero será más tarde. Ella ya odia a su madre. Simplemente no quiere admitirlo. ¿Hablaremos con el niño? Claro que sí. ¿Dónde está él? Juega en la computadora. Excelente. Hablongo. Así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien hecho. ¿Lo has soportado? ¿Qué? Querías pedir mi apoyo. Y no me lo recuerdas. Resistes. Rara cualidad. Muy buena. No me gusta que me acosen. Entiendo. Veo que lo entiendes. Eres muy comprensiva. Hay pocas personas así hoy en día. Y lo aprecio. Dime qué tienes, cuéntame. Un segundo. ¿Por dónde empiezo? Empieza por lo principal. Soy todo oídos. Ay, lo escriben todo en letra pequeña. ¿Hay conservantes aquí o no? Compras algo y no sabes lo que es. Nadie responde a mis llamadas. ¿Y a quién necesitas? A Matei, a Masha. Irina tampoco responde por alguna razón. Esto suele suceder. No responde, no aparece y luego ¡bam! Y viene. Pero ella no ha venido desde hace tiempo. Pues llama a Igor. Están separados ahora. Es algo incómodo llamarlo. Ay, aún no es su esposo. Llámalo. Hablaré yo mismo. Toma. Igor. Hola. Igor. Hola. Soy Korovkov. ¿Por qué nadie responde? ¿Están todos bien? ¿Qué? No es asunto tuyo, dijo. Y colgó. ¿Qué se cree que es? Este oligarca descarado. Yuri. ¿Qué? ¿Yuri qué? Mañana mismo iremos a verlos. Está bien. Kormugin dice que si una persona inteligente comienza a comportarse de manera estúpida, eso ya es bueno. ¿Eso ya es bueno? Entendido. Así que eso es bueno para Kormugin porque Palagin es su enemigo. ¿Y qué planea hacer? ¿Por qué gritas? ¿Cómo va a ayudar? No lo sé. Dijo que en cualquier caso de alguna manera está dispuesto a ayudar. Ah, entiendes. Ah, él apoyará. Claro, yo también puedo hacerlo. Puedo pasar junto a un mendigo y decirle, hermano, yo te apoyo. Estás en mis pensamientos. ¿Por qué gritas? Aquí hay gente. ¿Y qué? Disculpen por no avisar. Ya llegué. Muy bien. ¿Y qué? ¿Qué planean hacer? ¿Qué? Palagin vino a ver a Víctor y le contó que quisieron irrumpir en la casa y sacar a los niños por la fuerza. Irina, están completamente locos. No pueden comportarse así con él. ¿Y entonces? No sé cómo, pero si lo presionas, se convertirá en un tanque y nos aplastará a todos por completo. ¿Y yo qué debo hacer? ¿Qué hay de Víctor? Ya me mira de reojo. Piensa que estoy de tu lado. ¿Y tú de qué lado estás? Estoy de tu lado, pero Irina, ya te lo he dicho cien veces. Las cosas no se hacen así, así no. Bueno, ¿se aman el uno al otro? Maravilloso. Estén juntos, pues. ¿Quién los detiene? ¿Quién está en contra? Pero entonces, ¿por qué arruinar la vida de los demás? Te lo diré frente a ellos. Míralos, son hombres de casi 40 años. ¿Por qué siguen solteros? Te lo diré. Porque no les interesa el matrimonio y nosotras ya no somos niñas. Y eso es todo. Todo esto durará máximo un año. Sí, André, un año. Y no es necesario que pongas esa cara. Te digo la verdad. Probablemente no te gusta lo que está pasando, ¿verdad? Ya estás dispuesto a huir, ¿no? Pero no puedes porque eres un caballero, ¿no? ¡Basta! ¿Pensaste que sería un buen romance? Una aventura erótica y al final que resulta... ¡Ya basta! Es suficiente, Dasha. Dasha, y resultó. Ven aquí, Irina. Vámonos. ¿A dónde van? Ven, por favor. A ver. ¡Amigos! Irina y yo decidimos casarnos. ¿Qué noticia? Yo... Aquí lo... Lo he estado llevando conmigo durante una semana y no sabía cómo hacerlo. André. Esperen. Irina. André. Irina. ¿Te gustaría ser mi esposa? ¡Sí, acepto! ¡Aplausos! Vámonos de aquí. Ellos necesitan estar solos. ¿A dónde iremos? Leofgen, ¿por qué eres tan tonto a veces? A tu casa. ¿Y si vamos a dar un paseo? De acuerdo. ¿Y si vamos a dar un paseo? Escucha, Leofgen. ¿Sí? Si me ofreces un anillo de la misma manera, moriré de risa. ¿Por qué? Por cierto, no eres solo una tía con un hijo para mí. Porque los hombres como tú no se casan, ¿comprendes? No, eres bueno. Incluso me gusta que seas tonto. Significa que no te han influenciado. ¿Qué significa eso, los hombres como tú? Los divertidos y hermosos, bromeo. No entendí. ¿Eso significa que no puedo ser tomado en serio? Bueno. Dime, Dasha, toma a tu hijo y ven conmigo a la India para siempre. Dasha, toma a tu hijo. Vámonos a la India para siempre. No lo creo. Ahora di, Dasha, eres rubia. He tenido muchas y tú eres solo una de ellas. No, no lo diré. A ver, dímelo, dímelo. No lo diré. Sí puedes, es simple. Está bien. Dasha. Sí. ¿Eres rubia? Sí. He tenido tantas y una cien. Tú eres una de tantas. Ahora te creo. Solo estoy bromeando. Ahora solo creo en aquellos que bromean. Porque los que hablan en serio o mienten, quieren algo de mí. Lo único que necesito es amor de ti. Todo lo que quieras. Entiende, Leofkin. Me gustas mucho. Incluso te amo un poco. Pero no puedo hacerlo como Irina. Y te voy a decir una cosa más. Me parece que todo terminará pronto para ellos. Solo quedarán escombros. Y yo no puedo vivir en los escombros, Leofkin. Esa jamás será una opción para mí. No hagas esa cara. No te queda bien. No te queda bien. No deberíamos haberlo traído. No, no es así. Ahora yo me ocuparé de... Él se ocupará. Sí, claro. No te metas. Súbete al anto. Espera, hijo. ¿Qué necesitan aquí? Somos los suegros de Igor Semionovich. Somos los padres de Irina. El dueño pidió no molestar. ¿Y quién demonios? Eres tú. Soy de seguridad. Salgan de aquí o llamaremos a la policía. ¿Qué pasa? ¡Irina! Vinieron mamá y papá y tu hermano. ¡Cuñado! ¿Me oyes o no? Igor Semionovich. ¿Qué sucede aquí? ¡Antonio! ¡Suéltame! ¡Déjenme ir! ¿Dónde está Irina? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Resulta que Irina Yurievna ya no vive aquí. No sé dónde está. Y nosotros, la familia Palagin, Madvei, Masha y yo, tenemos una reunión familiar. Así que no admitimos extraños. Hasta luego. ¿Cómo es posible? ¿Puede explicarnos todo esto, por favor? ¿Dónde cuando mi madre te habla, me escuchas? Y olviden esta dirección. ¡Vete al infierno! ¿Pero qué hacen? ¡Déjenlo! ¿Qué les pasa? ¡Suéltelo! ¿Qué, Yuri? ¡Cara de burgués! ¡No tengo granadas en el maletero! ¡Regresa, cobarde! ¡Desgraciadamente! Porque si no... ¡Sube al auto! ¡Yuri! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Las manos sobre el auto! ¡Donde pueda verla! Entonces, los subiremos a Internet. No lo sé. Ustedes son extraños. Dijeron que estaban listos para cualquier cosa. Entonces, ¿están listos o no? Un segundo. Disculpa. Hola, mami. Ahora no puedo hablarte. Llamaré luego. Sí, estoy bien. No te preocupes. Estoy bien. No te preocupes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah... Sí. ¿Qué sucedió? Mis padres querían verme con los niños. Y él no los dejó entrar. Insultó a mi papá. Golpearon a mi hermano delante de mi mamá. Rápido, rápido, rápido. Sube el video, Alexei. No se olviden del psiquiatra. Es algo serio. En el proceso de un divorcio, uno de los padres siempre acentúa la incapacidad del otro. Sobre todo cuando así lo acreditan los documentos médicos. ¿Entienden? Listo. El video está en la web. Pasaron solo 10 segundos y ya tiene 100 vistas. Disculpen, ¿cómo ingresaron? Anatoli Evgenievich no acepta visitas en este momento. Él no está aquí ahora. Señorita, cálmese. Lo sabemos. Todo estará bien, de verdad. Sabemos el camino. No necesitamos ayuda. No puedo dejar pasar a nadie. Buenos días. Buenos días. Es doctor Evgenievich. Lo siento, intenté no dejarlos pasar. No hay problema. Llamo a seguridad. Evgenievich. No hay necesidad. Hace un mes me hice una tomografía computarizada. Tomen asiento. Sí, sí. Vine con los resultados. Me dijo que todo estaba en orden y me dejó ir. Ahora resulta que soy paciente de una clínica neuropsiquiátrica, que tengo un registro con antecedentes médicos, que hay un diagnóstico sobre el que me enteré por mi esposo en vísperas del divorcio. ¿Puede explicarme qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Irina, por desgracia, la ética del médico tratante me prohíbe hablar de esto en presencia de extraños. Lo siento en cuanto a su esposo, Balagin Igor Semyonovich. De acuerdo con nuestras reglas, él es su pariente más cercano. Y, por lo tanto, puede conocer su historial médico. Pues bien, quiero tener conocimiento de mi historial médico. Pero, de acuerdo con las mismas reglas, dado, espero que me entienda, el perfil de nuestra institución, no podemos mostrar a los pacientes su propio historial médico. ¿Dónde está escrito eso? ¿Puede mostrarlo? Espere. Irina... Irina no... no está internada en su clínica. Ella no es una enferma mental. ¿Por qué no le muestra su historial médico? Disculpe, ¿quién es usted? Soy su amigo. Él es mi novio. Tiene el derecho de saber lo que me está pasando. Estimada Irina Yurievna, bueno, quiero decirle, porque usted me simpatiza, que un novio no se considera un pariente cercano. El hecho es que Irina se encuentra en estado de divorcio. Palaguin es prácticamente su exmarido. Y, legalmente, reitero una vez más que todo está regulado en nuestra clínica. Muéstremelo, por favor. De verdad, no se preocupe tanto. Le aseguro que no hay nada especial. Y Palaguin cree lo contrario. Bueno, eso es bastante comprensible. Es su esposo legal. Está preocupado. Está seriamente preocupado por usted. El miedo tiene muchos ojos. Disculpe, hay algo que no entiendo. Usted escribió un diagnóstico y ahora se niega a mostrarlo. ¡Espera! ¡Ya! Diga en forma directa y textual que se niega a mostrar el registro donde escribió el diagnóstico de Irina Yurievna. Joven, si continúa hablándome de esa forma, tendré que llamar a seguridad. Entiendo. Ya está. Vámonos. Mis mejores deseos. Adiós. Adiós. ¿Igur Semionovich? Sí, soy mi Akshenkov. No lo va a creer, pero su esposa acaba de venir aquí con su novio. Creo que Palaguin se basará en esto. No, no lo digas. Él nunca podría actuar de esa forma. Él es incapaz. Ya, ya, ya. Tenemos que ir a ver a otro médico. No iré. No volveré a visitar a ningún médico. que pueda confirmar que tú estás sana, apta y capaz de crear a los niños. El divorcio de Palaguin es un acontecimiento no solo para él, sino también para otras partes interesadas. Cher, Pako, Kormugin. Palaguin entiende eso y ustedes no. Gracias por la explicación, Alexei. Esto es la guerra. Exacto, una guerra de familias y clanes. Así son las cosas con ustedes, la gente importante. Lidia, ¿cómo está Nastia? Igual. No sale de casa, no habla con nadie, no contesta llamadas. Kostia, yo creo que... ¿Qué crees? Parece que empezó a beber. Mejor aún. ¿Hablaste con ella? Eres su madre. Ustedes mujeres siempre encuentran un lenguaje común. Kostia, ella no me habla, no ha dicho nada. Díaz, debemos hacer algo, tal vez sería bueno llevarla a un psicólogo. ¿Aquí a un psicólogo? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué es todo esto? Hija, tú cállate, ¿qué es esto? No seas grosera con tu madre. Esta es la mujer que me quitó a André. ¿Pero qué haces? ¿Trabajas con ella? ¿Así es como la destruyes? Es trabajo, cariño. ¿Trabajo? Sí, trabajo. Sí, sí, trabajo. No solo son tus preocupaciones, también hay trabajo que hacer. Iré a buscar las albóndices. no te pedí que me ayudaras. Tú mismo quisiste hacerlo. Lo hice, pero me apresuré. Basta de histerias. Es suficiente. Tú has crecido. Eso es todo. Mira alrededor, hay muchos hombres, ricos, guapos, interesantes, y todos se alegrarían si los eligieras tú. Solo por ser mi hija. ¿Qué significa todo esto? Casarme, casarme. Primero conviértete en una persona. Mírate, mírate cómo estás. Primero debes convertirte en persona y luego casarte. Haz una cadera, conviértete en alguien, por Dios. Pero papá, ¿de qué estás hablando? Te digo la verdad de la vida. Te casas y luego te divorcias. ¿Y qué? Te quedarás sin nada, sin nadie. Los hombres siempre dejan a las mujeres sin cerebro después de un tiempo. Tus albóndigas, guapos. ¡Me tienes cansado con tus albóndigas! Por cierto, esa palagui tiene cerebro. A diferencia de ti, ¿cómo querías conservar a tu Andrei? ¿Por la noche y en la cama? ¿Qué pasará de día? ¡Costia! No pasa nada. Le será útil escucharlo. ¡No barra aquí a la hora del almuerzo! En verdad, hija, deja de matarte así. Es hora de olvidar todo esto. Mira, hay mucha gente buena. Mamá, solo cállate. ¡Cállate! Víctor, ¿qué haces ahí? Estoy recogiendo cebollas. ¿Qué? Hay una excelente cosecha este año. ¿Tienes día libre hoy? No solo. Es que parece que habrá una vida tan alegre y tranquila pronto, pero siento tanta tristeza en mi alma. ¿Dónde está Estiopa? ¿No sabes por qué no está jugando? ¿Está en casa? No conocemos a nuestro hijo. Hay que dedicarle más tiempo. De hecho, yo lo hago, por cierto, a diferencia de otros. ¿Y cómo están Igor e Irina? No tengo ni idea. Llámalo e infórmate. Oye, ¿qué opinas de vender la casa, vender todos los muebles e irnos a vivir a la India? ¿Por qué a la India? Ahí hay elefantes. Elefantes. Mi amor, no estés triste. Volveré en la tarde. Adiós. Yo también tengo hijos y tengo sin miedo a decir esto de forma abierta. Muchos problemas personales. Mi esposo, el padre de mis hijos, puso guardias y no me deja ver a mis hijos. Para algunos esto puede parecer ridículo, estúpido, salvaje, pero es verdad. Y estoy convencida de que esta situación no es rara. Es tan frecuente a juzgar por las llamadas que me han hecho en los últimos días. Estoy realmente conmovida. Resulta que muchas mujeres sufren por lo mismo. Los esposos, aunque sin guardias, sienten que tienen el derecho de mantener a las madres alejadas de sus hijos. Como ven, queridos amigos, Irina, Yurievna, ¿sabes qué, Andrei? Te felicito. Encontraste una mujer increíble, ¿de verdad? Yurievna, lista para discutir con ustedes los pasos que debemos seguir. Ahora, para acudir al Estado en busca de ayuda. Y entiendo que como presidente de la sociedad de iniciativa política de la Fundación Nuestros Niños, Sienten que tienen derecho de mantener a las madres alejadas de sus hijos. Como pueden ver, queridos amigos... ¿Quién lo hubiera pensado? Irina, Yurievna, no tienen miedo de plantear este problema. Yo no lo hubiera pensado. ¿Viste lo contento que estaba sentado Kormugin? Ajá. Esta es una señal. No es porque sí. Es una señal de ellos. Y no es solo para mí. Necesitamos un tribunal, tan pronto como sea posible. Un tribunal y una resolución a mi favor. Hago todo lo posible. Es poco. Haz hasta lo imposible. ¡Hazlo! Entiendo que como presidente de la sociedad para la iniciativa política... A ver, papá llegó a tiempo y la puntualidad es cortesía... De los reyes. Exacto. Bien. ¿Y cómo están hoy? ¿Ustedes creen que me gusta lo que está pasando? Pero, mamá se volvió tan loca que no puedes dejarla entrar a casa. ¿Has visto programas para mayores de 16 años? Mamá y yo estamos viviendo una película no apta para niños. Si vuelve, la llevarán a otro lugar. Mamá está actuando de forma inadecuada. Masha, ¿podrías explicarle a tu hermano qué significa inadecuada? Explícale tú mismo. Quizás podría regresar al campamento. Pues sí. Estoy mejor ahí. Es una buena idea. No pensaré. Bien, ordenen aquí. Habrá invitados mañana. ¿Qué invitados? Unos buenos invitados. No pensaré. No pensaré en el lugar. 翻造ar a mixt potente. P she- no stresso. No pensaré en el lugar. No pensaré en el lugar. Es un juego quizás. No pensaré en el lugar. No está ни se acostumicios ao Macken sabe. Un poco, idos deminiche. ¡Masha! ¡Masha! Te dije que arreglaras. Pasen, por favor. Bueno, como pueden ver, todo está en orden. Masha, no te hace falta comida ni ropa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Están locas? Masha. Claro, no le falta. No le falta. Muy bien, ¿podemos continuar? Claro. Entonces, continuemos. Te pedí que limpiaras. ¿Pero qué pasa? Ya estás grande. ¿Madre? Pasen. Aquí está el heredero. Pero qué auto tan bonito. Y también tengo uno de verdad. No para conducir por las calles, sino en casa y en el jardín. ¿Cuántos juguetes electrónicos tienen los niños modernos? Limitamos de alguna manera el uso de dispositivos. Que mejor lean libros. Es muy razonable. ¿Continuamos? Sí. Sí. Hijo mío. Ya vimos a los niños. Aquí tenemos una piscina. Y allá... Juegos infantiles. Siento llegar tarde. Había mucho tránsito. Sí, no hay problema. Ella es nuestra psicóloga familiar, Valeria Petrovna. Trabaja con niños en edad... Valeria, mucho gusto. El gusto es mío. Mucho gusto. Hola. Realizo entrenamientos psicológicos para adolescentes. Es muy útil. ¿Cómo está Masha, Igor Semyonovich? ¿Cómo está Matt Bay? Excelente. Les compré regalos. Maravilloso. Iré a verlos. La están esperando. Disculpen. Adelante. Maravillosa mujer. Es una gran profesional. Cuida muy bien a los niños. Anótelo, por favor. Sí. Anótelo todo, por favor. Hielo frágil. Hielo frágil. Es una gran profesional. Anótelo todo, por favor. Y yo iré. Ni con este mundo. Ni con nosotros. Ni un adulto. Irina. ¿Sí? Mira, aquí hay un dormitorio grande con dos camas. Y un estudio aparte. Aquí está. Está muy bien. ¿Y el niño y la niña en la misma habitación? No pensé en ello. Bueno, no importa, hay suficiente espacio. Podemos dividir la habitación en dos. Ven, muéstrame. Mira, este apartamento está muy bien. Aquí vivirá McVeigh. Y esta habitación, mira cómo es. Será de Masha, ¿sí? Así que decidiste llevarnos a vivir juntos. ¿Y de qué otra forma podría ser? ¿Hay que ir a visitar a tu madre? Sí, pero tiene que ser rápido, Irina. Es solo que tengo un evento muy importante. ¿Podríamos ir por la tarde? Es que a mamá le encantan los rituales. Si te invita a almorzar es para recordar el pasado. Si te invita para la cena, comenzará a enseñarte cómo vivir tu vida. ¿Y el desayuno? ¿Y el desayuno? El desayuno es un signo de reconciliación y paz. Ya la conocerás. Bueno, si es así. Iré por un rato, ¿de acuerdo? Sí, poco tiempo. A ella no le gustan las reuniones largas. Está acostumbrada a estar sola. Nunca me contaste sobre tu padre. ¿Mi padre? Mi padre, bueno, mi padre, un mes después de la boda se vio tres veces con alguna mujer y fue expulsado pregonzosamente de la familia. Realmente no lo conocí. Pero qué firmeza de principios. Sí, sí. Hay mucho que aprender. ¿Eres igual? ¿Yo? No. Peor. ¿Ah? ¡Peor! ¿Ah? ¿Peor? Lo tendré en cuenta. Bueno. Víctor, ¿estás loco? Hace calor afuera. ¿Por qué prendiste la chimenea? ¿Tienes frío? Dasha, escucha. Estoy pensando en algo. Quizá no necesito ir a la capital. ¿Y si nos quedamos aquí? A ver. Víctor, ¿te estás escuchando? ¿Cómo que no nos vamos a ir? Así que no irás ahí y no podrás volver. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde nos quedaremos? ¡Contéstame! ¿De dónde estaremos aquí? Aquí está nuestra casa y todo será como antes. Me dedicaré a la construcción. ¿Por qué quieres ser la esposa de un ministro? Claro, te gusta. Porque él se ausenta por meses y mientras tú haces lo que quieres, ¿no? Mi amor. Pues, mi amor. Mi amor, ¿de qué estás hablando? Se siente como si solo estuvieras haciéndolo por Estiopka y por mí. Y para ti, Víctor. Yo vivo para ustedes. Para ti y para Estiopka. Es tan difícil de entender, ¿en verdad? ¿Sabes? De alguna manera todo esto es desagradable. Víctor, no te comportas como un hombre. Si algo no te sale bien, tienes que estresarte de inmediato, ¿verdad? No quiero ni mirarte, Víctor. ¿Acabaste? Sí. Ahora vete de aquí. ¿A eso se le llama el consuelo de una esposa? Gracias, no lo voy a olvidar. ¿Sabes qué, Víctor? ¡Que te vayas! ¿Mamá? Oh. Hola. Hola. Pero qué belleza. Hola. Buenos días. Hola. Nuestro primer encuentro con usted no estuvo muy bien. Mamá, lo que pasó, pasó. No recordemos el pasado, por favor. Ah, no puedo soportar que todo se quede así. Fingir que no pasó nada. Sucedió, yo estaba enojada, sí, porque no entendía nada. Y ahora entiendo. Así que nos conoceremos otra vez. Pase. ¿Té? ¿Café? No, gracias. Muchas gracias, no tardaré. Siéntate. Gracias. Dicen que ustedes son gente famosa. Escriben sobre ustedes en los periódicos. No. Los muestran en la televisión. ¿Tú ves televisión? Mis amigas y conocidas me cuentan. Seré honesta. Generalmente soy una persona inaceptablemente franca. Me gustaba Nastia. Me gusta. Pero incluso con la chica más maravillosa no habrá felicidad si no hay amor. Eso también lo entiendo. Así que quiero preguntarles. ¿Cuáles son sus planes concretos? Bueno, si no quieren contarme, no insistiré. Los planes son los más comunes, señora Verónica. Vivir juntos. Ser una familia. Le están llamando. Hable, para que no molesten. Puede hablar. Lo siento. Estoy ofendida. Será mejor que lo apague. No, eso es descortes. Conteste. Por favor, discúlpeme. Sí, Konstantin Denisović. Ah, sí, por supuesto. Me temo que no es posible. Estoy bastante lejos. Bueno, bien. Ya debe irse. El trabajo. ¿En serio? Sí. Para los jóvenes de hoy, el trabajo es sagrado. Pero las relaciones pueden esperar. No hay problema. Hablaremos la próxima vez. No, aún tengo media hora para charlar. Irina. No quiero mirar mi reloj todo el tiempo durante una conversación. Vaya. En serio. No hay ningún problema. Vaya. De verdad lo siento. Yo te acompaño. Te lo advertí. Disculpa. Quédate con tu mamá. Yo me iré. Vamos. Lo único que la disculpa es que accedió a visitarme nuevamente. Después de cómo la traté. No, mamá. Ella tiene mucho trabajo. Espero que hayas opesado todo. Su trabajo, su edad y el hecho de que esté casada y sus dos hijos casi adultos. Lo consideré todo, mamá. Los hijos, el matrimonio y todo lo demás. Dime la verdad. ¿Estás en contra de ella? ¿No la quieres, mamá? ¿Es importante para ti? André, esta es tu decisión. No me digas después que no te lo advertí. Mamá, no llores. Mamá, no llores. Mamá, no llores. Mamá, no llores. Hola, Víctor Sergévich. Hola. ¿Qué tal? Veo que te estás instalando poco a poco. Es un poco estrecho. Bueno, mejorará con el tiempo. Te diré algo, Víctor Sergevich. ¿Qué tal si vamos a un lugar? Vamos a tomar un poco de aire fresco, ¿sí? Si así lo desea. Excelente. Vamos. Vaya, ¿cómo la gente se hace una carrera? Ayer solo era ama de casa, hoy es secretaria de prensa. Sí, seguro que se acuesta con Cormukin, eso es todo. ¿Estás segura? No sé de lo que hablan sobre mí, pero no es verdad. Bruja. También tengo buen oído. Ilya Petrovich, entonces aquí es la Alameda Central. Aquí habrá un parque de diversiones y una fuente, ¿verdad? Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Víctor Sergevich, entiendo tu preocupación. La gente necesita un lugar para descansar. Pero también necesita vivir en algún sitio. ¿Cuál crees que es el asunto más importante? Sí, tiene razón. La vivienda en primer lugar, pero estamos trabajando en eso. Tenemos todo un barrio en construcción. Y en la ciudad, no, Víctor Sergevich. Hay que vivir aquí, en la naturaleza. Impresionante. Aquí se pueden parcelar unos 20 lotes de tierra. Bueno, modestamente, no más de una hectárea cada uno. ¿Y qué nombre? Manantiales. Es un excelente nombre para una cooperativa. Sí, suena bien. No lo entiendo. ¿Estás en contra o qué? No, no, no. Ilya Petrovich, no me malinterprete. No estoy en contra, pero la cuestión es otra. Ya estoy prácticamente fuera del negocio. Pero el funcionario encargado es un hombre razonable, adecuado. Queda por ver si su cargo será permanente. Víctor Sergevich, usted todavía tiene derecho a volver a emitir documentos. Su firma sigue siendo legítima. Como último recurso, puede hacerlo con carácter retroactivo. No es gran cosa. ¿Qué tal? Bueno, lo haremos así, si es necesario. Está bien, eso es genial. ¿Ves? Tú y yo ya estamos encontrando un lenguaje común y eso es muy importante. Muy importante. ¿Era necesario llamarme? ¿Era imposible enviarme un mensaje de texto? ¿Escribirme por internet? No debías llamarme. Y en el momento más inoportuno, ¿no? Quería verte. Y yo no quiero escucharte. ¿Viniste hasta aquí para decírmelo? ¿De qué te ríes ahora? ¿Te parece gracioso? Todos ustedes son egoístas. Egoístas cada uno de ustedes. ¿No ves que todo esto es difícil para mí? ¿Que es difícil dejarte? Así que ayúdame. Ayúdame. No me llames. Deja de llamarme. Vete a algún lado. Bromeas, ¿verdad? Sí, estoy aquí sentada, bromeando. Bueno, no te llamaré más y me iré ahora mismo. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Basta, adiós. ¿A dónde vas? Dijiste que me fuera. ¿Cuál es el problema? Ven acá. A ver, abrázame. Por última vez. Te extrañé tanto. Ya cállate, es suficiente. De verdad. Ya, ya. Oh, ya. Pero será por última vez. Bueno, está bien. Irina, Yurievna, ¿le escribimos un discurso? ¿Un discurso? Bueno, algo como... En nuestro glorioso aniversario de nuestro orfanato. Entre sus alumnos y deportistas ilustres, artistas populares. ¿Tenemos artistas populares ahí? Uno. Excelente. ¿Sabes? Dame los datos. Yo haré el discurso. Estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Pero ya sabes, tranquiliza a esa directora porque les preocupa que haya una demolición. Solo diles que no habrá ninguna demolición. Bien. Habrá reparaciones a cargo de nuestra fundación, pero no nombres a nadie. Eso lo di. Hay una opinión firme. Bueno. Y que tú, Gabrychov, se suba a bordo en un autodeportivo. A los niños les encantará. Claro. Todo parece estar saliendo bien. ¿Qué está haciendo Irina? Irina Yurievna tiene un evento de caridad hoy. El orfanato Rechinsky cumple 90 años, el que íbamos a trasladar. La avenida ha dado grandes pérdidas. ¿De qué hablas? ¿Cambiamos de opinión? La gerencia se resistió durante mucho tiempo. Hubo muchas quejas y luego se calmaron. Nos costó mucho dinero. Lo recuerdo, lo recuerdo. Sí. ¿Qué va a hacer allí? Porque debería saberlo. No soy adivino. No va por su cuenta. Le envía a Kormugin. ¿Kormugin? Sí, Kormugin. Debemos ir allí. Habrá un escándalo. Entonces lo habrá. No debemos hacerlo. Pisotean nuestro terreno y nos quedaremos sin hacer nada. Vamos. No es necesario, Igor Semionovich. Queridos invitados, mis amados niños. Hoy cumplimos 90 años. Hoy nuestros queridos patrocinadores y defensores de la Duma, representados por Irina Yurievna Palagina, asistente del diputado, miembro de la Comisión de Infancia y Maternidad, vinieron hoy a felicitarnos. Tiene la palabra. Queridos niños, estimados adultos, me complace informarles sobre nuestro regalo. Su edificio no será demolido. ¡Hurra! 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 Hola a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, queridos niños, estimados invitados. Tenemos aquí, por así decirlo, un pequeño problema. Elena Petrovna no conoce toda la información. El nuevo edificio en realidad ya está construido. Es mejor que este y hasta tiene piscina. Niños, ¿quieren una piscina? Elena Petrovna, ¿por qué confía en cualquiera? Esta mujer no es más que una secretaria. Ella no está bien informada. Ella le prometerá muchas cosas y luego no hará nada. No sabe cómo hacerlo. No es cierto. Claro que es verdad. Les pido que dejen de engañarnos una vez más. Desafortunadamente no habrá mudanza a un nuevo edificio porque este edificio no existe. Les digo de todo corazón que literalmente en el transcurso de dos meses... Han estado hablando de esos dos meses durante todo un año. ¡Enciende el micrófono ahora! ¿No se avergüenzan de engañar a los niños? Nos han estado manteniendo en el limbo durante un año. ¡Pero qué vergüenza! Irina, la estupidez no es tu mejor virtud. Siempre lo prometen y no lo cumplen. Eres una subordinada. Solo está siendo usada. ¿Crees que tú eres la carta del triunfo? ¿Sabes qué tipo de dinero está involucrado aquí o qué tipo de personas? Esto no es cocinar avena para el desayuno de los niños. Recibirás un duro golpe. Tú, Irina, eres... Eres tan tonta. Eso es todo. ¿Boris? ¡Adiós a todos! Queridos niños, agradezcamos a Irina Yurievna por los regalos y felicitaciones. Y ahora, el grupo de baile de nuestro orfanato Kliaski actuará para ustedes. ¡Qué triste! No estés triste. Gracias por venir. Por estar con nosotros. Por hacer felices a los niños. Ellos están contentos. Son unos niños divertidos. Y Sonia, una pequeña, me llamaba papá y me pidió que me la llevara a casa. Y nosotros les damos regalos, felicitaciones, conciertos. ¿Consideras que estoy haciendo algo inútil? No, no, no. No dije eso. Por supuesto, también necesitan regalos, cualquier atención. Solo estoy hablando de Kormugin y Palagin. Ni siquiera sobre Palagin, sino sobre las personas que están detrás de él. Están luchando con Kormugin. Y esta no es una batalla entre el bien y el mal. Estos son monstruos. No tienen... sentimientos. Ellos te harán polvo. Pues sí, entiendo eso. Kormugin es mi oportunidad. Mi única oportunidad de obtener ayuda. si tengo que saltar sobre el fuego para recuperar a mis hijos. Estoy lista para hacerlo. Sabes que lo haré. ¿No tienes miedo? No tengo miedo. No temo a nada. ¿Y por qué no vas al sauna? No, no tengo muchas ganas. Tengo la presión alta. Los médicos me lo prohibieron. Vamos, hermano. Prueba un poco de paz. Lo hice yo mismo. Mira, pruébalo. ¿Qué tal está? ¿Para qué me llamaste? Cuéntame. No te compliques. Por favor, Igor. No nos hemos visto en tres mil años. ¿Por qué no venir juntos al sauna en vez de quedarnos en casa? Todo parece estar bien conmigo. Mi trabajo es maravilloso. Por supuesto, gracias a ti. Pero me siento algo triste en mi alma. No sé, parece una crisis. Quizá por la edad, ¿no? Hermano, pues me tienes angustiado con tu divorcio. Digo, claro que estoy de tu lado como hombre y como hermano. Y tienes razón. Irina, por supuesto, no se está portando bien y aún así viéndolo desde otra perspectiva. Ella es la madre, viejo. Ella es la madre y los niños no tienen la culpa. ¿Cómo puedes hacer eso? Mejor cierra la boca. Ya entendí. ¿Quién te pidió que hablaras de esto? ¿Mi esposa o la tuya? ¿Qué dices, hermano? Por favor. ¿Crisis? Te diré algo. Todo estaba bien hasta que Irina Yuriemna se volvió loca. No es verdad. Y nos derribó a todos. Una crisis. ¿No te pica la cabeza? ¿Qué? Los cuernos. ¿No te pican a la izquierda y a la derecha? No te entiendo. Son del tamaño de un ciervo. Igor, ¿de qué estás hablando? Tu Dasha. ¿Qué pasa con Dasha? Si quieres, no te cuento. No, ya comenzaste. Dímelo todo. ¿Qué pasa con Dasha? Mi servicio de seguridad trabaja bien, así que conozco cada paso de mi esposa y ella es amiga de Dasha. No lo hice a propósito. ¿Con quién? ¿Cuándo? Pues tú mismo pregúntale sobre su pasado. Ahora está con Lyovkin, el abogado de Gabriusov. ¿Y yo qué pensaba? Lo sentía en mi alma. Algo no andaba bien, algo me picaba y era eso. ¿Cómo puede ser así? Mírala tan tranquila. Mírala. Iré a buscar a la bastarda y la mataré. No, no, no. Tranquilo, 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 tranquilo. Siéntate. Bebamos un poco. Yo te sirvo. No, ahí no. Sírveme aquí, ¿sí? ¿Tú también beberás? Contigo, sí. Mira... Escucha, yo... No olvides comer. Come. Come. Me voy a saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Maldita. Me voy a saúl. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo? Te voy a matar. Maldita. Maldita. Maldita sea. Cascada. Masha, ¿puedo entrar? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Qué estás viendo? ¿Qué tienes ahí? Ah, comprendo. ¿Va a vivir con nosotros? No. Considérame como a una médica. De servicio. ¿Y quién se enfermó? Bueno, verás, Masha, el divorcio es como una enfermedad. Y todos se enferman. Y tu mamá, tu papá, parcialmente. Lo principal es que los demás no se enfermen. ¿Yo estoy bien? Eso es bueno. Escucho los pasos de alguien. ¿Quién está bajando a vernos? Vamos a jugar. Bueno, me encantan los juegos de mesa. Masha, ¿jugarás con nosotros? Bueno. Decidamos de una vez quién jugará con qué color. ¿En qué mano está? En esa. Amarillo. Toma. Muy bien, Masha. Por favor, ¿qué les parece? Es propiedad estatal. Es lo mejor. Es muy decente. Aquí vivió un diputado un par de años. Reorganizaremos algo aquí. Traeremos lo que hace falta. Hay una oficina. ¿Te gusta? No tengo palabras. Muchas gracias. Hacer el bien es agradable, especialmente cuando no te cuesta nada. Pero por esta amabilidad, Iriisha, tendrás que trabajar y tendrás que trabajar mucho. Un mal chiste, ¿verdad? Un éxito. Un buen chiste. Yo también lo creo. Pero en serio, Irina, lo resolverás de la forma que tú y yo decidimos, de la forma en que empezaste a hacerlo. Y lo seguirás haciendo. Pero, ¿por qué me puse tan gordo? Así que termina rápido con tu divorcio y sigamos adelante. Honestamente, también espero su apoyo en esto. Además, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Por qué no me dijo que Palaguin iba a demoler el orfanato? No quería indisponerte. Antes de tiempo resultó bien, bien hecho. Creo que estaba enojado. Corrió al escenario, ahora todos lo entienden. Ellos son unos saqueadores y delincuentes. Y mientras tú resultaste ser una protectora de los niños. Y Palaguin se jodió por completo. Y todo gracias a ti. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Y si nos vamos de viaje un par de diez? Konstantin Denisović. Ah, bueno. ¿Qué? ¿No despierto en absoluto el interés de una mujer? No, no. Bueno, es decir, al contrario. Entiendo. Entiendo. Es un chiste. Solo un chiste. Ya entendí. Irina. Y yo soy un provocador. Ahora lo sé. ¡Oye, ven aquí! Mamá, ¿qué sucede? No lo sé, ve a tu habitación, iré a ver. ¡Tú, ven aquí! ¡Te mataré! ¡Te mataré, maldita! ¡Detente! ¡No huyas! ¡Dio papá, ve a tu habitación! ¡No pasa la porquería! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Podrías haberlo matado, ¿comprendes? ¡Por Dios! Tal vez se golpeó y murió. ¡Víctor! 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 Está dormido. 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 ¡Ve a tu habitación! ¿Qué hay de nuevo? En cuanto a los niños, privar a su esposa de los derechos maternos es casi imposible, pero como yo lo suponía, limitar la comunicación puede ser bastante posible. Eso es el marco legal, pero ¿en los hechos? En los hechos sería mejor enviarlos a algún lugar lejano. Por ejemplo, a Inglaterra o Israel. Es mejor Israel. Tenemos mucho apoyo ahí. Excepto por algo. Yo no soy judío. ¿Qué diferencia hay para ellos? Quien tiene dinero es un judío. Además, puede abrazar el judaísmo. ¿Por qué no? Hay un procedimiento llamado conversión. No, me duele. No, no digas eso. Ya es demasiado tarde para mí. Pienso igual. Igual no habrá problemas. Así que hay opciones. Inglaterra, Israel. Sabes, beber es tedioso y aburrido. Alguien ya me habló de eso. Ajá. Imprima esto, por favor. Hola. Hola. ¿Desea inscribirse? Ah, sí. Pues creo que... Por favor, siéntase libre de ver las instalaciones. Puede adquirir una suscripción anual ahora mismo para todos los aparatos, para la piscina, para todos los deportes. Le saldría mucho más barato. Creo que la vi en alguna parte. Puede ser. Es fácil que me encuentre en muchos lugares. Principalmente en los de élite. Hola. Ah, decidí ponerme en forma. Estoy leyendo diferentes folletos, pensando en entrenar. ¿Ya terminaste? Tengo prisa. Ya me voy. André. ¿Hola, Irina? Sí, Dasha, hola. Tu Gabrichev está aquí, con su chica. Si puedes, ven. ¿Para qué me dices esto? Es su vida personal y lo resolverá. André, ¿verdad? André, ¿puedes pensar que te estoy siguiendo? No, no pienso eso. Tendrías que hacerlo, de hecho, lo estoy haciendo. Qué bien, está bien, de acuerdo. Estoy bromeando. Adiós. Estoy bromeando. André. André, André, ayúdame. Mi carro funciona mal, tal vez sea un problema de fusibles. Tú eres un experto, por favor, ayúdame. Enciende el auto. ¿Dónde están las llaves? En mi bolso. Enciende el auto. Enciéndelo, te digo que... No, 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 no. Masha no puede alistar sus cosas sola. Ella me lo pidió. Ay, Dios mío. Veo que quiere llevarse todo. No hay necesidad. Cuántas menos cosas, mejor. Debe separarse de su hogar. ¿Pero por qué? Es una buena casa. No hablo de la estructura, Nina. Tome esto. El gato es su juguete favorito. Duerme con él. Ya es una niña adulta. Puede prescindir de su gato. Iré a ver a Matvei. Bueno. ¿Cómo está de ánimo? Lo más importante es que no hay que convencerlo. La decisión está tomada ya. Los niños siempre protestan. De hecho, quieren que alguien decida todo por ellos. Oh. Eso lleva a la violencia. Por supuesto. La violencia es una parte necesaria e integral de la educación. El camarada Stalin lo entendía. Trataba a las personas como niños. Claro. Ese era su fenómeno. Fue padre de millones de niños, todos diferentes. Incluso tontos y poco inteligentes. Tiene una perspectiva amplia, Valeria. No me quejo. Espero que te hayas encargado de todo. No se preocupen. Israel lo tendrán todo. ¿Y esposa sospecha algo? Ahora no está para ocuparse de eso. ¿Por qué? Irina Yurievna inaugurará su nueva casa. Cormuguin se la regaló. ¿Quién? Este... Está bien. Que se divierta. Es una mujer bonita. Tienes razón. Es bueno para nosotros. Vamos. Suban al auto. Vense prisa. Valeria, vaya adelante. Yo iré detrás con los niños. ¿No interrumpo? ¿De qué estás hablando, Víctor Sergeyevich? ¿Por qué te callas? Continúa. En fin, se han entregado 28 contenedores de basura nuevos. Luego... ¿Y luego qué? ¿Nos cambias todos los meses? ¿Por qué dice eso, señor? ¿Quieres que te diga por qué? Porque las fabrica tu yerno. ¿No sabías? ¿En serio? ¿Y si lo sabías, por qué no dijiste nada? ¿Por qué lo permitiste? Sal de aquí. Necesitamos hablar. Ah, perritos. De cacería, ¿verdad? Pues, en primavera vamos a cazar aves, eso sí. No, ¿no sientes pena por los pájaros? Pues... ¿Sí? Víctor, ¿dónde estás? Estoy en la alcaldía ahora. ¿En la alcaldía? En la alcaldía. ¿Qué haces ahí? Estás borracho. Nada que te importe. ¿Sí? No, 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 no. No, no. No. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Estás loco? Disculpe, él es nuevo. ¿Estás loco o qué? ¿Y cómo está tu nina? ¿Cuál nina? ¡Tu esposa! Oh, está bien. ¿Y cómo están los niños? ¿Los niños qué tal? Pues no tenemos. ¡Eres una persona divertida! ¡Qué clase de alcalde eres! ¡Ve a casa! ¡Haz niños! Y tú sentado aquí con estos papeles, por Dios. Hola, hola. Víctor, ¿podemos hablar un minuto? Vete de aquí. ¿Qué? ¡Dije que te vayas de esta oficina! ¡Pero ya! ¿Tú me entendiste? Mira, no me defraudes, porque si no... Dasha, ¿qué sucede? Aquí, justo en la esquina. Con permiso, espera. Pónganlo dentro. Un elemento decorativo para salir de la formalidad, por favor. No era necesario, señor. Muchas gracias. Un gracias no es agradable. Pues entonces, muchas, muchas gracias. Un gran de nada. Esto por aquí también. Pasen. ¿Ah, sí? A ver. Es todo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, como dicen, en el comienzo de las hazañas gloriosas, bebamos con las copas cruzadas para que nos vaya muy bien. Salud. 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 Y después del cruce de copas, es momento. ¿Qué? Así es como debe ser. Pues, para que todo esto, señor, ya es... Yo digo, y tú lo haces. Porque todo salga bien. Todo saldrá bien. Gracias. Gracias. Hola. ¿Bebe? ¿Hace tiempo? ¿El techo? ¡Ja, ja, 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 ja! Bebe, pásala bien. Bebe, diviértete. Tú sal de aquí. Claro, Igor Semyonovich. Cherpacop te está esperando. No pasa nada. Que espere. Ah, tú viniste al fin, mi hermano de hierro, hermano con nervios de acero. No, entiendo por qué me sacaste de la pobreza a la riqueza. Yo lo entiendo para aprovechar los terrenos municipales, construir una casa modesta a expensas del presupuesto de la ciudad. Incluso entiendo a tú, Cherpacop, es un tío ágil. Nos vendió 20 hectáreas. Las tomó del presupuesto de la ciudad como si nada. Pero explícame, ¿por qué diablos me entregaste a Dasha? ¿Por qué quieres a mi Dasha? ¿No es así porque sí? ¿Para qué necesitas todo eso? ¿Dijiste todo? Borrachín, prepárate. Iremos a casa. Responde. Vámonos a casa. Tú no amas a nadie. Ni siquiera a tus propios hijos. Ni siquiera amas a Irina. Arruinaste toda su vida. Ella vive como en un campo de concentración. Y debes saber que a partir de ahora estoy del lado de Irina. No del tuyo, hermano, sino del suyo. Dasha. Dasha. Tú estás borracho ahora, pero presta atención. Sí. Si tú interfieres en mis asuntos, te haré rodar por el asfalto. Vámonos. Ay, claro, rodar a él. Míralo. ¿Sabes qué, Víctor? Tiene razón. En serio. Tú no amas a nadie. Y también estás enojado con Irina. Como un cocodrilo. Porque se hizo persona y ni te diste cuenta. Los cocodrilos no se enojan. Solo comen todo el tiempo. Luego lloran. Vamos, Víctor. Vámonos, vámonos. Tú no viste nada. Nunca estuvimos aquí. No sucedió nada. No necesito semejante popularidad. ¿Qué tiene que ver la popularidad con esto? Miles de madres están en la misma situación. ¿No le gustaría ayudarlas con su ejemplo? ¿Sabe qué? No quisiera ser ejemplo para nadie. ¿Puede ir a su casa ahora y ver a sus hijos en este momento? ¿Puede hacerlo? No, no puedo. A menos que asalte mi propia casa con la policía antidisturbios. ¿Para qué la policía antidisturbios? También está la televisión. Y la televisión es la artillería pesada de la publicidad, la franqueza y la honestidad. Palagen está haciéndoles daño a sus hijos. Por cierto, tampoco estaría de más invitarlos al programa. ¿Sabe qué? Esta conversación no tiene sentido. Paremos aquí, no lo necesito. Y mis hijos tampoco. Entonces, ¿quién es usted? Ah, es de la televisión. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, señor? Imagina que quiere hacer una serie de televisión de mi vida. Pero qué tontería. ¿Por qué tontería? Creo que será interesante. Creo que valdrá la pena aceptar, ¿no? Diga que sí, Irina Yurievna. ¡Gracias! 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 Y, ¿quién es usted? Ah, es de la televisión. Buenos días. Hola. Imagínese, quieren hacer un programa de televisión de mi vida. Pero qué tontería. ¿Por qué tontería? Creo que será interesante. Valdría la pena aceptar. No tenga prisa. Tómese su tiempo para pensarlo. Usted tiene mi número de teléfono. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Hasta luego. Constantín Denisović, ya tengo suficiente popularidad. Irina. No quiero que todo el país discuta los problemas de mi vida personal. Siéntate. Tranquila. Mira lo que está sucediendo a tu alrededor. Todo es culpa de tu palaguin y su equipo con Cherpacov. Es como si ya no tuvieran leyes. Ni si no tuvieran conciencia. Y es hora de terminar con eso. Y tú misma lo sabes muy bien. El país está cansado de la anarquía. Bueno, tú eres inteligente. Puedes decidir por ti misma. Qué decir, qué no decir. Reúnete con, ¿cómo se llama la conductora de televisión, Mishkina? E impon tus condiciones. Y luego puedes hablar sobre la fundación. No sé si sea necesario. Irina. Lo sé. Hielo frágil. Hielo frágil. Ni sabroso. Ni sabroso. Ni ladrón. Capítulo 9 Hola, buenos días. Irina Yurievna. Estoy contenta de verla. Tome asiento. ¿Té? ¿Café? No, no, no. Gracias. Me alegra que esté de acuerdo. Todavía no estoy convencida. Quisiera saber los detalles. Me gustaría entender de qué se trata todo esto. Será un relato objetivo de lo sucedido. Es feo cuando a una madre no se le permite entrar a su casa a visitar a sus propios hijos. Debemos llamar al servicio de tutela y protección social. Deberían protegerla, pero no hace nada. Claro que sí. Y también que vengan sus padres. Los niños, por supuesto. Y deje que su esposo la mire a los ojos frente a todos. Por cierto, su amigo Andrei Gabrychov definitivamente debería ser llamado. Él también sufrió, que yo lo sepa. Ah, yo puedo contar todo lo que pasó. Esto es televisión, Irina Yurievna. Para que el espectador entiende y reflexione, se necesita un conflicto. ¿Comprende? Sí. Ah, pero existe el peligro de que el conflicto se convierta en un escándalo. No, no es necesario. Usted verá, la situación es difícil. Por tanto, la conversación debe ser difícil. Estamos con usted. Y el escándalo no suena bien, pero funciona bien. Resonancia en los medios. Las citas solo se beneficiará de esto. Imagínese, su hija pequeña será llevada al estudio. Ella correrá hacia usted. Mamá, mamá. Será bonito y eficaz. Muchas gracias por la información, pero no participaré en este espectáculo. Mi hijo es pequeño y mi hija ya es grande. Adiós. Adiós. Misha, te voy a matar. Te he dicho muchas veces, ten cuidado con lo que dices. No estamos aquí para organizar corridas de toros. Estamos tratando de ayudar. ¿Qué? ¿Te golpeaste la cabeza? Len está perdiendo el control. ¿Quién verá las corridas de toros si no hay toros? Y si siente lástima por ellos, debe abandonar la profesión. ¿Ocuparía su lugar? Por lo menos podría organizar este programa. Los jefes lo verán, lo apreciarán y te ascenderán. Y tú tomarás mi lugar, te lo garantizo. Sí, al menos. ¿Podrán instalar todo en dos semanas? Veo que tiene interés en todo esto. Entendido. ¿Y el pago? El pago será como está en el contrato. Los montos y términos están acordados. Está claro, pero he convencido a la gerencia de la empresa de que deberán pagar un monto considerable. No estuvieron de acuerdo. Querían buscar a otros. Yo los convencí de que son los mejores. Estimado, aprecio su don de persuasión, pero no creo que tengamos éxito al trabajar juntos. Mejor váyase. Disculpe. Bueno, es una pena. Disculpe. Vamos, vamos. Perdimos a otro cliente. Entiendo que esperaba un premio en efectivo. Escucha, Alexei, sin sobornos. ¿Y si tiene una grabadora en su bolsillo? De acuerdo, como digas. Nuestro caso sigue cerrado, pero entiendo que pueden aferrarse a algo. Camarada, comandante, ¿puedo hacerle una pregunta personal? André. André. ¿Puede llamar a Irina y preguntarle por qué Dasha no me responde? Sí, llamaré, pero no ahora. ¿Por qué no ahora? ¿Tampoco están bien? Es un malentendido. Tal vez nos abandonaron a los dos. No sé ustedes, pero yo lo estoy sufriendo. Dios no lo quiera. Creo que me enamoré. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Ana, ¿a quién más tenemos? De la televisión. De apellido Klamidichef. ¿A quién? Klamidichef. Que entre. Pase, por favor. Klamidichef de la televisión. Hola. Hola, pase. Tome asiento. Gracias. Soy de la televisión, del programa Amor y Felicidad. Ajá. Lo sentimos, pero no damos declaraciones. ¿Qué declaraciones? Vine a invitarlos a un programa de televisión. ¿Y quién voy a ser yo? Pues, un caballero protector después de todo. Es realmente terrible lo que le están haciendo a su mujer. ¿Qué le parece? Un área recreativa, un parque, un cine por aquí y un hotel para mil camas. ¿Televisión? ¿Qué televisora? Que entre. Hola, Igor Semyonovich. Soy Mikhail Klamidichef y soy de la televisión del programa Amor y Felicidad. Ya me he puesto en contacto con uno de sus empleados. Ya le han dicho que no tenemos nada que hacer en la televisión. Es solo que acabo de imaginar, Igor Semyonovich, que su esposa hablará de todo y usted quedará de alguna manera al margen. ¿Y de qué hablará ella? Hasta donde yo sé, no la dejan ingresar a su casa para ver a sus hijos. No es cierto, tonterías. Una madre... Una madre que no sabe que sus hijos están en otro país en Israel descansando por su propio consentimiento. Si ella quiere hacer reír a todo el país, que lo haga y usted también será humillado. Gracias por su visita. Gracias por su visita. Buen trabajo. Mira, estás cogiendo mal tu raqueta. Déjame mostrarte el dedo aquí. Es fácil. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos, practica. Es simple. Muy bien. ¿Quieres probar? No, gracias. Me gusta más el tenis. Podemos jugar tenis si quieres. ¿Usted sabe jugarlo? Claro. Puedo hacer muchas cosas. ¿Por qué no se ha casado entonces? No tengo prisa. ¿Busca un novio rico con dos hijos? Muy bien. Buena ironía. Eso no se aprende. Es sinato. Sí, hola. Irina Yurievna, ¿cómo es que sus hijos fueron llevados a Israel sin tu consentimiento? ¿Cuándo? ¿Quién se lo dijo? Lo dijo tu esposo. Supongo que usted se apresuró al decidir no participar en el programa dada la situación. La llamaré luego. Estará de acuerdo. Estoy seguro. Eres muy astuto, Michelle. No solo soy astuto, sino una persona muy creativa. Hola, soy yo. Tenemos que vernos. Ahora mismo. ¿Y no podíamos hablar por teléfono? No. ¡Kolia! Quiero una botella de agua. Y no te tardes. ¿A dónde llevasse a los niños? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Con quién están ahora? ¿A dónde los llevé? ¿Lejos de su madre enferma? Eres tú quien está enfermo. Has tratado de mirarte a ti mismo. Yo la abro. ¿Mirarme? Oye, oye, Colia, ya que estás aquí mirándonos, ¿qué piensas? Sé honesto. Pues, que son unos buenos y agradables clientes. Dime, ¿no crees que esta mujer está fuera de sí? Pues, ¿cómo decirlo? Tal vez está preocupada, nerviosa. ¿Está loca? Palagin, para. En resumen, ¿está desquiciada? Si me fijo bien, tal vez sí. Lo está. Gracias, Colia. Y dime, ¿qué demuestras con eso? No lo entendiste. Te demostré que no tendrás a tus hijos. Demostré que estás desquiciada. Y demostré que tendré mil testigos que dirán que me comporto con normalidad y que tú estás loca. Así que, enfríate. Haremos el programa. Discutiremos los detalles, sí, ahora mismo. Bueno, ¿qué pasó? Pues, tienes 150 a 100. Oye, ¿y por qué me siento tan mal? Dale las gracias a tu hermano. ¿Sabes cómo me miro hoy? Como en la infancia, con unos ojos tan blancos como los de un pez que no expresaba nada. No recuerdo por qué se enojó tanto conmigo en aquel entonces. Tomó un cuchillo y me empezó a pegar con el mango en la cabeza. Es como si no fuera humano. Bam, bam, bam. Y me miraba de tal manera que tenía miedo siquiera de llorar. Hoy tuve esa misma sensación. Van a tener que reconciliarse de todos modos. Ustedes son hermanos. No, no lo voy a hacer. Tal vez sea todo para mejor, no es nada, estamos bien. Lo resolveremos de alguna forma. Silencio, está llamando Irina. Hola. Hola, Dasha, soy yo. Hola. Tendré una especie de duelo televisivo con Palaguin. ¿Y qué necesitas? Necesito que me apoyes, por favor. ¿Y si pudieras venir con Víctor? Sabes, desafortunadamente nos iremos a Tailandia. Entiendo. Adiós. Dasha, ¿de qué Tailandia hablas? Que sea Tailandia por ahora, luego se nos ocurrirá algo más. ¿Quiere que vayamos a un programa de televisión para contar tu historia? No, no. Ningún programa de televisión que lo resuelvan ellos solos, sino al final seremos los culpables. Sí, así es, Víctor. Nunca hay que sacar la basura de la casa de esa forma. Así es, Víctor, así es. También creo que sí es en vano todo esto. Pues, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Pero hay que saber llegar a un acuerdo. Por supuesto que sí. Entonces, los contrincantes en nuestro programa serán las autoridades de tutela y protección social, si vienen, Por supuesto que lo harán. Saben que rechazarles saldrá muy costoso. Su esposo asistirá, pero estará detrás de escena. Tenemos un video donde está discutiendo con usted. Sí, lo he visto, es bueno. Dígame, ¿vendrán sus padres? Realmente espero su apoyo. Ni siquiera lo pienses. ¿De qué programa de televisión hablas? No seré deshonrado frente al mundo entero. Irina, realmente es necesario. Mamá, él se llevó a los niños a Israel. Pero, ¿a Israel? ¿Qué hacen ahí? Tenemos que hacer todo lo que diga Irina, sea el programa, incluso el Tribunal Supremo si hace falta. No entendí. ¿Pero por qué a Israel? Mi trófano prometió también a una persona de la Duma, a una tal Kudriatzeba. Es protectora de los derechos de la maternidad. Todos los participantes suman. Muy bien. Necesitamos una sorpresa detrás de escena, pero no tenemos ninguna. Podríamos volar a Israel para buscar a los niños. Yo podría. ¿Crees que te los van a entregar? Al menos los filmaré y que digan algo ante la cámara. Irina está en contra y yo la entiendo. Lena, ¿este es tu programa o el de ella? Tal vez sea mejor que ella sea la conductora. ¿Me estás provocando, Misha? Gracias, puedes irte. Y tú quédate. Revisaremos una vez más a los participantes, lo haremos por orden. ¿Sabes? Vi a un tipo de la televisión y habló sobre el programa. No tienes que aparecer ahí, André. Irina, la gente debería saber sobre nuestra relación. No podemos permitir que la prensa amarillista hable mal de nosotros, ¿me entiendes? La gente debe saber que tienes una persona que puede responder por ti, que te ama. Iré a ese programa y diré que te amo. ¿Tú me amas? ¿Dudas de mi amor? No. Buenos días. Disculpa por haber venido sin invitación. Víctor no sabe que vine a verte. Está muy arrepentido por lo que pasó, por decirte todo tipo de cosas estúpidas. Podría haberme llamado él mismo, pedir disculpas. Sí, podría. ¿Y tú no compartirás mi comida de soltero? No, pues, ¿puedo pedir un café? ¿Nina? ¿Un café? Sí, señor. Escucha, ustedes son hermanos. ¿No pueden pelear? Sí, tú también. Y te lo voy a decir suavemente. Levantaste la voz contra mí. No entendí nada al principio. Entro y veo que están peleando. ¿Y ahora entiendes todo? ¿Estás asustada? ¿Tienes miedo de que arruine la vida de tu Víctor? Sí, estoy asustada. Porque él es mi esposo. Tenemos un hijo. Y mientras tanto, estás frecuentando a otro hombre. Vives una vida diversa. No te niegas nada. No, hace tiempo que no hay ningún otro hombre. Todo terminó hace mucho tiempo. ¿Y se acabó ayer o hace cinco minutos? ¿Ves lo razonable que eres? ¿Por qué no te pusiste de mi lado desde el principio? ¿Por qué no me lo advertiste? Hubiera tomado medidas y no hubiera sucedido nada. ¿Así que ahora tengo la culpa de todo? ¿Sabes que Irina me llamó? Ella me invitó a ir al programa. Me llamó. ¿Tú sabes todo lo que va a contar? Lo sé. Me negué. Pues eres sabia y hermosa. ¿Qué? Ven a mí. Más cerca. Más. Dasha. ¿Podrías, por el bien de la familia, estar conmigo? ¿Qué dices? ¿Estás bromeando, Igor? No. Puedo hacer cualquier cosa por la familia. Correcto. Y ella no puede o no quiere. Te contaré un secreto. me habría olvidado. Me habría olvidado de ese piloto si se hubiera dejado llevar y luego hubiera entrado en razón dentro de la norma. Se lo dije, te lo aseguro. No. 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 Ojalá estuviera casado contigo. Vete. Su café. Amor y felicidad A ver, ¿todos entendieron todo? ¡Sí, lo entendimos! Bien, entonces comenzamos el programa. ¿La familia Kropkov está aquí? Somos nosotros, sí. ¿Ya los maquillaron? ¿Para qué? No somos payasos. Es para que la cara no brille. Lo principal es no estar preocupado. Papá, no te pongas nervioso. Los acompañaré a la sala. La conductora los invitará a un diálogo, ¿comprendido? Vengan. Pasan por aquí. Ah, buenas tardes. En la vida real se ve mejor. Muchas gracias. No te preocupes, estaré contigo. Gracias, te lo agradezco. Usted será llamada primero. No se preocupe, voy a hacerle preguntas y solo responda. Hola, soy del Seguro Social. Ahora la tendencia es denigrar las estructuras estatales. Quiero advertirles, no me dejaré manipular. No haga ninguna pregunta provocativa. ¿Qué preguntas? No entiendo. Entiende perfectamente. Pase a la sala. ¿Usted me llamó, señor? Ven, siéntate. Hola. Llamó Chuskov, el jefe del canal Plus Uno. O Uno Plus. No importa. Tienen un programa llamado Amor y Felicidad. Escucha, dice, la esposa de Palaguin grabará aquí. ¿Su esposo lo sabe? Su esposo lo sabe. ¿Y si lo sabe, por qué no está allí? Pues, que hagan lo que quieran. No me harán daño. La antipublicidad también es publicidad. No se va a ver bien. Eres una persona famosa, van a denigrarte. Resultará como si tuvieras miedo. Todo esto es una idiotez. ¿Quién se lo tomaría en serio? Te diré algo. Te estás divorciando, ¿verdad? ¿Eh? Esa es tu desventaja. Y para que se convierta en ventaja, debes crear la imagen de un héroe mártir. De lo contrario, te acusarán de lo que quieran. Un mártir, un héroe. Ah, Igo Semionovich. Amigo mío, te llamé para decirte lo siguiente. Hay que ir allí. Ve ahora mismo. La grabación comenzará pronto. Y no vaya solo, sino con todo el equipo. Habría que armar un equipo. Chuisky ya lo está armando. Este es el programa Amor y Felicidad y yo, Elena Mishkina, su conductora. Recientemente, los usuarios de Internet vieron que los ricos no solo lloran, sino también pelean, se divorcian y combaten en guerras reales. Atención a la pantalla. Chicos, tranquilos. ¿Qué están haciendo? ¡Ya basta! ¡Déjenlos! ¿Qué tipo de guerra es esta? ¿Y con qué frecuencia ocurre en el barrio de Rubliopga y otras localidades? Es hora, venga. Sí, ya voy. Tenemos en nuestro estudio a Irina Palagina. ¡Adelante! Bienvenida. Hola. Tome asiento. Irina, cuéntenos qué pasó. ¿Qué ha sucedido con su esposo? El caso es que el padre de mis hijos, hoy todavía mi esposo, Igor Semyonovich Palagin, cree que no existe ninguna ley en nuestro país y que todo está permitido para él. Hay algunas personas que quieren hablar. Creo que esos padres deberían ser encarcelados. No tienen vergüenza ni conciencia. Lo último que quiero hacer es meter a alguien a la cárcel. Lo único que quiero es ver a mis hijos. Y quiero justicia. La fundación caritativa para la que trabajo está trabajando en este asunto. Boris, ¿para quién trabajas? ¿Para mí o para Cherpaco? Trabajo para usted y usted trabaja para él. Te golpearía en la cara por ser altanero. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Él dijo que usted ya lo sabía. Ahora lo sé. ¿A quién reuniste? A todos los que necesitamos. Eso. Buen trabajo. Vámonos. Irina, el conflicto no surgió de la nada. Usted le dijo a su esposo que quería divorciarse de él. ¿Fue así? Es correcto. Así es. Le dije que quería solicitar el divorcio. Usted conoció a otra persona. Sí, así es. En el estudio tenemos a Andrei Gabrychov. Una pareja realmente hermosa. Creo que piensan igual. ¿Puedo? Tuve una situación similar. Mi esposo usó a nuestro hijo para pelear conmigo. No porque lo quisiera como hijo. Claro que no. Lo usó con un solo objetivo. Lastimarme. Gracias. Irina, ¿por qué tu marido afirma que es mejor que tú en la crianza de los hijos? ¿Y por qué afirma que no tiene base material y condiciones decentes para ello? Para ser franca, hasta hace poco tenía derecho a hablar respecto a mi base material. Pero hoy en día soy asistente de un diputado en asunto de maternidad e infancia. Trabajo en una gran entidad caritativa. Tengo un salario decente. Vivo en un apartamento estatal donde hay todo lo necesario para que los niños vivan bien. Tenemos en nuestro estudio a Alexei Liupkin, abogado, amigo y compañero de Andrey Gabriel Schoep. Y representa los intereses de Irina Palagina. Hola a todos. El hecho de que sea compañero y amigo de Andrey no importa ahora. Hablaré desde el punto de vista de un abogado. El señor Palagina ha pasado por alto todas las leyes y regulaciones. Sacó a los niños del país. Además... Estable Mayorov, defensor de derechos humanos. Estoy convencido de que las leyes no funcionan en nuestro país. Todo depende del poder y el dinero. Si hay poder y dinero, entonces todo es posible. Gracias. Este es el programa de televisión Amor y Felicidad. Ahora usted, ¿qué opina sobre Igor Semyonovich? Es un monstruo inmoral. Muchas gracias. Es una lástima que no haya venido aquí. Hablaría con él de manera directa. Si algo le pasa a mi hermana, lo enterraré. Gracias. No pasa nada. La esposa quiere dejar al marido. Es una situación común. Ella consiguió a otro hombre. Eso también sucede. ¿Por qué se toman semejantes medidas? ¿Por qué no se le permite a la madre visitar a sus hijos? Antonina Yacolevna, representante del Departamento de Tutela. Nos explicarás todo sobre la legalidad de lo sucedido. Gracias. Nuestro departamento tiene 12,000 familias bajo control en el distrito. No hay ni una sola queja respecto a nuestro trabajo. Se le pregunta sobre un caso específico. ¿Para qué nos habla sobre estadísticas? Es un comentario razonable. Díganos por qué ustedes han escogido un bando. No nos pusimos de ningún lado. Miramos todo de manera objetiva. Lera, hola. Mi guión aprobado para la segunda parte del programa está en camino. Espero lo recibas pronto. Hay cambios ahí. Fíjate. Papá, no te pongas nervioso. Todo está bien. Esto es imposible, Eduard Romanovich. Tenemos un acuerdo con la protagonista del programa. Lena, solo tienes que negociar conmigo. Conmigo y nadie más. Si no te gusta, grabaremos nuevamente el programa con la conducción de Mikaela. Y es hora de que muestre su trabajo. Él es creativo. Mientras esté viva, no le daré mi show a nadie. Entonces conduce el programa. Continuamos. ¿Todo bien? Sí, todo está bien. Creo que tenemos que escuchar a todas las partes de este conflicto. Estimada familia Korokov, muchas gracias. Pasen a la sala. Gracias. Hija, estaremos allá. Sí, papá. Tranquila. Gracias. En nuestro estudio tenemos a Igor Semyonovich Palagin, esposo de Irina Palagina, así como al abogado al frente del divorcio, Boris Grigoryevich. Aplausos, por favor. Bienvenidos. Dómenos siento, por favor. Señor Igor Semyonovich, por favor, cuéntenos sobre la situación actual. No. Yo no fui quien empezó a sacar la basura de la casa. Pero si ese es el caso, la situación es simple. Sucede con bastante frecuencia en la vida. Mi esposa, Irina Yurievna, me engañó con este... Uf, con este señor. Sí. Y me dijo que quiere divorciarse. La verdad es que todo ocurrió en otro orden. Y tú lo sabes. ¿Puedo continuar yo? Sí, claro. Igor Semyonovich le pidió a Irina Yurievna solo una cosa. Esperar hasta el otoño para preparar a los niños y resolver todo de una manera civilizada. En aquel momento, lo que menos le interesaba a Igor Semyonovich era el estado de los niños, para ser francos. Pidió posponer el divorcio hasta el otoño. Para preservar la reputación de un hombre ejemplar para su promoción en la administración pública. Pero usted, Irina Yurievna, junto con... Discúlpeme. Su concubino fue al campamento infantil donde estaban los niños y trató de llevárselos por la fuerza. ¿A dónde? ¿Para qué? No hubo ningún tipo de violencia, Boris. ¿De qué habla? Disculpe, Igor Semyonovich. Una pregunta para usted. Volvamos al episodio en el que usted no dejó que Irina visitara a sus hijos. Sí. ¿Por qué? ¿Es su madre o no? ¿Cómo que no la dejé entrar? Pregúntele a los demás para que no piensen que Igor Semyonovich está mintiendo. ¿A quién? Seguro que lo tiene escrito. Sí. La ama de llaves, de la familia Palagin, Nina Egoroba. ¿Qué puedo decir? Irina Yurievna se comportaba de una manera inadecuada. Ella estaba tomando pastillas todo el tiempo. Corría a ver psiquiatras. Las madres como ella deben responder ante la ley. Irina, ¿eso es cierto? Antes sufría de dolores de cabeza, sí. Tomaba pastillas, pero no estaba corriendo. Fui a ver a un psiquiatra. Eso es lo único cierto. ¿Qué debo decir? La verdad, ¿no le explicaron todo? No tenga miedo. Pase. Bienvenido. Bienvenido. Preséntese, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Anatoly Miachchenkov. Soy psiquiatra, candidato de ciencias médicas. En mi clínica, Irina Yurievna Palagin se sometió a una revisión psíquica. Díganos, por favor, ¿cuál es el diagnóstico de Irina Yurievna o es secreto médico? Por supuesto, debemos guardar secreto médico, pero si el paciente resulta ser un peligro para la sociedad, entonces tenemos derecho a revelarlo. El diagnóstico preliminar se denomina trastorno afectivo bipolar. ¿Así se llaman los dolores de cabeza? Todos saben que es un diagnóstico inventado. ¿Cuánto le pagaron, eh? Están todos comprados, ¿no lo ven? Eso es lo que es eso. Díganos, por favor, Irina Yurievna. ¿Visitó a Anatoly Jebkenchi en busca de ayuda médica? Estaba atormentada por unos dolores de cabeza. Fui a la clínica solo una vez, es cierto. Conseguí una cita con este médico. ¿Quién me diagnosticó migraña? Después de un tiempo, los dolores de cabeza no aparecieron más. No volví a ir a la clínica. Nos vimos nuevamente con él una vez en el gimnasio de mi amiga por casualidad. Y, bueno, eso fue todo. No lo he vuelto a ver. Muchas gracias, eso es todo. Antonina Yacolevna, ¿usted quiere añadir algo? Sí, nos olvidamos de una cosa importante. No se trata de quién de ellos tiene razón. Se trata de los niños. ¿Con quién estarán mejor? Es necesario que nosotros le preguntemos a los mismos niños. En este momento no podremos preguntarles, pero podremos ver un video. El video está en la pantalla. ¿Te gusta estar aquí? Sí, pero en casa es mejor. ¿Y no vas a ir a Australia o a otro lugar? Claro que no, estoy bien en casa. Masha, di por favor, ¿amas a tu papá? ¿A papá? ¿Pero qué preguntas extrañas hace usted? Amo a ambos, a papá y a mamá, simplemente no entiendo por qué se pelean todo el tiempo. ¿Te va bien en este lugar? ¿Está todo bien? Sí, por supuesto, todo está bien. Me siento bien aquí, pero en casa es mejor. Ah, ¿por qué? Masha y yo extrañamos a... ¿Estás bien con tu papá? Con papá también estoy bien. Papá no está aquí ahora, pero volverá pronto. Quiero que vuelva con... Bueno, ¿y Valeria Petrovna es amable? ¿Juega con ustedes? Valeria, sí. Entonces, estás bien junto a tu papá, ¿verdad? Sí, quiero que todo sea igual que antes. Espera un segundo, ¿quién editó este video? Y obviamente... A los niños se les preguntó primero sobre mamá y papá. Como niños normales respondieron que amaban tanto a mamá como a papá. Pero por alguna razón las palabras sobre la mamá fueron eliminadas del video. Igor, ¿quién es aquella mujer que está con ellos todo el tiempo? ¿Qué hace? Esta mujer es educadora, psicóloga infantil profesional. ¿Para qué tienen una psicóloga? ¿Qué les inculca? ¿Por qué mis hijos necesitan una psicóloga? Irina Yurievna, los niños necesitan socializar con una mujer normal. Así debe ser. Tal vez ella ya no es solo una educadora. Francamente, que una madre sea biológica o no es irrelevante. Solo se es madre biológica por dar a luz, pero educar... Ustedes saben, yo fui criado por mi padrastro. No siento nada más que gratitud por esa persona. Mientras que mi padre biológico me abandonó, como lo está haciendo ahora su hija. En nuestro estudio tenemos a la amiga de Irina Palagina, también esposa del hermano de Igor Semyonovich, Daria Lochte. Sí, le recomendé a Irina que fuera al médico porque tenía miedo de que cometiera algún error. Irina, te lo he dicho muchas veces. Tú sabes que los valores familiares son primordiales. Eso sí, puedes dejarte llevar por alguien, aunque... Aunque es extraño cuando tienes junto a ti a un esposo que te ama y que... Es el padre de tus... dos hijos. Hasta trataste de involucrarme en todos tus problemas. Tú me presentaste a su abogado. Muchas personas incluso pensaron que yo tenía una relación con él. Y yo tengo un marido maravilloso. Y lo amo mucho. Tu esposo también es un hombre maravilloso. Y tú lo lastimaste. Todo salió bien. Hablaste como una verdadera presentadora. Mejor lo hubieras hecho tú. No puedo. Soy su hermano. Dirán que soy una persona interesada. ¡Ya basta! Bueno, está bien, Dasha. Todo está bien. Todo va a estar bien. Tranquila, calma. Vámonos. Es un buen padre, cariñoso, decente. Y envía a los niños a campos de vacaciones y los lleva al extranjero. Los niños crecen en buenas condiciones. No hay que olvidar la responsabilidad con la familia, los hijos y el esposo. ¿Qué tipo de madre hay que ser para dejar a unos niños tan buenos? Si seguimos así, todos iremos al abismo. Prostituto. Como abogado puedo presentarle una demanda. Sí, que lo haga. ¡Basta! ¡Basta ya de sus demandas! Gracias, hemos escuchado la opción. ¿Qué están haciendo? ¿No entienden? Vinieron aquí a que les cuenten mentiras. Se abalanzaron sobre una mujer decente. Mírenle los ojos. Es un tipo completamente falso. Es una completa mentira. Compró y vendió todo este programa. ¡Tres veces! ¡Televidentes! ¿Qué pasa? ¿No me entienden? ¿No me escuchan? ¡Suéltenme! ¿Qué les pasa? ¡Sea un hombre! ¡Me encanta! ¡Sablemos como hombres! ¡Hobre, hombre! ¡Hobre, puta! ¡Hobre, puta! ¡Hobre, puta, puta! Y se metió en todo esto. No se sabe con quién. ¡Prostituta! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Pensé que eran unos actores actuando. Pero no lo son. Exponer todo este asco frente a millones de personas. El esposo deshonra a su mujer. Los amigos la traicionan. Sus hijos son torturados en vivo. ¡Pobre de tu, Irina! ¿Por qué no estás con ella ahora? Ella no quiere ver a nadie, mamá. Dios mío. Un hombre de casi 40 años y cree en las palabras de una mujer. Ella te está cuidando, ¿entiendes eso? Te cuida. Aprecia y ama. Ve a verla. Corre. Eres la mejor madre. ¡Esa mujer es una vergüenza! La conserje, una anciana inofensiva, no quería dejarme entrar. Me dice, muéstrame su pasaporte y yo, ¿qué? ¿Tengo que llevar un pasaporte conmigo a todos lados? Tuve que sobornar a la anciana. Buenos días, Konstantin Tenisovich. Dame una copa. Un par. Bueno, Irina. vamos a brindar juntos por nuestras futuras victorias. Creo que tú y yo nos lo merecemos. Vamos. Por favor, por nuestras futuras victorias. ¿Usted sabía cómo terminaría esto? Irina no lo sabía, pero lo sospechaba. Y sin embargo, me recomendó encarecidamente participar en él. Irina, tenía que ver de lo que eran capaces Palaguin y Sherbakov. Entiende que sin su aprobación no lo hubiera hecho. No creo que haya sido aprobado. Necesitan aprobarlo. Coordinan todo. Dieron el primer paso. ¿Verdad? Ahora podemos responder nosotros. Fíjate, no atacar, sino responder. Eso es otra cosa. Toma asiento. Siéntate. Recuerda los mandamientos que nos han sido dados. No cometerás adulterio. No codiciarás a la esposa de tu prójimo. No matarás y no robarás. Pues te felicito. Has ganado no solo por puntos, sino por knockout. Gracias, Ila Petrovich. Pero en este momento, yo mismo estoy noqueado. Hasta luego. En nuestro país, ocho de cada diez familias se separan como resultado de divorcios, Irina. Usted quiere decir que su familia, convirtiéndose en la novena de esas diez nos hará todo mejor. ¡No, prohíbenlo este programa tres veces! ¡Delevinentes! ¿Acaso no lo entienden? No le gustará lo que le diré. Irina, siempre me gusta lo que dices. Usted me expuso a este fracaso. Me utilizó. ¿Pero qué palabras? Expuso, utilizó. En primer lugar, te desquitarás. Te doy mi palabra. En segundo lugar, ¿qué significa? Utilizó. Me utilizó. Todos nos usamos unos a otros. El mundo es así. ¿Me estás usando? Claro que sí. ¿Me estás utilizando? E incluso eso me gusta. Disfruto que me uses. A ver, dame tu mano. Irina, me gustaría que me usaras más, mucho más al cien por ciento. Recuerda lo que usted me dijo cuando nos conocimos. ¿Qué? ¿No se acuerda? Se lo recordaré. Me dijo en aquel entonces que yo no le intereso como mujer. ¿Qué? ¿Dije eso? Pero qué tonto he sido. ¿Qué? 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 Me equivoqué. Ahora es diferente. Irina. Es que... estoy jodido. Por primera vez en mi vida creo que es profundo y de alguna manera correcto. Y pues todo me da vueltas por dentro por el olor de tu cabello, Irina. Quíteme sus manos. ¿Por qué es así? Me estoy esforzando para hacer todo para ti. Tienes un juicio por delante. ¿Quién te protegerá? ¿Tú... ¿Tú Gabrishov? ¿Viste cómo se comportaba en el programa de televisión? Estaba aturdido como un pez. Abría la boca y no podía hacer nada más que esto. Todos estaban aturdidos. Hola, André. André. Hola. Hola. Justo estábamos hablando con Irina sobre nuestros asuntos. Como dicen, un paso atrás, dos pasos adelante. Brindemos contigo por nuestros futuros éxitos. Pero sí, André. Claro que es una pena que seas un yerno que me abandonó. Pero no serás el padre de mis nietos. Aún así, esperas que yo te ayude. ¿No es cierto? ¿Usted me necesita? Te necesito. Claro que sí. Te necesito, André. 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 ¡Claro que es una pena que seas un yerno que se escapó de mí! No serás el padre de mis nietos, pero quieres que yo te ayude, ¿no es así? ¿Usted me necesita para algo? Así es. Te necesito, André, y siempre has sido sutil. Toma asiento. Todos necesitamos a alguien todo el tiempo. Irina y yo hablábamos de eso. Y no solo sobre eso, Konstantin Denisović. Hablamos de muchas cosas y sobre todo conversamos sobre nuestros planes. Y son los siguientes. Escuchen con atención. Irina, te prepararás para el juicio con mi abogado y si necesitas ayuda legal te la otorgaré. André, André recibe una carpeta increíble con documentos relacionados con el señor Palaguin. Esta carpeta contiene violaciones de la ley, fraude financiero, malversación de fondos públicos y focalización de fondos. En fin, un conjunto completo de fraudes contra la sociedad. André subirá esta información a Internet. En ese caso, estaremos creando una nueva imagen de Palaguin. Un villano, un negociante que ni siquiera perdonó a los niños. ¿Recuerdan lo que dijo en el orfanato? Niños, ¿quieren una piscina? Ellos dijeron, sí, aquí, aquí les harán una piscina. ¿Eh? Sinvergüenza. Yo, con su permiso, presentaré una solicitud de diputado a la Cámara de Cuentas, a la Comisión Investigadora, a la Fiscalía, a la Dirección de Lucha contra Delitos Económicos. Será la pesadilla de Palaguin. Ni se lo imagina. En ese caso, caerá en prisión. ¡Ah, exacto, Irina! En prisión, porque gracias al contenido de esta carpeta, recibirá unos diez años. Pero, ¿por qué me ven así? O eres tú o es él, o son ustedes o es él. Veo que tiene interés en todo esto. Sí, André. También tengo mi propio interés. Pero todo lo anterior ha sido un entrenamiento. Y ahora ya pueden atacar. Soldado Gavrishov. Fuego. Hielo frágil. Fuego. Fuego. No voy a ir ni con este mundo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo. Espero que haya suficientes documentos para la corte. Depende cuáles sean los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Dejarlas en dinero? ¿Privarla de bienes muebles e inmuebles? ¿Patria potestad? ¿Qué es lo que no se entiende? Es un objetivo táctico. Por el amor de Dios, debo hacerle una pregunta personal. ¿Y qué desea alcanzar con todo esto? Sí. ¿Lograr que Irina se vaya descalza a una choza con su amado o hacer que vuelva con usted? Aunque él no tiene semejante choza. Habrá una choza. Te juro que la habrá. ¿Qué tipo de relación tienes con el investigador que lleva su caso? Parece que nos entendemos bastante bien. Eso es perfecto. Es necesario que el investigador entienda que debe darle a Gabriel Schaub un castigo real lo antes posible. ¿Algo te crea confusión? ¿Que me confunde? Estoy seguro que ellos tampoco se quedarán de brazos cruzados. Y a veces eso se logra. ¿Sabe lo que pasa cuando dos trenes chocan? Ambos caen. El nuestro es más pesado. Lo importante es que ella regrese descalza por el rocío de la mañana y yo la perdone. Tal vez. Irina, ¿cómo vivías con una persona y no sabías lo que hacía? Bueno, lo sabía, pero en términos generales. ¿En términos generales? A la mayoría de las mujeres no les interesa saber de dónde viene el dinero que gana el marido para mantener a la familia. Está bien, pero viven en una fantasía. ¿Qué haces ahí, Alexei? ¿Cómo qué? Escanea los documentos de Palaguin para subirlos a internet. Espera, dame un segundo. ¿Lo quieres hacer ahora mismo? Por supuesto, Irina. Claro que sí. Y las cosas pueden no llegar a un divorcio. Porque el hombre puede terminar encarcelado y con un... esposo que está cumpliendo una condena. Según nuestras maravillosas leyes, la esposa, es decir tú, puede divorciarse de forma unilateral. ¿Qué les crea confusión? Irina cree que está involucrada en todo esto. Por supuesto que estoy involucrada, André. Firmé algunos de esos papeles, documentos, sin leer, sin pensar, pero los firmé. ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir que todo parece como si estuvieran tratando de... eliminar a un oponente. Cuando te golpeó, ¿estaba bien? Se burla de Irina constantemente. ¿A qué se parece eso? También es bueno y se desconoce qué hace con los niños ahora. Los trata de hipnotizar. La próxima vez que vengas a casa, ¡din-don! Su mamá llegó y los niños responderán, vete, tía mala. No eres nuestra mamá. Aquí tenemos a papá. Él es nuestra mamá y todo en el mundo. ¿Quieres eso? Es suficiente. Suficiente, Alexei. Publica todo. Espera. ¿Dónde se publicará? En todas partes, Irina. A la gente le encanta esto. Alexei, públicalo. ¿Illia Petrovich? ¿Me llamó? Pasa. Toma asiento. Entonces, mira. Haz lo que quieras, pero que yo no esté allí. ¿Cómo? ¿A quién? Y cuánto quieras. Eso no me interesa. Ilia Petrovich, yo le expliqué todo este asunto del divorcio. Me tienes harto con tu divorcio, ¿entendido? No me importa tu divorcio. ¿Comprendes? Eso no debe preocuparme, ¿está claro? Eso es lo que menos debe preocuparme en este momento, ¿entiendes? Sí, perfectamente, señor. Bebe, bebe, bebe. Muy dulce, ¿verdad? No pasa nada. Es bueno para el cerebro. Bebe, bebe, bebe. Vete. Y tú también. Bueno, ¿y para qué me llamó? Para azotarme en público. Para que sepas qué pasaría si estuvieras en mi lugar. Espero no llegar a eso. Hermano, ¿quién está planeando algo contra ti, tú sabes? Supongo. Lárgate y déjanos hablar. ¿Descubriste quién hizo la primera publicación? Nuestros especialistas rastrean desde la mañana. La primera publicación fue en el blog de Liovkin. ¿De Liovkin? Sí, claro. Él es el abogado de Gabri Schof. Sí, lo sé. Luego la reenvió a otra persona y listo. Estoy seguro de que esta no es la primera publicación. Boris, por favor, reúnete con ese tal Liovkin para que al menos no haya más publicaciones. Ofrécele dinero. Lo que quieras. Puedes convertir a cualquier abogado en una rata. Esto no se aplica a ti, por supuesto. Dime, ¿tú no puedes borrarlo? No. ¿Qué pasa con el investigador que está a cargo del caso de Gabri Schof? Dice que está ocupado. No estará libre pronto. Dijiste que tienen una buena relación. ¿La tienen o no? Tengo la sensación de que ahora otros están trabajando con él. Disculpe, Igor Seminovich, pero yo se lo advertí. Eres profeta. Me advertiste. ¿Y qué sucede con la obra? ¿En qué estado se encuentra la construcción? ¿Qué pasa con la vía? Llamé y nadie contesta. ¿Desea que averigüe? Iré yo mismo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¿Nos comunicaremos telepáticamente? Ah, pues solo vine aquí para tomar un poco de aire fresco, pero podría venir alguien más. Una mala persona. Y este hombre malo podría decirte, Alexei, eres un tipo que quiere ser rico, pero no te gusta trabajar. Gastas mucho en chicas. Entonces, tendrías un gran cliente con una gran tarifa por cooperación. ¿Qué tipo de persona? ¿Dónde? No tengo ni idea. Así de simple. Son pensamientos en voz alta. Y habiendo recibido una importante remuneración, podrías abrir tu propio estudio jurídico y no trabajar para tu amigo. Quien, por cierto, casi cae en un caso criminal. Perdió a sus clientes. Te paga centavos. Esa mala persona te diría que... Eso cuesta cien mil dólares. No, dirás tú, eso es imposible. Cuesta un millón. Ustedes comenzarán a negociar y como resultado llegarán a un acuerdo por el monto de doscientos cincuenta mil dólares. ¿Quiere que venda a un amigo por doscientos cincuenta mil dólares? ¡Qué maravilla! ¿Yo? Alexei, Alexei, yo no quiero nada en lo absoluto. Te dije que vine aquí para tomar un poco de aire fresco. Pero después de todo, una propuesta similar podría provenir de alguien más. Y esto no es solo un signo de debilidad del lado opuesto. Solo el deseo de hacer todo de una forma rápida. ¡Ey! ¡Alguien! ¿Hay alguien aquí? Aquí estoy, Igor Semyonovich. Nikolaj, ¿eres tú? Sí, señor. Lo siento. No puedo interrumpir el proceso. ¿Y el equipo y los obreros por qué no están trabajando? La gente estaba trabajando, señor. Pero luego llegó el servicio de... ¿Migración? Así es. Se llevaron a la mitad de la gente y la otra mitad huyó a sus casas. Es un caos. Ya, gracias. El tiempo es dinero. Así te podrá responder esta... persona, Bill. ¿Y si se va al carajo? Es tu derecho. Entonces dígale que se vaya al carajo. ¿Cuál es su nombre? No tengo ni idea. Supongamos que se llama como usted Boris. Yo diría, ¿sabe, Boris? Usted trabaja de manera primitiva. Incluso siento vergüenza por usted. Y creo que él te respondería, Alexei. En la actualidad, los movimientos simples y claros funcionan mejor. Y luego agregaría... Está bien, Alexei. ¿Me has convencido? Medio millón. Un dinero increíble, ¿verdad? Está bien, te lo advertí. Pero qué personas sin escrúpulos, ¿verdad? Esto es lo que nos enseñaron en la facultad de Derecho, ¿no? Y hacía falta, por cierto. Hasta luego. Hasta luego. Dime, Boris. ¿Te encontraste con el Ljopkin? Sí, lo hice. Seas el incorruptible. Él no tiene nada que vender. No decide nada. Cherpakov descubrió quién dio permiso para las publicaciones. Kormugin está detrás de esto. Me aconsejó ir a verlo. ¿Irá a verlo? Sí, ya saqué una cita. Konstantin Denisovich me está esperando. Disculpe, ¿cómo puedo presentarlo? ¿Y tú qué? ¿Me ves por primera vez? ¿Estás bromeando o qué? ¿No sabes cómo me llamo? Palaguin está aquí. Claro. No estaba bromeando. Simplemente no lo reconocí de inmediato. Yo pensé que todo el país ya me conocía. Discúlpame. Lo siento, lo siento, lo siento. 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 Tienen una fila de espera muy larga aquí. Como si fuera un dentista. Tienen una fila de espera muy larga aquí. 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 Elena, la respuesta del Ministerio de Financias. Aquí está. Igor Semyonovich, le pido disculpas por hacerlo esperar, pero debo irme. Me están esperando para la reunión en el Kremlin. Nos ponemos en contacto más tarde. Solo pienso que no podré durante esta semana, ¿sí? Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Elena, deberías haberle ofrecido un té por lo menos. Buenos días. Hola. Un café negro. Irina, ¿qué estás haciendo? Está bien, sí. Actué como una bastarda. Dije todo tipo de tonterías en la televisión. Estaba mal. Golpeame si quieres, pero te explicaré por qué lo hice. No necesito que me expliques nada. Hiciste todo bien. Víctor es el hermano de Igor. Exacto. Protegiste a tu marido, a tu familia. Todo está bien. Señorita, por favor. Gracias. Reprograme la reunión para el lunes a las 12. Disculpa, ¿qué? ¿Entiendes cómo puede terminar la historia que empezaste con tu equipo contra Palaguin? Irina, ¿comprendes que él puede ser encarcelado? Oye, ¿escuchas lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Vivirán en algún apartamento alquilado. Lo demás te lo quitarán. En una cocinita de dos por dos metros. En una especie de monobloc. Y les dirás, no pasa nada, niños. Que tengamos solo pan para la cena. Pero la verdad está con nosotros. ¿Será así? Sí, Dasha, sí será. Sí. Estaré en diez minutos. Sí, tu vida es una mentira. Es cómodo para ti. Una doble vida. Perdón por el patetismo. Es tu elección. Y yo quiero vivir con las personas que quiero. Con mis hijos. Con mi hombre amado. Es mi elección. Creo que está bien. Así que discúlpame. Ya no toquemos más el tema. Irina. Es mi elección. Andrei, Andrei, Andrei. Irina, ¿qué sucedió? Estoy cansada, cansada. Andrei. Irina. ¿Hacemos bien? Tú estás haciendo las cosas bien. Irina, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? Ven, ven aquí. Perdóname. Tranquila, ya casi todo termina. Todo estará bien. Estamos haciendo lo correcto. Todo está yendo bien. Sí, claro. Descansa, ¿sí? Ahora me iré a trabajar. Me reuniré con un cliente y espero que todo salga bien. Oye, ¿qué más quieres de mí? Payaso. ¿Qué? ¡Alto! ¡Quietos! No lo toquen. Suban al auto. ¿Podemos hablar como gente civilizada? ¿Como dos adultos o no? Ya, ya. ¿Podemos hacerlo? Ya, basta. Va a arreglar las cosas con Irina. Como dos adultos. ¿Me entendió? Es por el bien de sus hijos. No sea egoísta. Es por ellos. Lo único que lamento es no haberte golpeado hasta matarte aquí a Llavez. Adelante. Dame un golpe ahora mismo en la sien y mátame. Tú quieres eso, ¿no? Pero no puedes. Ni siquiera puedes matar a nadie. Solo puedes hacerlo reír. Ay, payaso. Yo sí puedo. No, no, no. ¿Regresaste? Sí, estoy de vuelta. ¿Qué tal tu cliente? Bien. ¿Se pusieron de acuerdo? No. No importa. Mañana lo harán. Tampoco mañana nos pondremos de acuerdo. Leof King quiere organizar un entrenamiento el día de mañana. Tendremos una competencia. Seguimos siendo amateurs, pero somos increíbles. Lo siento, la misa ha terminado. La iglesia ya está cerrada. ¿Dios también tiene días libres? ¿Está descansando? ¿Qué dice? Está bien, pase. Quiero confesarme. Pero, eso no es posible. Necesita. Primero debe guardar a Juno. No quería decirlo. Pero yo construí esta iglesia. Bueno, casi. Fue criada con mi dinero. Tengo una pregunta sin confesión. Hay una persona que me quitó todo. Tenía una buena reputación y ahora no tengo nada más. Un trabajo, mi propio negocio, que ya no lo tengo. Una familia. Una esposa amada se llevó todo. Mis hijos. Todo por lo que he vivido, trabajado. A todos los que amaba. Y ahora, ¡nada! Yo no traicioné a nadie. Yo no abandono a nadie. He estado trabajando como un maldito burro toda mi vida. Y ahora tengo una pregunta atorada y quiero sacarla. ¿Qué hacer con esta persona? ¿Qué maravilloso sería para todos si no existiera en lo absoluto? ¿Usted quiere matar a alguien? Pues, lo digo en teoría. ¿Es pecado? Pecado. Para el creyente es pecado. Para el incrédulo es un crimen. Pero no es una pregunta para mí, sino para un abogado. Abogado. Pero si fue en defensa propia. Eso suele suceder. ¿Y si protegía a mis hijos? Muchas cosas suceden. ¿Qué quiere escuchar? Si es posible matar, está prohibido. Y usted lo sabe. Lo sé. Pero no estoy seguro. ¿De qué? No estoy seguro de nada. Irina. Buenos días. Hola. Necesitamos hablar. No tengo tiempo para ti. Se trata de nuestros hijos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con los niños? 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 ¿Qué pasa? ¿Me extrañabas? Ya estamos en casa como marido y mujer. Yo también te extrañé. Pero recuperaremos el tiempo perdido. Lo haremos. Recuperaremos el tiempo. Recuperaremos el tiempo. ¿Qué te sucede? Tal vez su auto no arrancó. ¿Lo revisaste? El número no se encuentra disponible. Y ahora me manda a Buzón. ¿Qué te preocupa? Tengo una sensación extraña. Antes era diferente. Yo respondía por mí y ahora también por ella. Pero no me interesa. Por supuesto. ¿De qué hablas? Son personas serias con sentimientos. Y yo soy tipo como un saltamontes. Por cierto, querían comprarme por 500 mil dólares. No me vendí. Lo sé, lo aprecio, lo aprecio. Aprécialo, aprécialo. Vamos. ¿Apostaremos o será por interés? ¿Cuáles son tus sugerencias? El que llegue primero golpeará al perdedor, ¿ok? ¿No puedes esperar a que te lo dé? No, quiero golpearte fuerte. Vivía muy bien. No conocía ningún problema. Y después de que comenzó este amor tuyo, toda mi vida empezó a andar mal. Ahora quiero golpearte. Ya lo veremos. No conocía ningún problema. No conocía ningún problema. No conocía ningún problema. ¿Qué? ¿Yo gané? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Casi volé sobre la cerca por tu culpa. Tienes que mirar a tu alrededor, Andrei. Contrólate. Tómalo con calma. Lo siento. Sabes, mi padre cantaba una canción sobre la vida. Tiene la siguiente letra. Te amo, mi vida. Te amo una y otra vez. Más sobre el amor y también sobre el amor. Tengo un amor, la vida. Tú sabes lo que es. Este milagro es grande. Los hijos, habrá nietos. Luego todo se volverá a repetir, ciclo de la vida. Te voy a cantar. Te amo, mi vida. Te amo una y otra vez. Perdóname, Igor. Estaría feliz de darle la vuelta a todo esto. Pero ya no puedo. Dime una cosa. ¿Tú lo... ¿Lo amas? ¿Lo amas tanto? ¿Hasta la muerte? ¿Hasta la muerte? ¿Hasta la muerte? ¿Hasta la muerte? Entonces, Irina y Urienna, Palagina, tenemos dos opciones. o las cosas seguirán igual, o... ¿O qué? ¿Lo matarás? Se... Estás loco. ¿Se nota? Eso significa que me darán un castigo más leve. Así que piensa en ello. Ahora tenemos suficiente tiempo. No. Ya dormirás después. Irina no responde. Comunícate con Palaguin, aunque es poco probable que reaccione. No, mejor llama a Boris. Dile que tenemos que vernos. Gracias por venir. ¿Tienen problemas? No encontramos a Irina desde ayer. No entiendo lo que quieren de mí. Ella no está en su casa, no contesta las llamadas, tampoco está con sus padres. No soy una oficina de informaciones. Boris, no te hagas tonto. Llama a tu jefe, él debe saber dónde está. ¿Cómo puede saber? ¿Cómo puede saber? Claro que puede. ¿Lo haces tú o lo hago yo? No responde desde ayer. Está ocupado. ¿En qué? ¿Ustedes me lo preguntan? Pero qué bastardo. ¿A dónde vamos? Creo que a su casa. ¿Crees que la secuestró? ¿Eh? ¿Para qué? Los maridos desesperados son capaces de hacer cualquier cosa. ¿A quién estás llamando? A nuestro amigo de la división local. Hagámoslo de la forma correcta. ¡El futuro! ¡A verdad! ¡Suscríbete! ¡A la próxima! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Todos tienen el día libre hoy! ¡Es una conversación importante! ¡Muy importante! La cuestión es que Irina Yurievna desapareció. Puede que piensen en usted y no necesitamos eso en absoluto. ¿Qué? ¿Nosotros? Bueno, ¿a usted? No importa. Piensen lo que quieren. No solo piensan, también actúan. ¿Quién? ¿Quién está actuando? ¿Ese payaso actúa? ¡Pues que salte, que salte! Payaso. Pues, que la busque. ¿Qué clase de hombre es si su mujer se escapa de él? Si hubiera escapado, sería genial. Igor Semionovich, nadie se lo dirá francamente, pero yo, discúlpeme, me atreveré a hacerlo. Si de alguna manera usted está involucrado en esto, entonces cada hora extra de la desaparición de Irina Yurievna le podrá ocasionar consecuencias impredecibles. ¿Sabes cómo funciona? Todos estaríamos mejor sin ella, ¿verdad? Yo no lo dije. Y le aconsejo que ni siquiera piense en esa opción. No me aconsejes. No, no me aconsejes. Ven. Vamos a beber un trago, Boris, solo que no hagamos ruido. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no hace ruido? Quédate aquí. Yo debo hacer una cosa. Boris. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Levántate. Levántate. Buenos días. ¿Usted llamó? ¿Qué está pasando aquí? Lo deben haber mal informado. Estamos todos bien. ¿Seguro está bien? Por completo. ¿Qué? Un segundo. Buenos días. Llamamos nosotros. ¿Y quién es usted? Alexei Lepkin, abogado de Irina. Lo siento. Perdona. Perdona. Perdón. Perdón. Suponemos que el esposo secuestró a su esposa. Se la llevó por la fuerza y no sabemos qué está haciendo con ella. Igor Semyonovich. Ya lo decidí todo. Te lo juro, mi cielo. No. traeré a los niños y vivirás con ellos. Aquí alquilaré un departamento. Viviré allí un tiempo. Si no quieres, no nos vemos. Incluso puedes encontrarte con él. Pero no aquí. Y una petición. No nos divorciamos durante seis meses. Pruébalo. Por última vez. No. ¿No qué? Ya no existes. ¿Y dónde estoy? No existes para mí. Quien no existe, yo lo decido. No. No. yo decido quién existe, quién no. te dije que no entraras. ahí está la policía. ¿Y estos? Se ha vuelto loco. ¿Está usted bien, señora? Sí. Igor Semyonovich, se lo ruego, cálmese ya, por favor. No tengas miedo. déjala. No se irán, ¿comprende? Usted está bajo asedio, no saldrá de aquí. Todo quedará claro para todos. Déjala. Irina Yuriemna, tengo una propuesta para usted. Diga que tan solo vino a visitar a Igor Semyonovich y llegaremos a un compromiso con usted en todos los aspectos. ¡No estás bien de la cabeza! A ella no le incumbe decidir a qué compromisos vamos a llegar. Usted no está bien de la cabeza. No podré justificarlo en la corte. No obtendré una sentencia suspendida para usted. Eso, si me dejan ser su abogado y no me anotan como cómplice. ¿Usted piensa que lo necesito? Pues la verdad no. Tengo tres hijos y claro, usted ni lo sabe. Nunca le ha importado. ¿Y cuánto tiempo más nos quedaremos aquí? Si quiere, váyase. Nosotros nos quedaremos. Llame cualquier cosa. Por favor, Irina Yuriemna, recuerda los hijos que tuvo con Igor Semyonovich. Por favor, todo esto lo hizo por amor, solo por amor a usted y a ellos. Se lo aseguro, usted también por amor. Ha hecho cosas. Se lo ruego, busquemos una salida. Hay solo una solución. Me voy. Váyase, Irina Yuriemna. Yo lo estoy sosteniendo. Irina Yuriemna. Irina Yuriemna. Irina Yuriemna. Irina Yuriemna. Todo está bien. Vámonos. Vámonos. El hecho de que haya secuestrado a Irina es como un regalo para nosotros, ¿no? Y yo entiendo es desagradable, pero tenemos posibilidades. En primer lugar, el secuestro marca de cuatro a ocho años de prisión y privación de libertad. No es broma. Lo demandaremos y ganaremos el caso. ¿Y si hubiera intentado violarla? ¿Qué dices? Disculpa. ¿Cómo está ella? No durmió en toda la noche. Miraba un punto en la pared en silencio. Apenas se levantó. No. Sírveme. No. Y yo tampoco debo beber. Llame. Diga lo que quiera. A lo principal es que no presente ninguna demanda. Pídale un encuentro. Hay que hacerlo, sí. Hágalo. Cómo me duele la cabeza. ¿Y? Sí, sí. No responde. No responde. Démelo, yo llamo. Hola. Soy Boris. ¿A quién estoy escuchando? Es Boris. Sí, 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 sí. Lo escucho. Le pido a usted y a Irina Yurievna que no presenten ninguna demanda. Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que reunirnos para hablar. Necesitamos llegar a un acuerdo. Solicita una reunión y pide no presentar una demanda. Que Palagin me devuelva a los niños. Nuestras condiciones. Dejar que los niños regresen. Los niños. Está bien, los niños volverán. ¿Qué garantías tenemos? Pregunta por las garantías. Sin garantías. No hay garantías. Ninguna. De acuerdo. Entonces no hay garantías. No podemos exigirles nada. ¿Cómo es eso? Nada. Hay que hacer lo que ellos piden. Si es necesario, entonces hay que hacerlo. Ay, cómo me duele la cabeza. Hielo frágil. Hielo frágil. Hielo frágil. Hielo frágil. Hielo frágil. Capítulo 11 Mamá. Mamá. Macbeth, dale el regalo a ti. Hija. Córrele. Hola, te traje un recuerdo. Mi pequeño. ¿Cómo estuvo el vuelo? Qué bueno. Me da gusto verlos. Caminen. Ay, te veo muy grande. Camina. Súbanse. Matbeis, siéntate junto a la ventanilla. Me sentaré en medio. Me sentaré en medio. Gracias. Señor Igor, no se desanime. Solo es que ellos están... Sí, lo entendí, su vehículo. Usted ha hecho lo correcto, señor. No hay absolutamente nada de qué culparlo. Es necesario que los niños no quieran quedarse ahí. ¿Y si quieren? Es como no vivir en casa, sino en un hotel. ¿A usted le gustaría? Yo soy adulto, ellos son niños. Bueno, no todo está perdido. ¿Pudiste hablar con Cherpakov? Tiene toda la semana programada. Entonces iremos sin cita. ¿Cree que vale la pena? Boris, él tiene tiempo. Nosotros no. Ven, ven conmigo. Continuaremos la conversación. No, 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 no. Mamá. ¿Dime? ¿A dónde nos has traído? Ah, ahora viviremos juntos aquí. ¿Y papá? No, vivirá por separado. ¿Por qué? Porque así será mejor. ¿Mejor? ¿Para quién? Todos estaremos mejor así. ¿Y él vivirá con nosotros? Masha, por favor, retira los pies de la mesa. Madve, él es André. Vamos a vivir con él. ¿Sabe? Lo he visto antes, en el autódromo. Y en internet, cuando papá lo golpeó. Es un gusto. Vamos a conocernos. Ah, podríamos ir a desayunar a algún lugar. Excelente idea. Hay una bonita cafetería cerca de aquí. Nos dieron de comer en el avión. Quiero tomar una ducha. ¿Hay una computadora aquí? Tengo una computadora. ¿Te parece bien? Vamos a verla. Ah. Sí, claro. André. ¿No comerás con nosotros? Irina, ustedes tienen que pasar un tiempo. Los tres juntos. Tengo muchas cosas que hacer. Espera. No estás molesto, ¿verdad? Pues, ¿de qué estás hablando? Estoy seguro de que todo estará bien. Eso espero. Bueno, nos vemos. Buen provecho. Adiós. Masha, Madve. Vamos a la mesa. Todo se enfría. ¿Y André ya se fue? No. Volverá pronto. ¿Qué sucede? Estoy contenta de que estén en casa. Pues, no del todo en casa. ¿Cómo están ustedes? Todo es complicado, Masha. Entiendo. ¿Por qué? Nada, todo está bien. ¿Ilya Petrovich está en su oficina? Está ocupado. ¡Ilya Petrovich! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! Perdón por venir sin avisar, pero tengo una razón. ¡Usted me necesita! ¿En qué sentido? Pues, en todos los sentidos. Como profesional, por dinero, como figura en sus juegos, me necesita. Pero ahora yo lo necesito a usted. Sabe lo que está pasando a mi alrededor. Ya hace una semana que no puedo comunicarme con usted. ¡No atiende el teléfono! ¿Quiere estén? Una de dos cosas. Si decidió entregarme, entonces me voy. Y si me necesita, sea tan amable de ayudarme. ¡Ahora y de verdad! Eres bastante atrevido al hablar, Igor Semionovich. Eres franco. Te valoro por eso. Eres inteligente. Sabes que a veces un coronel puede gritarle a un general una vez al año. No más a menudo. No le estoy gritando. No grito todavía. Lo digo en sentido figurado. Vamos, siéntate. ¡Siéntate! Para ser honesto, ni siquiera imaginé que todo esto sería tan grave. ¿Qué más grave podría ser? El comité de investigación y la fiscalía están interesados en mí. Es extraño que aún no llamen. Sabes, recibí una llamada. No, no del comité, de más arriba. Me pidieron un consejo. Darles una licencia para matarte. ¿Y? Yo, por supuesto, les dije que no se apuraran. Pero hay otras personas interesadas. Podrían decir algo diferente. Kormugin, por ejemplo. Dime, ¿para qué fuiste a verlo? Quería negociar con él y usted no levanta el teléfono. No se preocupe. Él ni siquiera me habló. ¿Y tú qué querías? No eres una persona pequeña, pero tampoco eres tan grande. Son matices, Igor Semyonovich. Y ellos lo sienten muy bien. Un nivel más arriba, a un nivel más abajo. Pero usted está en el mismo nivel que él. Pero en diferentes escalas. Así que, ahora vendrá Andrei e iremos a algún lugar. ¿A dónde vamos? No sé, tal vez al parque. O al zoológico. Los animales van por ahí. De una belleza impresionante. Los animales apestan en el zoológico. Y están más muertos que vivos. Maté. ¿Vamos a ir a casa? Lo haremos, pero no hoy, ¿de acuerdo? Otro día, ¿te parece? Abre, por favor. Soy un robot. Estoy buscando un nuevo dueño. ¿Te gusta? Genial, nunca tuve un así. Ahora será tuyo. Aquí tienes. Y esto será para ti, querida Cenicienta. ¿Cómo lo supo? Mami, ¿le dijiste? No, 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 no. No soy un mago. Solo estoy aprendiendo. Y esto es para nuestra mamá. O mejor dicho, la tuya. La felicitamos por nuestra fiesta en común. ¿A qué fiesta se refiere? ¿Asignaron fondos a la fundación? Se le asignaron fondos a la fundación. Y todo gracias a su mamá. Escribió un excelente programa. Démosle un gran aplauso. Así que quieres que me encuentre con él en persona, ¿verdad? Sí. ¿Es posible? Pues depende de cómo iniciar la conversación. Ilia Petrovich, entiendo que para ustedes... No hay problema. Hay ejemplos. Molotov y Ribbentrop se reunieron. Un comunista con un fascista. Y nosotros, ¿quiénes somos? Pues no te pases. Y tu posición debe ser la siguiente. Niega todo. No te escondas de la prensa. Solo grita. Y di cosas como esta. No soy culpable de nada. Y finalmente, trata con tu familia. Trajiste a los niños de vuelta, ¿no? Sí. ¿Los entregaste a su madre? Sí. Por un tiempo. Pues se podría decir que es una tregua. Eso ya es algo. Sí. ¿Puedo pasar? Pasa. Denme las gracias por el hecho de que al menos se reúnen aquí. Víctor Sergievich, mañana es tu cumpleaños. ¿Por qué no nos invitas? Quería hacerlo sin fanfarria. En un círculo familiar cercano. Está bien, está bien. Toma asiento. Solo bromeo. ¿Pero has invitado a tu hermano? Claro que sí. Sí. Lo siento. Un segundo. Eso es todo. Igor Semionovich. Hasta luego. Haré lo prometido. Adiós. Vamos. Y tú... Tú vuelve más tarde. ¿A qué hora? No lo sé. Probablemente por la tarde. Vamos, que no habrá nadie. Tú, Dasha, Estiopa. ¿No quería todos estos cumpleaños en absoluto como antes? ¿Fuegos artificiales solo el día de la ciudad? ¿Qué? ¿Eh? Pues, ya no tengo casa. Pasaré el tiempo en la tuya. Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Sí, todo estará bien, créeme. Konstantin Denisović, yo entiendo que está buscando mi favor. Le pido no lo haga a través de mis hijos, ¿de acuerdo? No hay necesidad de regalos caros. Irina, ¿soy un extraño para ti o qué? Me siento bien al hacerlo. ¿Y dónde está este...? ¿Dónde está Andrei? Sí, sí. Él va a tener competencias pronto. Se está preparando. Mamá, mi robot ya no funciona. Ya voy, cariño. Tal vez las baterías se agotaron. No lo creo. Nastia, ¿es papá? Hola, ¿qué pasa? Escucha, ahora es el momento de llamar a Gavrishov. Créemelo. Su regalo se dañó. ¿Cómo pudo suceder eso? Ya no funciona. ¿Pero qué dice? Tome asiento, jovencito. Abriremos el grupo, manos hábiles. Necesitamos revisar los contactos. Vamos a ver. Sí, sí, tengo razón. Ah, sí, claro. Atención. Ahora, jovencito, tome su robot sano y salvo. ¿Usted trabajó de mecánico? Sí, de mecánico también. Ve a jugar. Trabajé de mecánico y de muchas otras cosas, Irina. Yo sé hacer muchas cosas. Beba su té. Hola, ¿podemos vernos? Hola, Nastia, no creo. ¿Estás en el autódromo? Nastia, estoy ocupado. No te preocupes, no te quitaré el tiempo. Ahora están encantados con usted, ¿lo puede creer? Sí, los niños me aman y yo, por cierto, también los amo. Especialmente a los pequeños. Sabes, Irina, queríamos tener un segundo hijo, pero de alguna manera todo no funcionó. Una cosa llevó a la otra y... Ahora debo esperar o dar a luz con otra mujer, ¿entiendes? Pero estoy bromeando, Irina. Sí, lo entiendo. O tal vez no estoy bromeando. Hay un poco de verdad en cada broma. Entiendo que me consideres ante todo una persona de acción, carrera, política, negocios. Y es así. Tienes razón. Incluso me involucré en todo esto. Me gusta y entendí algo. ¿Sabes qué es lo más importante de eso? Quiero nunca decir lo que realmente piensas. Y a veces no solo quieres decir, Irina, me gusta la forma en que trabajas. No es así. Simplemente quiero decir, Irina, tú me gustas. Deténgase, por favor. Nunca debes interrumpir al jefe. ¡Qué horror! Hola. Ah, hola. ¿Andrea está por aquí? Ah, no lo sé. Creo que está ocupado con algo, pero no está aquí. ¿Sí? Ajá. O tal vez simplemente no lo viste. Ah. Hola. Me debes algo, ¿recuerdas? Prometiste dejarme dar un paseo. Ya no soy tu novia. Soy una amiga. Y a los amigos no se les engaña. Cumple tu promesa. No sabes cómo decir manual. Lo intentaré. Espera, trae tacones. Mejor voy a traer otros zapatos. Oye, tranquila. Espera, espera, espera. Entiende. No necesito nada de ti, pero ¿alguna vez te ha sucedido en un momento en tu vida en el que no duermes por toda la noche pensando en lo mismo? ¿Y quieres decirlo? No importa cómo te traten, de lo contrario explotarás. Solo tienes que decirlo. ¿Te ha sucedido alguna vez? Sí. Mira, no puedes entenderme. Y mi problema es como una obsesión. No me reconozco. Pensé que pasaría, pero no pasa. Por supuesto. Soy un hombre adulto. Han pasado muchas cosas en mi vida y me han gustado muchas mujeres, pero ahora es... Es muy diferente y no es que me parezca. Yo entiendo que me enamoré, maldita sea, pero peor aún. Te amo. Con... Con... Déjame terminar, Irina. Irina. Quiero tener hijos. Quiero hijos contigo y estoy dispuesto a renunciar a todo por ello. Tienes enfrente a un muy buen esposo para ti y... Para nuestros hijos. Menos mal que lo dije. Que... Que bueno que dije todo. No aceleres, chocarás contra la contención. ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? Te extraño mucho. Vas a volcar el auto. Por favor, vuelve conmigo. Nastia, ten cuidado. ¡Nastia! Disminuye. Disminuye la velocidad. Vamos a chocar, por favor. ¡Eres un pasado, Daniel Shob! ¡Eres un simple bastardo! Nastia, no, nos vas a... ¡Vuelve conmigo! ¡Nos vas a matar! ¡Detente! ¡Sólo vuelve conmigo! ¡Frena! ¡Te amo! ¡No entiendes eso, bastardo! ¿Acaso no lo entiendes? ¡Frena! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Frena! ¡Frena! ¡No! ¡Quítate! ¡No me toques! Siempre te estaré esperando. Siempre lo haré. ¡Qué bueno es que lo dije todo! Ya no podré trabajar para usted. Podrás. Veo que aún no has decidido nada. Lo he decidido. Simplemente te parece. Pero los niños ya me quieren. Y yo te estoy llamando. Te amo tanto. Ven a verme pronto. Está bien, ya voy. Me pongo los zapatos y resultó que Matt Bay me sirvió yogurt. ¿Te lo imaginas? Luego llego a una reunión. Abro mi maletín, saco mi computadora portátil y sobre la mesa caen palomitas de maíz. Todos comenzaron a reírse. Sí, pueden hacer eso. La paso muy bien con ustedes. Ni siquiera pensé que sería tan bueno. Te amo, Irina. Es como si hubiera estado esperando. Toda mi vida para que ocurriera esto. Y tus hijos son hermosos a pesar de lo que están pasando y sufriendo. Sí, lo hacen. ¿En qué estás pensando? Tasha llamó. Nos invitó a la fiesta de cumpleaños de su esposo. ¿Pero Palaguin también estará? Sí. ¿Qué imaginas? ¿Qué pase ahí? Para ser honesta, difícil. ¿Y yo? Por alguna razón, estoy segura que debemos ir juntos. Contigo, con los niños. Pues es imposible huir unos de otros, escondernos, construir barricadas. Es necesario buscar un lenguaje común. Debemos dar el primer paso. De acuerdo. Vamos. Demos el primer paso. ¿Ya se va? ¿No le gustamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Por qué se va realmente? Primero se va, después vuelve. ¿Qué dice? De verdad, André. Quédate. Desayunemos juntos. De acuerdo. Entonces, yo preparo el desayuno. Estaré en la cocina, cocinando, ¿sí? Y nos cepillaremos los dientes. Claro. Perfecto. Eres genial. Has organizado todo muy bien. Tal vez podamos celebrar hoy. No, no puedo. Necesito ir a casa. Mis hijos me esperan. Pues podemos hacerlo en casa. No creo que sea conveniente. Ilia Petrovich. Hola. Buenos días, Constantín Denisović. Buenos días. ¿Qué haces por aquí? Nada. Solo que tengo interés en la creatividad de los niños. Y su nueva fundación trabaja de manera interesante. Le presento a Irina Palaguin. La fundación trabaja gracias a ella. Ya nos conocemos. Hola, Ilia Petrovich. Mi esposo y yo estuvimos en su aniversario el año pasado. Sí, 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 sí. Por supuesto. Pues bien, ¿por qué no nos muestra cómo nos sorprenden los jóvenes talentos? Veamos la exposición de nuestros grandes colaboradores. Ellos siempre están aportando para que nosotros podamos... ¿Qué necesita aquí? ¿Lo averiguó? No, no hace falta. Él mismo lo dirá. ¿Qué pasa? Están abiertos hasta las ocho. Tenemos una visita especial. ¿De qué visita especial habla? ¿De dónde inventó usted esa palabra? Hemos viajado con los niños desde el otro lado de la ciudad. Vayan a su casa. Ilia Petrovich. Aprecio su franqueza, pero la verdad es que no tengo nada que ver con eso. No toqué a su palaguin. E incluso ayudo a su familia. Ayudé a su esposa con un trabajo. Usted es muy consciente de que él y su esposa están en lados opuestos. Trataré de explicarlo. Palaguin tiene su propio espacio para trabajar. Y usted quiere quitarlo de ahí porque allí usted tiene sus propios intereses. Por supuesto que sí, pero en este caso, además de Palaguin, hay otra persona más. Usted y pues... No estoy en desacuerdo, pero para ser honesto, Palaguin también está empezando a molestarme. Hace movimientos equivocados. Manchó su reputación. Por cierto, no solo en su ámbito. Así que propongo lo siguiente. Alejaremos a Palaguin nosotros mismos. Solo que no nos moleste en esto en particular. Creo que nos pondremos de acuerdo en el resto de todos nuestros asuntos. Absolutamente. Solo nos resulta como en un cuento de hadas. Ejecutar, no perdonar. O no ejecutar y perdonar. Constantín Denisovich, creo que todo es posible, pero no en el detrimento de nuestros intereses. Así es. Además, hay muchas personas a las que les encantaría ver nuestra batalla final. Yo lo comprendí. ¿Y? Yo lo comprendí. Pues, hasta luego, Constantín Denisovich. Y espero nuestra fructífera cooperación. Hecho. ¿Tengo que firmar esto? Claro. Se le llama restricción de salida. ¿Y quién le dio la información? ¿Qué información? Todos los periódicos hablan sobre esto. Aparece en Internet. ¿Qué otras señales se necesitan? Oiga, aquí entre nos. No se lo diré a nadie. Sinceramente, pero solo me pregunto quién dio el visto bueno. A partir de ahora, Igor Semyonovich, debe comprender que no tiene derecho a abandonar su lugar de residencia. De lo contrario, a autorizarle su arresto. ¿Y por qué no me encerró de una vez a la prisión? ¿Ah? Dígame lo que quieren ellos. ¿Que me vaya al extranjero? ¿Por qué me está mirando así? ¿Usted tiene esposa? ¿Ella lo ama? ¿Tiene niños? ¿Es tan frío con ellos como yo? Ciudadano Palaguin. ¡Nada de... ¡Ciudadano! Usted y yo somos iguales. Hoy me acusaron a mí y mañana a usted. Y cuando sienta la misma mirada así, como la suya, no de una manera humana, se acordará de mí, bastardo. Víctor, te hubieras cambiado de ropa al menos. ¿Para qué? Todos son familia. Familia. ¡Estiopa! ¡Estiopa! ¿Cuánto falta? ¡Préndelo! Mamá, ya está listo todo. Vamos. ¿Y por qué sonríes así? No lo sé. Es una sensación extraña. ¿Qué cosa? Siempre me ha encantado el trabajo y ahora me encantan los fines de semana. Creo que ya envejecí, ¿no crees? Te estás haciendo viejo. Estoy haciendo viejo. ¿Quién se está haciendo viejo? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Quién? ¡Dímelo! Después de todo, vinieron juntos. Por favor, Dasha, son personas adultas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Lovíctor, esto es para ti! Ah, gracias, hijo. Aquí tienes. ¡Diopa, recibe a tus primos! ¡Feliz cumpleaños! Estamos contentos de que hayan venido. ¡Hola! ¡Pasen, por favor! ¡Feliz cumpleaños! Una disculpa, las traigo muy sucias. Perdón, adelante. Pasen a la casa. ¡Pasen! Adelante. Este, dije que no deberíamos haberlos invitado. ¿Calmas? ¡Chicos! ¡Ya voy! ¿Qué le dijo? ¿De qué se le acusa? Quería hacer un trato de corazón con él. ¿Y qué dijo? ¿Y qué importa, Boris? Que investiguen, que lo lleven a tribunales. Como si me asustaran. ¿Qué se piensan esos imbéciles? Sí, López Mionovic. ¡Hola! ¡Ilya Petrovich! Decidiste entregarme. ¿Qué sucedió? ¡Ya sabe lo que pasó! Gracias por la molestia. ¡Qué maleducado! Ahora me gustaría manteca de cerdo. Artesanal, bien rica. Agregarle un poco de rábano micante y 200 gramos de... ¡Oh! Y pulirlo con un pepinillo salado. No me gusta su estado de ánimo. A mí sí. Mi querido, amado y mi único esposo. Durante muchos años hemos estado juntos. Estoy muy feliz por esto. Tenemos a un hijo maravilloso, Estiopa. Espero que en el futuro tal vez tengamos más hijos. Te deseo mucha salud. Realmente, quiero que nuestra familia continúe prosperando para que seamos felices y estemos juntos. Gracias, querida. Felicidades. ¡Ay, cuánta gente! Hola, compañía honesta. Perdón por llegar tarde. Igor, ¿dónde estabas? Teníamos miedo de que no vinieras. Me están iniciando una causa. Mira nada más, pero qué buena broma. ¡Qué broma! La están iniciando de verdad. Alguien la solicitó y ahora, como está de moda decir, ¡Feliz cumple! ¿Y tú sabes cómo hablan ahora los jóvenes? ¿Ves cómo mi hija ya me está respondiendo? Lo sé. Bueno, ¿cómo es la vida con su nuevo padre? Me olvidé por completo del jugo. Ahora lo traeré. Tú tranquila. Una mesa sin una anfitriona no es una mesa. Ah, a propósito. ¿Andrey, ¿quieres vodka? No, mejor vino. Y para mí, vodka. Eso es bueno, porque todo el tiempo es trabajo para ti. ¿Y cuándo bebes? Sirve aquí. Bueno, todo eso tiene arreglo. Pasarás la noche aquí. Te sirvo. No, no, sirve más, sirve más, sirve más, sirve más. Brindemos por eso. Pasemos la noche todos. Víctor con Dasha y Gina con... Olvidé cuál es tu nombre. Andrey. Ajá. Con Andriusha. Y Masha con este Pasha. Igor. Bueno, es mejor pasar la noche con un alma gemela que con Andriusha. Brindemos por el amor. porque el amor es hermoso. Las alegrías están en el amor. Los niños son el amor propio. Es cierto que el amor requiere sacrificio. Así dicen en la literatura, en las películas, y nuestra trama es que mamá no duerme con papá y se acuesta con un extraño en un apartamento. Y los niños duermen allí mismo detrás de una cortina. Igor, te lo ruego, detente. Vayan, vayan, por favor. Masha, toma esto. Siéntense aquí. Jueguen. ¿Estás demente? ¿Para qué viniste aquí, Iliovkin? Es el cumpleaños de mi esposo. No puedo ahora. Te lo dije. Todo está bien. Espera. Por el amor. Acepta las cosas. Ya es hora. Es lo que sucedió. Debemos seguir adelante. Aprender a convivir. Tenemos hijos en común. Vendrás a verlos. Debemos darles un buen ejemplo. ¿Venir a verlos? Los fines de semana. Los lunes. Un papá de visita. Y educarlos de esa manera desde un control remoto. Y él... Olvido cuál es tu nombre. Andrei. Y él va a ser el papá el resto de los días. Sí. Irina. ¿Qué porquería eres? Igor Semionovich. ¿Qué porquería eres? Deje de insultar a Irina. ¿Y tú? No sé cómo te llamas. Si no se siente bien, puedes salir al jardín a tomar aire, señor. ¿Me ordenas o me aconsejas? ¿Me vas a dar consejos ahora? Porque todo el tiempo no recuerdo cómo te llamas. Y tengo ya una picazón aquí en la mano. Aquí mismo me pican. Hasta, Igor, tranquilo. Estás en mi casa. Es mi cumpleaños. Calma, hermano. Calma. Andrei, no podremos tener un diálogo. Vámonos. Disculpen. Ya, por favor, no hagamos un escándalo. Te lo pido. Como hermanos, ¿sí? Mira, por favor, todo va a estar bien. Tranquilo, Igor. Todo va a estar bien. No es necesario todo esto. Siéntate. ¿A quién estás protegiendo, eh? ¿Te gusta todo esto? Tienes a Dasha como la siguiente en la fila. ¿Y sabes lo que me duele, hermano? Que te he estado arrastrando hacia arriba toda mi vida. ¿Y tú? Tú, tú. ¿Y qué hay de tú? Pues, ¿tú qué? ¿Qué estás sentado diciendo tú, tú? ¿Te pedí que hicieras esto? ¡Te lo pedí! ¡Me arrastrabas hacia arriba! Como si fueras el Señor Dios. Tú mismo decidiste por mí. No te pedí que lo hicieras. No quería ir a ninguna parte. Quiero estar aquí, criar a mis hijos. ¿Puedes entender eso? Quiero tener mi huerta, plantar flores, regar mi calabacín. Me arrastraba. ¿Y sabes algo, Igor? ¿Por qué me arrastrabas? Porque necesitas gente cercana. No tienes a nadie. ¡Nadie te quiere! ¡Todo el mundo te odia! ¡Ni siquiera tienes amigos! Lo que es verdad es verdad. Destruyó a su propia familia. Ahora también se mete en otra. ¡No toques a mi esposa! Perdóname. ¿Hablas en serio? Pero qué pensamiento tan increíble que he escuchado. Dices que yo... ¡Yo destruí a mi familia! El hecho de que es imposible vivir contigo. No entiendo cómo Irina lo soportó tantos años. Sí. Yo le hice de todo a mi esposa y ella soportó. Soportó su auto, soportó su casa. Mira, hasta ayudé a mi hermano toda su vida. Y no le gusta. ¿Cuántos descubrimientos maravillosos nos prepara el espíritu de la iluminación? Demonios, lo olvidé. La experiencia es que... Hijo de errores. ¡Hijo de errores! Víctor, perdóname. Perdóname. Es todo. Feliz cumpleaños. ¿A dónde se fueron? Hermano, vamos a tomar aire fresco, ¿sí? Sí. Vamos a cantar. Yo también quiero. Vamos a cantar. Oye, ya deja de llamar. Nos vemos en media hora. ¡Horra! ¿Qué me toqué? ¿Y cómo viven los cuatro juntos en el mismo apartamento? Es fácil. El apartamento es grande. Y la casa ha sido incómoda últimamente. Es mejor que con un tipo extraño. No es un tipo, es el novio de mamá. Ni siquiera se ha divorciado de tu padre. ¿Cuál es la diferencia? Los míos también están a punto de divorciarse. ¿Y con quién quieres quedarte? ¿Con tu mamá o tu papá? La verdad, no me importa. Lo principal es que no me toquen y no se metan en mi vida. La, 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 la. La, 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 la. Papá cantaba bien. No lo mates. No es necesario. Déjalo que le chupe la sangre a Irina. Bueno, no digas eso. Sí, sí, sí. Yo te amo. Entiendo. Tú con la voz de cada ave. Y yo como un tenor, como Gabriel Shaw. Igual a Gabriel Shaw. Así no va. Así, así. Así no va. Así. Ay, Dios. Y tiene un auto que hace así. Entónate, ¿quieres? Si quieres que cansemos juntos. La, 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 la. La, la, la. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Estás loco, Liopkin? ¿Estás loco o qué? Me llamas tres veces cuando estoy en casa con mi esposo. Es que solo pedí un deseo. Si sales a verme, entonces todo estará bien. Es el cumpleaños de mi esposo. Estoy sentada en la mesa con él y tú me llamas. ¿No encontraste otro momento? No pude. Quiero preguntarte, ¿vas a seguir viviendo así durante mucho tiempo? ¿Así cómo? ¡Así mismo, Dasha! ¡No grites! Mintiendo a todos, mintiéndote a ti misma, a tu esposo, a tu hijo. Y luego lamentar no permitirte una vida con el hombre que amas. ¿A quién amo? ¿A ti o a quién? Sí, a mí. Dasha, escúchame. ¡No estoy! ¡Estás loco! Quiero estar contigo. ¿Los vecinos pueden...? ¡Casémonos! ¿Te volviste loco? Tendremos a nuestros propios hijos. ¡Estás de mente! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, Dios mío, qué desastre! ¿Por qué tú? Yo tenía una relación normal. ¿Por qué lo arruinaste? ¿Crees que es una relación normal? Sí, creo que esta es una relación normal. Dasha. Bien. De acuerdo. Dame tiempo para pensarlo, ¿está bien? De acuerdo. Yo aposto. Por favor, sube al auto ahora y vete. Tengo que irme, te lo suplico. Sube al auto, sube. Yo... Ya, ya, ya. Vete, vete. No vengas más aquí, por favor. Sí, lo entiendo. Ya, ya, vete. Rápido. Hola. Soy Igor. ¿Puedo visitarlo? ¿Sí? ¿Ahora mismo? Gracias. Angelina, una pregunta. ¿Por qué no me quiere? No me quiere. Desde la primera vez que nos vimos, no le guste. ¿Por qué? Igor, la pregunta, discúlpenme, es tonta. Una persona está obligada a querer a alguien. Y si la quiere, a veces ella misma no entiende por qué. Evade la respuesta. Yo sé por qué. ¿Y? Yo vine... tan guapo, fuerte, joven, y eso sí, también muy rico. Y ustedes vivían, por decirlo suavemente, en la pobreza. ¿Y ahora continúan igual? Y lo más importante es que aman su pobreza y le desean lo mismo a su hija. Y yo la tomé y la llevé a otra vida que ustedes nunca podrían haberle ofrecido. Es una tontería todo esto, una tontería. Y si quieres saber la verdad, entonces, ¿cómo puedes amar a una persona? Si tú mismo no amas a nadie. No amo. ¿Y por qué debería amar? Explíjeme, a usted, por ejemplo. Por ser la mamá de mi esposa, eso es una idiotez. Sí, yo y... y a mis hijos. Se gastó todo en su hija. Yo la... respeto. Porque decir amo ya es peligroso, como puede ver. ¿Qué ha sucedido? ¿Me lo puedes explicar? Yo mismo no sé qué pasó. No. 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 ¡Bravo! Vamos. ¡Rápido! ¡Papá! ¡Papá! ¡Deportistas, qué diablos! ¡Diablos! ¡Papá! 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 ¡Deportistas! ¡Papá! 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 ¡OOOOOOohb! ¡Ayúdenme! Vamos a entrar, vamos a entrar. Esto ya es liberado. ¡Gracias! Dígame cuánto tiempo estar inconsciente, nadie lo sabe, a veces la gente se queda así durante años, algunas veces despiertan al día siguiente, ¿puede oírnos? Creo que no, ¿y cómo está? Igual, entremos, ¿cómo estás? Todo está bien, deberías dormir un poco, no es nada, estoy bien. Ve a casa, Irina. Sí, voy a ir un rato. ¿Qué esperas? Ve. ¿Y qué? ¿Está mal? No recupera la conciencia, los médicos no se atreven a dar diagrama, el diagnóstico. Irina, no era mi intención que esto sucediera. Andrei, ¿qué dices? ¿De qué estás hablando? Es su culpa, ¿qué podrías haber hecho en esta situación? Solo quiero que lo sepas. Lo sé, no lo dudes, ni te tortures. Llévame a casa, quiero dormir, estoy cansada. ¡Gracias! 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 Capítulo 12 ¿Y por qué Irina Yurievna no está aquí? ¿Acaso usted no sabe que su marido tuvo un accidente? Pero no lo tuvo ella, ¿verdad? Aún así el trabajo tiene que hacerse. Yo lo hago. Y usted puede ir a su oficina, allí estará más cómoda. Gracias, ¿puedo retirarme? Vaya. Me gustaría recomendarle un sándwich de queso y tomate. Deme dos sándwiches, por favor. Bueno. ¿Ya están almorzando? Hola. Hola. ¿Le gustaría visitar nuestro restaurante? ¿Sería un placer? Por favor. Pase. Así que para mí, por favor. La misma tostada con tomate que tiene el joven. Bien. Dos sándwiches más. Sí, sí. André, ¿no llamaron del hospital? Llamé a la tía Dasha, todo está bien. ¿Papá va a morir? Nadie va a morir. Pido a todos los camareros que nos acompañen en la mesa. ¿Y el chef? Si no les importa. Sí, claro. Buen provecho. Gracias. Macbeth no cree en las cosas malas, es pequeño. Pero Masha, por supuesto, está preocupada. Para ella, su padre siempre ha sido una especie de fuerza aplastante. Siempre estaba entrenándola, enseñándola. Irene, después de todo, él es su padre, solo él. Nadie puede reemplazarlo, yo no puedo. Sí, sí, sí. Que Dios le dé buena salud y cien años de vida. Ya sabes. Francamente. Es la primera vez en muchos años que me siento tranquila. Es horrible, es horrible. Pero así es. Habitación número 3. Pero también nos miramos a los pieses. Si, de verdad. Si, de verdad. Venerable. ¿Quiénes? ¿Sí? Entiendo. Gracias. Despertó. Su ritmo cardíaco es estable, su presión arterial es normal, se recuperará pronto. Llegó mi esposa. Pero no se esfuerce demasiado. No se preocupe, no voy a morir. Ven acá. Siéntate. No te vayas. Yo he estado en algún lugar y me desperté diferente. Estoy cansado. Ya no puedo luchar contra ti. Yo admito que te hayas enamorado de otra persona. Al fin y al cabo, tienes derecho, lo superaremos. Quieres estar con tus hijos, también es tu derecho. Lo entiendo. Lo superaremos. La vida es una y la vida de cada uno es aparte. Nadie tiene derecho a reclamar la vida de otro. Eres libre, pero no me dejes ahora. Está bien, me quedaré. Gracias. 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 Hola. Te llama como si supiera que estás aquí. Y lo estoy. Siempre estoy aquí. Soporte esto. Usted es una mujer valiente. Hola. Entonces, ¿cómo está? Mejor que nunca. Usted ha tenido mucha suerte, Igor Semionovich. Dios me quiere aquí por ahora. Porque di muchas vueltas. Y solo me golpeé el pecho y me rompí un ligamento en la pierna. Ni una fractura. Ya hablé y llegué a un acuerdo con el médico de guardia al despertarme. Nadie conocerá el diagnóstico y me darán de alta en diez días. Oye, ¿cómo está Irina? ¿Dónde y con quién? Con los niños. Y ese está siempre con ella. Desgraciado, maldito. Estoy harto de él. Silencio, tranquilo. No debe preocuparse. Solo en la morgue uno no se preocupa, Boris. Estoy harto de él. ¿Llevas mucho aquí? Sí. ¿Tienes hambre? Sí, mucha. Adelante. Aquí tienes. Está delicioso. Gracias. Aunque... Aquí hay un bufete. Devuélvemelo entonces. Despertó tan diferente. Como si se hubiera convertido en otra persona al despertar. Lo perdonó todo. Lo entiende todo. Dijo que cuando se recupere, yo seré libre. ¿Le creíste? Tenemos que limpiar nuestra reputación. ¿Hiciste algo al respecto? Sí. Por supuesto. Eso es lo que pensé. Escucha con atención. Cherpakov nos delató y pensó que me lo tragaría. No. Ahora te abrirás paso para verlo con cualquier pretexto y le dirás esto. Ven. Adelante. En definitiva, la noticia es triste. Igor Seminovich está por morir. Y usted sabe qué tipo de pensamiento le viene a una persona antes de fallecer. ¿Qué quieres decir con lo sé? No voy a morir todavía. Lo siento. Me expresé mal. Son los nervios. Él dice... Quiero que me castiguen. Que remordimiento suicida. Lo quiere hacer público. ¿Esto? Sí, pero hay solo una pequeña parte aquí. Él tiene la principal. Mi punto es, solo para que lo entienda bien, que todo esto es bastante serio. Yo intenté hacerle cambiar de opinión. Sí, eso afectará a mucha gente. Él está en un estado delirante. Dice, no puedo quedarme callado. Sé demasiado. La patria se está muriendo. Ya estamos arruinando todo. Vaya. Recordó a la patria. Muy bien. ¿Y si cerramos el caso? ¿Se calmarán? Supongo que sí. Me parece que eso es lo que le crea la psicosis. Dice, no quiero morir bajo investigación. Lo diré todo yo mismo. Y si no hay investigación, no habrá de qué hablar. Bueno. Ya se nos ocurrirá algo. Lástima de Igor. Es una pena. Debe estar sufriendo. Pero en los países civilizados a las personas enfermas como ese les alivia el sufrimiento. Pues se les abre un grifo y ya eso es todo. Bueno, eso es en los países civilizados. Es costumbre para nosotros no impedir que una persona sufra. Hasta luego. Sí, sí, hasta luego. respecto a Panagui, ¿has contactado con el hospital? ¿Y qué dicen? en realidad está por morir. Te pido que en mi nombre le envíes pues qué es lo que llevan a los hospitales. Sí, eso. Flores, frutas. Ve. ¿Qué estás leyendo? ¿Ana Karenina? ¿Te imaginas que habría sido para todos si no se hubiera puesto ella delante del tren, sino el propio Karenín? ¿Qué giro de la trama? Habla conmigo. ¿Cómo te sientes? Sobre eso no. ¿Entonces? Ahora vuelvo. ¿Qué le preocupa? Nada. Acérquese a la ventana. ¿Puede ver a mi esposa desde ahí? Sí. ¿Qué hace? Se acercó a un hombre. ¿Qué hacen? Charlan y suben a un vehículo. Muchas gracias. ¿Necesita algo más? No. 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 ¿Por qué me sigues todo el tiempo? ¿Qué demonios quieres de mí? Dasha, cariño. ¿Por qué me haces esto? En realidad te estoy esperando. Te amo. Te echo de menos. Estoy loco por ti. Pienso en ti todo el tiempo. Como un chico de 17. ¿Sabes? También había un chico que estuvo pensando en una chica durante mucho tiempo y la extrañó mucho. Entonces ellos se encontraron, se tomaron de las manos y otro chico casi muere por eso y tal vez aún lo haga. ¿Te gusta esa historia? ¿Te parece interesante? No hay necesidad de comparar. ¿Por qué hablas sobre las cosas malas? Piensa en todo lo bueno que podríamos tener juntos. Ellos también iban muy en serio. Yo también lo tengo todo en serio. Tengo... Tengo un hijo. ¿Entiendes? Tengo una familia después de todo. Tengo un marido que por cierto amo. Quiero que... Quiero que seas feliz conmigo. ¿Lo entiendes? Feliz. Vayámonos los tres juntos. Tú, yo, Estiopa. Vámonos a Delhi. Tú querías ir a la India. Vámonos tú y yo. Iremos de paseo al Taj Mahal. Montaremos en elefantes. Vámonos, Dasha. Sea honesta. ¿Tienes miedo? Dasha. Dasha. Irina después de todo se atrevió a volar lejos de su jaula dorada. ¿Tú no tienes agallas? Dasha. ¡Suéltame! Por favor, vete. Te lo estoy pidiendo. Vete de aquí. Vete. No me siento bien. Vete. 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 Sabes, acabo de darme cuenta que tú no necesitas esto. No me siento bien. Dasha. Me siento. No me siento. Bye. Buenas tardes. ¡Vete. ¿Qué pasa? Nada, te extraño. Escuché que tu amor volvió con su familia. Temporalmente, mientras está enfermo. Claro. ¿Aún no te has dado cuenta de que todo esto va a continuar así? Comparemos cómo iba tu vida cuando estabas conmigo. Y te diré, tu vida era excelente. Excelente trabajo, excelente sexo, muy buen estado de ánimo. ¿Y ahora qué? Tienes problemas por todos lados. Casi consigues que te maten y lo harán. ¿No entiendes que la gente así nunca va a parar? Contéstame una pregunta. ¿Con quién estabas mejor? ¿Con ella o conmigo? Con ella, porque la amo mucho. Suerte con eso. No te estoy hablando de quién ama a quién, sino quién no ama. Explícame, ¿para qué un amor así? Si solo te va a traer problemas. ¿Qué quieres, Nastia? ¿Quieres que me case contigo? ¿No contigo, sino con tu padre tan influyente? ¿Para que viva contigo sin amor y nos acostemos sin amor? ¿Qué? Nastia. Ya déjame ir. Hazlo por ti. Necesitas amarte. Siente pena por ti mismo. Porque todo esto no va a terminar bien, ¿me oyes? ¡Esto no va a terminar bien! ¡Víctor! Me transportan como a un calabacín. ¿Vamos? Tenía muchas ganas de verlos a todos juntos. Cuando estaba en el hospital, pensé mucho. Por ejemplo, sobre el hecho de que he estado trabajando toda mi vida y no me preocupaba por la gente que me rodea. Y ustedes son mis seres más cercanos. Mis queridos miembros de la familia. Usted, Angelina Ivanovna, Yuri Petrovich, mi hermano, Dasha. ¿Y yo? Tú, Boris. Por cierto, esta persona genial hizo que el caso que se presentó contra mí... Que se falsificó. Exactamente, sí. De todos modos, el caso está cerrado. Así que tengo muchas razones desde el fondo de mi corazón para agradecer a todos por su apoyo y por estar ahí todo este tiempo. Las palabras más importantes de agradecimiento se las quiero dedicar a mi esposa. Mis respetos para ti. Acepta mi reverencia. Ella me volvió a la vida. Igor, no exagere. Siento que ahora está comenzando una nueva vida. Y yo estoy dispuesto a aceptar todo lo que sea necesario para que seamos felices en esta nueva vida. Hablando sinceramente para que todos puedan quererse. ¿Madvei? ¿Oh? ¿No estás en contra? No estamos en contra. Pero no todo depende de mí ahora, sino también de ti. Irina, pasamos una prueba difícil. Cometimos muchos errores. Pero la vida... La vida es así. La vida continúa. Madvei, Masha, váyanse a la cama. Aún es temprano. No se vayan. No tenemos secretos con ellos. Has hablado delante de todos. Yo también hablaré. Para recordarte lo que me prometiste. Me prometiste... Que cuando tú salieras del hospital, yo sería libre. Sí, de decidir todo por ti misma. Solo te pido que, por ahora... Bueno. Bueno, mi querida mamá, papá, mi querido hermano, mi amiga y mis hijos, Masha y Madvei. Lo que trato de decir es que vivir y no mentir es muy difícil. Si una persona miente. Se echa a perder. Se muere. Todo el mundo a su alrededor. Ve esta mentira. Ellos comenzarán a pensar que ella es algo normal. Y así también empezarán a mentir. Legalmente, hablando, Irina Yurievna no tiene intención de renunciar a su divorcio. ¿Cuál es el punto aquí, Boris? Hablemos como personas normales. No voy a cancelar el divorcio. Mejor nos vamos a dormir. Siéntense. Y escuchen. Su padre es malo, ¿verdad? ¿Y qué madre tan maravillosa tienen, no? Igor. ¿Igor qué? Oye, dime, ¿no crees que te estás pasando? Escúchame, niño idiota. Mis cartas ya están a la vista de todos y se los voy a decir directamente. O vivimos como gente normal, o no tendrás ni casa, ni familia y tampoco hijos. ¡Tú eliges! Suéltame. Hija, te lo dije en aquel entonces. No vayas a casarte con ese cocodrilo. Se pasará toda la vida comiéndote. Si te quedas con él, se vengará todos los días de ti. Agarra a los niños y corre. Vete de aquí. Vete. ¡Cállate, imbécil! No tienes derecho de hablar. ¡No te crees que eres! Ya una vez me engañaste y te los llevaste. Ahora no podrás hacerlo. Estamos aquí después de todo. Si no estuvieran, ¡a dormir! Y si no es por las buenas, será por las malas. Lo siento, pero sería mejor que ustedes se fueran. ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Qué pasa? ¿Estás mareada? No, no es eso, Víctor. Nunca me mareo en el auto. ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Ha pasado algo? Estoy embarazada. Dasha, mi amor, eso es genial. Es lo que querías, ¿no, Dasha? Deberías estar contenta. Deberías estar muy contenta. ¡Dasha! No estoy embarazada de ti, Víctor. Cuando una persona miente, todo se acaba. ¿De quién es, de tu abogado? ¿De quién es, de tu abogado? Víctor, nunca escuchas nada. ¿Alguien lo sabe? ¿Se lo has dicho a alguien? ¡No! Perdóname, Víctor. Lo siento. Eso es bueno. Mira, no se lo digas a nadie. Perdóname. Dime qué debo hacer. ¿Cómo voy a poder seguir viviendo, Víctor? Yo te amo. Irina, por favor, cuéntame lo que estaba soñando. Le tengo miedo a Palaguin. Él quiere quitarme a mis hijos. Palaguin ahora es una figura dudosa. Está claro que se ha alebrado temporalmente, pero su reputación sigue dañada. Él es el que debería tener miedo y no tú. En lo que respecta a tus hijos, créeme, ningún tribunal le va a dar la patria potestad. No debes tener miedo. Tengo miedo de perderte. A mí. Lo siento, dije una tontería. No me gusta el frío. De lo contrario, viviría aquí todo el año. Así que adiós, aire fresco. Oigan, amigos, beban té caliente o terminarán congelados. Iré a trabajar un poco. ¿Madre? ¿Masha? Les hablo como adultos. La situación es sencilla. O se quedan aquí o se van para allá. O conmigo o con su madre. Mejor con los dos. Aún no has entendido. ¿Qué es eso? Madre? Escucha. Su mamá quiere llevarlos lejos a vivir con el hombre que ella quiere estar. Esa es la opción de ella. Esa es la opción de ella. Y la opción de tu papá consiste en que ustedes se queden aquí y mamá los visite. Hagámoslo sencillo, Masha. Digamos que te pregunten en la corte y pueden hacerlo. ¿Con quién te gustaría quedarte? Dinos, ¿qué vas a responder? No responderé nada. Masha. Masha, no puedes hacer eso. Si no, otros decidirán por ti. ¿Y no es así? ¿Realmente tengo alguna opción? Tienes razón. No hay opción. Te lo explicaré ahora. Elegir a mamá y a un extraño es algo peligroso. ¿Lo entiendes? Ahora son más importantes el uno para el otro que tú para ella. Y tú lo eres todo para papá. Masha, ven con nosotros. Creo que podemos hacer que esto funcione. Leo todo esto y me doy cuenta que legalmente tengo muchos derechos. Todo depende de cómo darle la vuelta. Veo cláusulas, notas de todo tipo. Algo que no entiendo. ¿Qué argumentos pueden presentar ellos para quitarme a mis hijos? Los argumentos son simples. Contactos y dinero. ¿Todo es tan sencillo realmente? Amor, parece que naciste ayer. No dejaré que te pase nada. Mejor conversemos de lo que realmente podemos hacer. Habrá todo tipo de testigos ahí. Para declarar, hablar, creo que no sería una mala idea verme con alguno de ellos de antemano. Hola, soy el abogado Leopkin. ¿Puedo hablar con usted? Sé que le están obligando a ir a los tribunales para ser testigo. Nadie me obliga a hacerlo. Yo misma he dicho la verdad una vez en la televisión y la diré de nuevo. No, eso no es cierto. La verdad está en los hechos, Nina. Por ejemplo, Igor Seminovich le paga 60 mil rublos y es un hecho. Y usted envía 100 mil rublos todos los meses a sus padres porque tiene una casa en construcción. ¿Pero cómo? Es mi dinero. Además, tengo otro trabajo. ¿Dónde? Igor Seminovich, ¿lo sabe? Usted lleva negocios con el personal de reparación y con los servicios públicos. Siempre se trata de dinero real. Usted ha presentado cuentas, pero podría haberse equivocado. No me he equivocado en nada. Escucho chismes en todas partes. Espere. Eso no es todo. Tengo aquí copias de las facturas y las transferencias que usted ha hecho. Usted era quien hacía las transferencias a Tambo. Eso es algo sagrado y esto es lo que se enviaba a usted misma. ¿Qué quiere de mí? Para mí nada. Pero creo que debería irse. Incluso si su empleador la perdona, se podrían iniciar un caso aparte de él si usted se queda aquí. Música ¿Qué pasa, Nina? Igor Samyanovich. Ni siquiera llamé, lo siento. Mis padres, mi padre se enfermó y mi madre también. Tengo que ir a verlos. ¿Qué le dijo Gabriushchev? ¿Qué papeles demostró? Hablando honestamente, mi padre se muere y se necesita mucho dinero para el tratamiento. Y si soy culpable, máteme por eso. ¿Y lo que he estado haciendo por usted? ¿Eso no vale nada? ¿Eso también debo contárselo al tribunal? ¿Cómo por órdenes de usted he estado siguiendo a su esposa? No es necesario. De todos modos, tiene razón. Usted no va a vivir con ella cuando regrese. Ella nunca volverá con usted, señor. ¿O acaso no lo entiende? Váyase. Adiós. ¿Qué pasa, Irina? Dejo libre el apartamento de servicio. Ya estoy despedida. Tuve que despedirte, pero te pido que no me dejes, Irina. Te lo pido. Te lo ruego. No me dejes. Tan solo el olor de tu cabello me vuelve loco. Estoy dispuesto a dejar todo. A mi esposa, a mi carrera, todo por ti. Quiero tener hijos contigo, Irina. Escúchame, por favor, escúchame. André. 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 Tengo miedo. Igor Semyonovich, el hecho de que a partir de ahora usted esté limpio como un ángel resultó muy conveniente para nosotros. En nuestros tribunales miran hacia arriba y a usted lo consideran como un ángel en el cielo, entonces lo consideran como un ángel. Dejemos de lado los ángeles y los querubines, que tú y yo no vamos a poder llegar hasta allá. ¿Quién puede saber? Optimista. Miremos un poco hacia adelante. Ganaremos el juicio, ¿no? Eso se entiende. Luego apelarán, ¿verdad? Sí. Después otro juicio y apelación. Y así seguirá el resto de la vida. Pues eso es indeseable. Indeseable. ¿Y en dónde empezó todo esto? Érase una vez en un reino mágico, una tal Irina Yurievna que conoció a... Exacto, Irina Yurievna conoció a... Y ahí comenzó todo. Mientras ese imbécil siga orbitando a su alrededor, tú y yo no llegaremos a ninguna parte. ¿Verdad? Pues sí. Hay que tomar... una decisión radical... respecto a él. ¿Qué pasa? ¿Tus palmas sudan de nuevo? Si lo entiendo bien, ¿usted quiere...? Sí, claro. ¿Por qué no lo harías? Ponte en contacto con personas con las que hemos trabajado y... tú lo sabes. Ponte a trabajar. Ya son otros tiempos. Yo creo que... ¿Y quién lo dice? ¿Está en los diarios? ¿Mienten en la televisión? Los tiempos Boris son los mismos. Y tú lo sabes muy bien. Tómate en esto. Ya camino mejor. A ver, por favor. Sé la dueña de esta casa para siempre. Lo haré. No desempaques. Vendré y lo arreglaré. Ah. ¿Te vas? Veré a los niños. El juicio es pronto y es difícil para ellos. No quiero dejarlos con él. ¿Sabes? Ah, espera. Yo le prometí a Matvey un auto con motor a gasolina. ¿Puedes llevárselo, por favor, y regalárselo? No. ¿Ah? Será mejor que lo hagas tú mismo. Bien. Andrei. Eh. Masha, estaré ahí. Estaré ahí pronto. ¿Puedo sentarme aquí? Sí, por favor. Disculpe, ¿no dejé mi teléfono ahí? Sí, Irina. Buenos días. ¿Usted conoce a Irina Palagina? ¿Quién es usted? Oiga, ¿por qué me llama desde su teléfono? Tuvo un accidente de tránsito. ¿Qué accidente? Su estado es muy grave. Venga. Dígame dónde se encuentra. Está en el hospital regional. Entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes de su teléfono. Cuidado. ¡Gracias! 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 Es un hombre normal. ¿Hombre normal es tu puntuación más alta? La más alta es cuando digo genial. Y en la mayoría de los casos es normal. Mamá, te están llamando. ¿Hola? ¿Sí? ¡Gracias! 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 Vámonos. 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 Hola. ¿Ordenaron muebles para niños? ¿Dónde los pongo? Gracias. Gracias. Comienzan las audiencias respecto al caso sobre la restricción de la patria potestad de acuerdo con los artículos 73, 74, 75 del Código Civil de la Federación Rusa en relación a Palagin Ayrina Yuryevna en base a la demanda presentada por Palagin Igor Semyonovich. Hemos llevado a cabo una revisión exhaustiva e imparcial de las condiciones de vivienda de Igor Semyonovich Palagin. Bueno, ¿ha realizado esta revisión en relación a Irina Yuryevna Palagin? Sí, por supuesto, pero... Yo como médico con muchos años de experiencia... La situación es realmente complicada. ¿Cómo es posible eso? ¡Alejar a los nildos de sus padres! ¡Silencio! Si es necesario, yo mismo ayudaré a criar a los niños. Igual de locos. Una cosa de familia. Lo que realmente hay que señalar es que Palagin es un asesino. ¡Él fue quien mató a Andrey! ¿Quiere hacer una declaración al respecto? ¡Es un asesino! ¡No es humano! ¡Es un monstruo! ¡Silencio! ¡Tú eres el culpable! ¡Asesino! Todos ustedes se han vuelto locos. En nombre de la Federación Rusa, se pronunciará la decisión del tribunal, guiándose por las declaraciones de los testigos, los informes de los expertos y las valoraciones de los representantes de las autoridades tutelares y de protección social. El tribunal consideró que la solicitud expuesta en la demanda de Palagin se levanta la sesión. ¡Silencio! 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 Gracias por ver el video